Tu cerebro en el porno. La pornografía en Internet y la ciencia emergente de la adicción. Gary Wilson. Edición revisada y actualizada. El autor. Gary Wilson enseñó durante años patología, anatomía y fisiología humana, y lleva mucho tiempo interesado en la neuroquímica de la adicción, el apareamiento y la vinculación. En 2015, la Sociedad para el Avance de la Salud Sexual concedió a Wilson su premio a los medios de comunicación por sus destacadas contribuciones a los medios de comunicación y a la educación pública sobre la adicción a la pornografía. Wilson presentó en 2012 la charla TEDx, titulada The Great Porn Experiment, el gran experimento del porno, que ha sido vista más de 9 millones de veces y traducida a 18 idiomas. Es el anfitrión del sitio web, Your Brain on Porn, Tu cerebro en el porno, creado para quienes buscan entender y revertir el uso compulsivo de porno. En 2016, Wilson fue coautor de un artículo académico con siete médicos de la Marina de los Estados Unidos, titulado, ¿La pornografía en Internet está causando disfunciones sexuales?, una revisión con informes clínicos, y otro artículo en una revista, titulado, Eliminar el uso crónico de la pornografía en Internet para revelar sus efectos. Él dona las ganancias de este libro a una organización benéfica registrada, que tiene como objetivo crear conciencia sobre los efectos imprecedentes de la pornografía en Internet. Para Amasquilier, cuyo altruismo y previsión hicieron posible el diálogo abierto que sigue alimentando las recuperaciones por miles. Prólogo La primera edición de este libro, se terminó unos meses después de que se publicaran, los primeros estudios de escáner cerebral sobre los usuarios de porno en Internet. Desde entonces, los científicos han descubierto tanto sobre los efectos del porno en el cerebro, y en otros aspectos, que ya es necesaria una nueva edición. Resumiré estos nuevos avances antes de referirme a otras novedades interesantes. Primero, un breve vistazo al pasado. A finales de 2010, creé mi sitio web, www.yourbrainonporn.com. Además del Dr. Norman Deutsch en su libro, The Brain That Changes Itself, el cerebro que se cambia a sí mismo, yo era prácticamente el único que aplicaba los principios y descubrimientos de la neuroplasticidad a la difícil situación de los usuarios de porno en Internet. Resulta que la adicción es una forma de aprendizaje patológico, al igual que el condicionamiento sexual inducido por el porno, y los cerebros pueden cambiar. A través de la experimentación, muchos usuarios de porno con síntomas graves, encontraron esta información reconfortante y útil para resolver sus disfunciones sexuales inducidas por el porno, la transformación de los gustos sexuales, y los síntomas de la adicción. Este último, incluye, la incapacidad de dejarlo, a pesar de las consecuencias negativas, los síntomas de abstinencia, y la angustiosa escalada hacia material más extremo, conocida como, tolerancia. En mi sitio web, y en la primera edición de este libro, señalé a los pacientes los cientos de estudios existentes que confirman los cambios cerebrales, consistentes con el modelo de adicción, en los adictos a los juegos de azar, a la comida y a Internet. Si hacer clic en Facebook o jugar a las máquinas tragaperras puede conducir a cambios cerebrales relacionados con la adicción, entonces ver y masturbarse con porno novedoso en streaming, ciertamente podría hacerlo. Además de las inferencias razonables extraídas de la investigación existente sobre la adicción, me basé en gran medida en anécdotas de hombres, principalmente. Lo hice, en parte, debido a la escasez de investigaciones neurológicas, o de otro tipo, sobre los usuarios de porno en Internet. La mayoría de las historias de estos hombres siguen estando en esta edición, aunque habría sido posible sustituirlas todas por historias similares que se siguen compartiendo en los foros de recuperación hoy en día. Conservo los autoinformes, porque siguen siendo una de las pruebas más informativas de los efectos potenciales del porno en Internet. ¿Qué es lo que cambia ahora? En los últimos tres años, los investigadores han publicado múltiples estudios sobre usuarios de porno en Internet, que apoyan el modelo de adicción. Algunos de los hallazgos también ayudan a explicar algunos de los síntomas de los usuarios de porno no adictos, como los problemas sexuales y la transformación de los gustos sexuales. Nos referiremos a esta nueva investigación con más detalle en los capítulos correspondientes. Pero permíteme exponer una visión general en este punto. Esta nueva investigación incluye unos 37 estudios neurológicos sobre usuarios de porno, así como 12 nuevas revisiones de la literatura, todas ellas realizadas por algunos de los mejores neurocientíficos del mundo. También hay unos 15 estudios que revelan una escalada del consumo de porno o la habituación al mismo, un signo de tolerancia y de adicción. Entre ellos, se pueden encontrar evidencias, tanto de tolerancia como de síntomas de abstinencia. Con respecto a los problemas sexuales inducidos por el porno, actualmente hay 23 estudios que relacionan el consumo del porno y la adicción al porno, con problemas sexuales y una menor excitación ante los estímulos sexuales. En cuatro de estos artículos científicos, también hay evidencia de causalidad, porque los hombres curaron los problemas al eliminar el consumo de porno. Además, más de 50 estudios actualmente relacionan el consumo de porno con una menor satisfacción sexual y en las relaciones. Asimismo, unos 40 estudios vinculan el consumo de porno con una peor función cognitiva y problemas de salud mental. El uso del porno en Internet se reconoce, actualmente, como un culpable plausible de muchos de los tipos de problemas informados en los foros de recuperación del porno. Dicho esto, la cuestión de qué camino sigue la causalidad aún no se ha establecido, a satisfacción de algunos científicos. Como dice el refrán, se necesita más investigación. Por supuesto, los manuales de diagnóstico no pueden esperar indefinidamente cuando los pacientes están sufriendo. En 2013, el Manual de Diagnóstico y Estadística se estancó en añadir un diagnóstico específico para la adicción al porno en Internet, señalando la escasez de investigación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha actualizado su posición en su nuevo Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE. La CIE 11 incluye un diagnóstico para el Trastorno de la Conducta Sexual Compulsiva. Es adecuado para diagnosticar a quienes luchan contra la pornografía y promoverá la investigación y la educación profesional respecto a los efectos de la pornografía. Desde la primera edición de este libro, he sido coautor de dos artículos académicos sobre el tema del porno en Internet. Ambos pueden leerse íntegramente en Internet. El primero, ¿la pornografía en Internet está causando disfunciones sexuales? Una revisión con informes clínicos fue escrito con siete médicos de la Marina estadounidense. En él, se describe el aumento sin precedentes de las disfunciones sexuales en hombres menores de 40 años y se analizan las posibles causas subyacentes. El segundo, eliminar el uso crónico de la pornografía en Internet para revelar sus efectos, fue escrito a petición de los editores de una revista académica turca sobre adicciones, a raíz de una charla que di en una conferencia internacional en Estambul sobre la adicción a Internet. Es evidente que otras culturas están preocupadas por los posibles efectos del porno. Una prueba más de la preocupación internacional llegó en forma de una invitación para hablar sobre el porno en Internet y las disfunciones sexuales, en una gran reunión de urólogos latinoamericanos y otros profesionales de clínicas de salud sexual masculina de toda la región. Los urólogos están observando un preocupante descenso en la edad media de sus pacientes y están explorando todas las causas plausibles. Las estadísticas sobre el uso del porno por parte de los jóvenes por fin se ajustan a la realidad. El informe, que se titula El uso de pornografía por parte de los jóvenes australianos y su relación con las conductas sexuales de riesgo, indica que el 100% de los hombres jóvenes de 15 a 29 años han visto porno y el 82% de las mujeres jóvenes. Además, la edad de la primera visualización ha seguido disminuyendo, ya que el 69% de los hombres y el 23% de las mujeres vieron porno por primera vez a los 13 años o menos. Varios países piden que se investigue más sobre los efectos del porno. Un puñado de estados de Estados Unidos han aprobado resoluciones que declaran el consumo de porno en Internet como una crisis de salud pública y piden que se tomen más medidas. También, se ha empezado a exigir, en el Reino Unido, una verificación independiente de la edad para entrar en los sitios porno. Estos acontecimientos han aumentado la visibilidad de los daños potenciales del porno y han elevado el volumen del debate. Espero que esta edición actualizada ayude a responder preguntas y proporciona información útil para este debate en curso. Gary Wilson, Agosto de 2017 Introducción Considero más valiente al que vence sus deseos que al que vence a sus enemigos, porque la victoria más difícil es sobre uno mismo. Aristóteles Es posible que estés escuchando este libro, porque tienes curiosidad por saber por qué cientos de miles de usuarios de porno en todo el mundo están experimentando con dejarlo. Pero lo más probable es que lo estés escuchando porque estás interactuando con material pornográfico de una manera que te resulta preocupante. Tal vez hayas pasado más tiempo de lo que quisieras en Internet buscando material gráfico, a pesar de haber tomado la decisión de reducirlo. Tal vez te resulte difícil alcanzar el clímax durante las relaciones sexuales, o estés afectado por erecciones poco consistentes para las que tu médico no encuentra ninguna causa orgánica. Tal vez estés notando que las parejas reales simplemente no te excitan, mientras las mujeres u hombres digitales te atraen constantemente. Tal vez hayas escalado a material fetichista que encuentras perturbador, o que no está alineado con tus valores, o, incluso, con tu orientación sexual. Si eres como los miles de personas que se han dado cuenta de que tienen un problema, probablemente te haya llevado un tiempo relacionar tus problemas con el consumo de porno. Es posible que hayas pensado que estabas luchando con algún otro trastorno. Quizás pensaste que habías desarrollado una depresión, o ansiedad social desacostumbrada, o, como temía un hombre, demencia prematura. O tal vez creías que tenías niveles bajos de testosterona, o simplemente estabas envejeciendo. Puede que, incluso, es posible que un médico bien intencionado te haya recetado medicamentos. Quizás tu médico te aseguró que estabas equivocado al preocuparte por el uso de la pornografía. Hay muchas voces autorizadas que te dirán que el interés por las imágenes gráficas es perfectamente normal, y que, por lo tanto, el porno en Internet es inofensivo. Si bien, la primera afirmación es cierta, la segunda, como veremos, no lo es. Aunque no todos los usuarios de porno desarrollan problemas, algunos lo hacen. Por el momento, la cultura dominante tiende a asumir que el uso de pornografía no puede causar síntomas graves. Y, como las críticas de alto alcance a la pornografía suelen provenir de organizaciones religiosas y socialmente conservadoras, es fácil que las personas de mentalidad liberal las descarten sin examinarlas. Pero, durante los últimos nueve años, he estado prestando atención a lo que dice la gente sobre sus experiencias con la pornografía. Durante más tiempo aún, he estado estudiando lo que los científicos están aprendiendo sobre cómo funciona nuestro cerebro. Estoy aquí para decirte que no se trata de liberales y conservadores. No se trata de vergüenza religiosa o libertad sexual. Se trata de la naturaleza de nuestros cerebros, y de cómo responden a las señales de un entorno radicalmente cambiado. Se trata de los efectos del consumo excesivo y crónico de la novedad sexual, entregado bajo demanda a un ritmo interminable. Se trata del acceso de los jóvenes a videos hardcore en streaming sin límites, un fenómeno que avanza tan rápido que los investigadores no han podido mantenerse al día. Por ejemplo, un estudio realizado en 2008, informó de que el 14.4% de los chicos habían estado expuestos al porno antes de los 13 años. Cuando se recopilaron las estadísticas en 2011, la exposición temprana había aumentado al 48.7%. Un estudio transversal de 2017 sobre australianos de entre 15 a 29 años, informa de que el 69% de los hombres y el 23% de las mujeres vieron porno por primera vez a los 13 años o antes. Todos los hombres y el 82% de las mujeres habían visto pornografía en algún momento. Del mismo modo, la visualización diaria de porno era poco frecuente en el estudio de 2008, un 5.2%, pero en 2011, más del 13% de los adolescentes veían porno a diario o casi a diario. En 2017, el 39% de los hombres y el 4% de las mujeres, de 15 a 29 años, ven a diario, a menudo en sus smartphones. Hasta hace aproximadamente una década, no tenía ninguna opinión sobre el porno en Internet. Pensaba que las imágenes bidimensionales de mujeres eran un pobre sustituto de las mujeres tridimensionales reales. Pero nunca he estado a favor de prohibir la pornografía. Crecí en una familia no religiosa en Seattle, el noroeste liberal. Mi lema era, vive y deja vivir. Sin embargo, cuando comenzaron a aparecer hombres en el foro de la página web de mi esposa afirmando ser adictos al porno, quedó claro que algo grave estaba sucediendo. Como profesor de anatomía y fisiología desde hace mucho tiempo, estoy particularmente interesado en la neuroplasticidad, o sea, en cómo las experiencias alteran el cerebro, en los mecanismos del apetito del cerebro y, por extensión, en la adicción. Me he mantenido al día con la investigación biológica en este campo, intrigado por los descubrimientos sobre los fundamentos fisiológicos de nuestros apetitos y cómo pueden desregularse. Los síntomas que describieron estos hombres, y más tarde mujeres, sugirieron fuertemente que el uso de la pornografía había reentrenado y provocado cambios materiales significativos en sus cerebros. El psiquiatra, Norman Deutsch, explica en su bestseller, The Brain That Changes Itself, el cerebro que se cambia a sí mismo. Los hombres que miraban porno en sus ordenadores habían sido seducidos en sesiones de entrenamiento pornográfico que reunían todas las condiciones necesarias para el cambio plástico de mapas cerebrales. Dado que las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí, estos hombres adquirieron una gran cantidad de práctica conectando estas imágenes en los centros de placer del cerebro, con la atención absorta necesaria para el cambio plástico. Cada vez que sentían excitación sexual y tenían un orgasmo cuando se masturbaban, un chorro de dopamina, el neurotransmisor de la recompensa, consolidaba las conexiones realizadas en el cerebro durante las sesiones. La recompensa no solo facilitó el comportamiento, sino que no provocó nada la vergüenza que sintieron al comprar Playboy en una tienda. Aquí hubo un comportamiento sin castigo, solo recompensa. El contenido de lo que encontraban excitante cambiaba a medida que los sitios web introducían temas y guiones que alteraban su cerebro sin que se dieran cuenta. Debido a que la plasticidad es competitiva, los mapas cerebrales para las imágenes nuevas y excitantes aumentaron a expensas de lo que anteriormente les atraía. Creo que es la razón por la que comenzaron a encontrar a sus novias menos excitantes. En cuanto a los pacientes que se involucraron en el porno, la mayoría fue capaz de dejar el porno una vez que entendieron el problema y cómo lo estaban reforzando plásticamente. Finalmente, descubrieron que se sentían atraídos una vez más por sus parejas. Los hombres del foro encontraron ese material y la investigación subyacente, tanto reconfortante como útil. Por fin comprendieron cómo el porno se había apoderado de los primitivos mecanismos del apetito de sus cerebros. Estas antiguas estructuras cerebrales nos impulsan a adoptar conductas beneficiosas desde el punto de vista evolutivo, incluida la apreciación de nuevas parejas, lo que contribuye a desalentar la endogamia. Sin embargo, nuestras elecciones de comportamiento, a su vez, afectan nuestro equilibrio neuroquímico en estas mismas estructuras cerebrales. Así es como el consumo excesivo crónico puede tener efectos inesperados. Puede hacernos hiperactivos con nuestros atractivos favoritos, de modo que los deseos inmediatos pesen más de lo que deberían en relación con los deseos a más largo plazo. También puede agravar nuestro disfrute de los placeres cotidianos y nuestra capacidad de respuesta a ellos. Puede llevarnos a buscar una estimulación más extrema o causar síntomas de abstinencia tan severos que hagan que, incluso, el más fuerte de nosotros salga corriendo en busca de alivio. También puede alterar nuestro estado de ánimo, percepción y prioridades, todo esto sin que seamos conscientes de ello. Armados con una explicación de cómo funciona la máquina, que se basó en la mejor ciencia disponible, Los exusuarios de porno se dieron cuenta de que sus cerebros eran plásticos y de que había muchas posibilidades de revertir los cambios inducidos por el porno. Decidieron que no tenía sentido esperar un consenso de expertos sobre si el porno en Internet era potencialmente dañino o no, cuando podían eliminarlo y seguir sus propios resultados. Estos pioneros comenzaron a tomar el control de su comportamiento y a dirigir los resultados que querían. Vieron los beneficios de la constancia, sin entrar en pánico por los contratiempos, que ahora aceptaban con mayor autocompasión. Por el camino, aprendieron y compartieron algunas ideas realmente fascinantes sobre la recuperación de los problemas relacionados con el porno en Internet, nuevos descubrimientos que hicieron que el regreso al equilibrio fuera menos angustioso para quienes siguieron sus pasos. Fue una suerte, porque una avalancha de gente más joven, que había empezado a consumir porno en Internet más temprano en sus vidas, cuando sus cerebros eran mucho más maleables, estaban a punto de engrosar las filas de quienes buscaban alivio a los problemas relacionados con el porno. Lamentablemente, muchos estaban motivados por disfunciones sexuales graves, como eyaculación retardada, anorgasmia, disfunción eréctil y pérdida de atracción por parejas reales. Ominosamente, ya en 2007, los renombrados investigadores en sexología, Janssen y Bancroft, se toparon con la evidencia de que ver porno en streaming aparentemente causaba dificultades eréctiles y que la alta exposición a la erótica parecía haber resultado en una menor respuesta a la erótica del sexo convencional y en una mayor necesidad de novedad y variación. Por desgracia, decidieron no dar la alarma y no investigaron más. En ausencia de una advertencia, la disfunción eréctil persistente inducida por el porno en hombres jóvenes tomó por sorpresa a la profesión médica. En 2014, los médicos finalmente comenzaron a reconocerlo. El profesor de urología de Harvard y autor de Why Men Fake It? The Totally Unexpected Truth About Men and Sex ¿Por qué los hombres fingen? La verdad totalmente inesperada sobre los hombres y el sexo, Abraham Morgan Thaler, dijo Es difícil saber exactamente cuántos hombres jóvenes sufren de disfunción eréctil inducida por el porno. Pero está claro que se trata de un fenómeno nuevo y no es raro. Otro urologo y autor, Harry Fish, escribe sin rodeos que el porno está matando al sexo. En su libro, The New Naked, La Nueva Desnudez, se centra en el elemento decisivo, Internet. Ha proporcionado un acceso ultra fácil a algo que está bien como un capricho ocasional, pero que es un infierno para la salud sexual en el día a día. En mayo de 2014, la prestigiosa revista médica, llama Psychiatry, publicó una investigación que demuestra que, incluso en usuarios moderados de porno, el uso, específicamente, el número de años y horas actuales por semana, se correlaciona con la reducción de la materia gris y la disminución de la capacidad de respuesta sexual. El estudio se subtitulaba, The Brain on Porn, el cerebro en el porno. Los investigadores advirtieron que los cerebros de los usuarios frecuentes de porno podían estar ya encogidos, en lugar de reducirse por el uso del porno, pero se inclinaron por el grado de uso del porno como la explicación más plausible. Dijo la autora principal, Simone Kuhn. Eso podría significar que el consumo regular de pornografía desgasta más o menos tu sistema de recompensa. Luego, en julio de 2014, un equipo de expertos en neurociencia, dirigido por un psiquiatra de la Universidad de Cambridge, reveló que más de la mitad de los sujetos de su estudio sobre adictos al porno informaron que, como resultado del uso excesivo de material sexualmente explícito, habían experimentado una disminución de la libido o de la función eréctil, específicamente en las relaciones físicas con mujeres, aunque no en relación con el material sexualmente explícito. Desde entonces, docenas de estudios y revisiones bibliográficas han encontrado evidencia de cambios cerebrales relevantes en usuarios de porno en Internet. Sin embargo, los pioneros que estoy describiendo no tuvieron el beneficio de ninguna confirmación formal. Lo resolvieron todo intercambiando autoinformes. He escrito lo que sigue, para ofrecer un resumen directo de lo que ahora sabemos sobre los efectos de la pornografía en algunos usuarios, cómo se relaciona con los hallazgos de la neurociencia y la biología evolutiva, y cuál es la mejor manera de abordar los problemas asociados a la pornografía, tanto individual como colectivamente. Si tienes problemas relacionados con el porno en Internet, dedícame unas horas de atención exclusiva, y es muy probable que pueda ayudarte a comprender tu condición y cómo afrontarla. Ahora bien, ¿cómo puede saber un hombre si su bajo rendimiento sexual está relacionado con su consumo de porno, o si se debe a la ansiedad de rendimiento, el diagnóstico estándar para los hombres sin problemas orgánicos debajo del cinturón? 1. En primer lugar, acude a un buen urólogo y descarta cualquier anomalía médica. 2. A continuación, mastúrbate en una ocasión con tu porno favorito, o simplemente imagina cómo era, si has dejado de verlo. 3. Luego, en otra ocasión, mastúrbate sin porno y sin fantasear con el porno. Compara la calidad de tus erecciones y el tiempo que tardas en alcanzar el clímax, si es que puedes alcanzarlo. Un joven sano no debería tener problemas para alcanzar una erección completa y masturbarse hasta el orgasmo, sin necesidad de recurrir al porno o a las fantasías pornográficas. Si tienes una fuerte erección en el número 2, pero una disfunción eréctil en el número 3, entonces probablemente tengas una disfunción eréctil inducida por el porno. Si el número 3 es fuerte y sólido, pero tienes problemas con una pareja real, entonces probablemente tengas una disfunción eréctil relacionada con la ansiedad. Si tienes problemas tanto en el número 2 como en el número 3, es posible que tengas una disfunción eréctil progresiva inducida por el porno, o un problema por debajo del cinturón para el que necesitarás ayuda médica. Comienzo el libro con un relato de cómo la adicción al porno en Internet se convirtió en un problema, cuando un gran número de personas con acceso al porno de alta velocidad comenzaron a hablar sobre problemas que sentían que les había causado. Incluiré relatos de primera mano sobre cómo se desarrolló el fenómeno y los síntomas que las personas informaron comúnmente. El capítulo siguiente aborda la neurociencia contemporánea y la luz que arroja sobre los delicados mecanismos del apetito del cerebro. Resumiré algunas de las investigaciones recientes sobre la adicción conductual, el condicionamiento sexual, y por qué los cerebros adolescentes son especialmente vulnerables ante un súper estímulo de entrenamiento cerebral como el porno actual. En el capítulo 3, se relatan varios enfoques de sentido común que la gente ha utilizado para librarse de sus problemas relacionados con el porno, así como algunas trampas que hay que evitar. No ofrezco un protocolo fijo. Las circunstancias de cada persona son ligeramente diferentes y no hay soluciones mágicas. Por ejemplo, las tácticas que funcionan bien para los solteros pueden tener que ser adaptadas por alguien que tenga una relación. Y los jóvenes que desarrollan una disfunción eréctil inducida por el porno, a veces, necesitan más tiempo que los mayores. A menudo, son útiles varios enfoques diferentes, simultáneamente o en secuencia. En la conclusión, consideraré por qué un consenso sobre los riesgos del porno está lejano en el tiempo y qué líneas de investigación se muestran más prometedoras. Por último, consideraré cómo la sociedad podría ayudar a los usuarios de porno a tomar decisiones más informadas. Una última cosa antes de empezar. No estoy diciendo que haya que tener un problema con el porno. No estoy tratando de iniciar algún tipo de pánico moral o de decir qué es y qué no es natural en la sexualidad humana. Si no sientes que tienes un problema, no voy a debatir contigo. Cada uno de nosotros debe decidir lo que piensa sobre el contenido sexual gráfico y la industria que produce gran parte de él. Pero si sientes que la pornografía te está perjudicando o a alguien que conoces, sigue leyendo y haré todo lo posible por explicarte cómo la pornografía en Internet puede producir efectos inesperados y qué puedes hacer al respecto. Capítulo 1 ¿A qué nos enfrentamos? No es la respuesta a lo que ilumina, sino la pregunta. Eugenio Nesco La mayoría de los usuarios consideran el porno en Internet como una solución al aburrimiento, a la frustración sexual, a la soledad o al estrés. Sin embargo, hace unos 10 años, algunos usuarios de porno empezaron a relacionar diversos problemas con su consumo de porno. En 2012, un chico en un foro online conocido como Reddit barra nofap contó la historia de cómo los hombres se dieron cuenta por primera vez de a qué se enfrentaban. El término onomatopéyico, FAP, es la jerga para masturbarse con porno. Alrededor de 2008 y 2009 comenzaron a aparecer en Internet personas que estaban asustadas porque tenían disfunción eréctil, pero al mismo tiempo podían conseguir una erección sólida en diferentes grados de porno extremo, con la ayuda de un buen y clásico, abrazo de la muerte, refiriéndome a la masturbación. Lo extraño es que, en algunos casos, miles de personas respondieron a estos mensajes del foro, diciendo que tenían exactamente los mismos síntomas. Ahora, teniendo en cuenta esos síntomas, la gente pensó que se habían vuelto insensibles a las mujeres reales al escalar a géneros pornográficos cada vez más extremos y al masturbarse, de tal manera que la vagina de ninguna mujer podía igualar la estimulación. Confiaban o suponían que, si dejaban de ver porno y de masturbarse durante un tiempo considerable, esta desensibilización podría revertirse. Estas personas, que por aquel entonces no tenían Your Brain on Porn, no FAP, ni docenas de otros foros sobre el tema, pensaban que estaban solos. Los únicos bichos raros del planeta que no se les para con una mujer de verdad, pero que encuentran géneros asquerosos de porno excitantes. Muchos de ellos eran todavía vírgenes. Otros estuvieron fracasando durante años con mujeres reales, lo que devastó su confianza. Pensaron que nunca podrían tener una relación normal y satisfactoria con una mujer, y considerando que eran bichos raros por naturaleza, se aislaron de la sociedad y se convirtieron en ermitaños. Dejar el porno ayudó a revertir la disfunción eréctil inducida por el porno de estos chicos, y además de la libido normal, empezaron a informar de otros cambios positivos. La depresión y la ansiedad social desaparecieron. Aumentó la confianza, la sensación de plenitud y de estar en la cima del mundo. Yo soy uno de esos tipos. Había tenido varios fracasos con las mujeres, empezando en plena pubertad. Esto se había convertido en lo más devastador para mi psique. En este mundo moderno, donde apenas hay un anuncio, una película, un programa de televisión o una conversación sin insinuaciones sexuales, me recordaban constantemente mi rareza. Era un fracaso como hombre en un nivel muy fundamental y parecía ser el único. Un año antes de dejar el porno, incluso había ido a ver a psiquiatras y psicólogos que me diagnosticaron un grave trastorno de ansiedad social y depresión y querían ponerme antidepresivos, a lo que nunca accedí. Cuando descubrí que el problema central de mi vida que estaba en mi mente 24-7 podía ser revertido, la roca más pesada fue quitada de mi corazón. Cuando comencé mi primera racha de nofap, aproximadamente unos 80 días, empecé a notar superpoderes similares a los reportados por otros. ¿Es realmente tan insólito? La cosa central que destruía mi confianza y me hacía sentir solo en el planeta de 7000 millones estaba siendo revertida y resultó ser muy común. Hoy, en mi centésimo noveno día de racha, me siento feliz, confiado, social, inteligente, capaz de afrontar cualquier reto, etcétera, etcétera. Las primeras personas en reportar problemas relacionados con el porno en foros de Internet solían ser programadores informáticos y especialistas en tecnologías de la información. Habían adquirido porno en Internet de alta velocidad antes que el resto y luego desarrollaron gustos sexuales inusuales, eyaculación retardada o disfunción eréctil durante el sexo. Eventualmente, algunos experimentaron disfunción eréctil incluso mientras usaban porno. Casi todos tenían veintitantos años o más. Como señaló uno de esos miembros del foro, el porno en Internet era diferente, extrañamente irresistible. Con las revistas, el uso de porno era un par de veces a la semana y, básicamente, podía regularlo porque no era realmente tan especial. Pero cuando entré en el turbio mundo del porno en Internet, mi cerebro encontró algo que quería más y más. Estaba fuera de control en menos de seis meses. Años de revistas, sin problemas. Unos meses de porno online, enganchado. Un poco de historia nos da algunas pistas del por qué la pornografía actual puede tener efectos inesperados en el cerebro. La pornografía visual entró en la corriente popular con las revistas, pero los usuarios tenían que contentarse con la erótica estática. La novedad de cada entrega y su potencial de excitación se desvanecían con bastante rapidez y una persona tenía que volver a fantasear con su vecina sexy o hacer una incursión sustancial, tal vez incómoda o costosa, para obtener más material. Hubo algunas películas con clasificación X y algunas de ellas fueron grandes éxitos comerciales. Los aficionados al hardcore también podían encontrar clips sexualmente explícitos en las librerías para adultos. Pero la oferta seguía restringida a un puñado de lugares públicos o semipúblicos y la mayoría de la gente no quería pasar mucho tiempo en cines o cabinas de peep show. Luego vinieron los alquileres de vídeos y los canales de cable nocturnos. Estos medios eran más estimulantes que el porno estático y mucho menos incómodos de acceder que una película en el cine. Sin embargo, ¿cuántas veces podía ver una persona el mismo vídeo antes de que llegara el momento de ir de nuevo al videoclub y de descansar? Los espectadores a menudo tenían que ver una historia con una construcción erótica antes de llegar a la parte caliente. La mayoría de los menores aún tenían un acceso muy limitado. Posteriormente, los espectadores de porno se pasaron a la conexión Dial-Up de acceso telefónico privada más barata pero sobre todo con imágenes fijas al principio. La gente podía acceder más fácilmente pero era lento. El material no se podía consumir a golpe de clic. Tenías que descargar el vídeo luego abrirlo y correr el riesgo de conseguir un virus. A veces no tenías el software adecuado así que pasabas mucho tiempo asegurándote de que era lo que querías ver antes de descargarlo y disfrutarlo o ibas a un sitio específico cuyo contenido te gustaba. Veías uno o dos vídeos nuevos y lo dejabas hasta ahí. Todo eso estaba a punto de cambiar. En 2006 el internet de alta velocidad dio lugar a una criatura totalmente nueva. Galerías de clips porno cortos de los minutos más calientes de una oferta interminable de vídeos hardcore en streaming. Se llaman Tube Sites porque se transmiten como los vídeos de YouTube. El mundo del porno nunca ha sido el mismo. Los usuarios describen la transformación. Llevaba años, más de una década, mirando fotos y vídeos de vez en cuando. Pero cuando los Tube Sites de internet se convirtieron en mi actividad diaria, poco después desarrollé problemas de disfunción eréctil. Creo que los Tube Sites, con sus interminables clips de acceso inmediato, sobrecargaron mi cerebro. En un Tube Sites se pasa directamente de 0 a 140 kilómetros por hora. La excitación no es una lenta y relajada acumulación de expectativas. Va directamente a la acción orgásmica. Como los clips de los Tube Sites son tan cortos, se hacen muchos más clics en los nuevos clips por varias razones. Uno es demasiado corto para aumentar la excitación, no sabes qué habrá en el clip hasta que lo ves, curiosidad infinita, etc. Me identifico totalmente con lo de querer ver 10 vídeos a la vez, en streaming, al mismo tiempo. Es increíble escuchar a otra persona decirlo. Es como una sobrecarga sensorial o un acaparamiento o simplemente atiborrarte con tu comida chatarra favorita. Los Tube Sites, especialmente los grandes, son la cocaína de la pornografía en Internet. Hay tanta cantidad y tanto contenido nuevo cada día, cada hora, cada 10 minutos, que siempre pude encontrar nuevos estímulos constantes. Ahora con la alta velocidad, incluso en los smartphones, me ha hecho ver continuamente más y más y a mayor resolución. A veces se convierte en un asunto de un día entero buscando el perfecto para terminar. Nunca, nunca satisface. El cerebro siempre dice necesito más. ¡Qué mentira! Antes de descubrir que tenía disfunción eréctil, había escalado a los vídeos recopilatorios de los Tube Sites, cada uno de los cuales consistía en los segundos más calientes de docenas de vídeos hardcore. El porno de alta velocidad lo cambió todo. Empecé a masturbarme más de una vez al día. Si no tenía ganas de masturbarme, pero quería aliviar el estrés o ir a dormir, el porno me ayudaba a excitarme. Me encontré mirando porno antes de tener sexo con mi esposa porque simplemente ya no podía hacerlo por mí. La eyaculación retardada era un gran problema. Ya no podía llegar al orgasmo con el sexo oral y, a veces, tenía dificultades para tener un orgasmo en la vagina. En lo más profundo de una parte primitiva del cerebro, navegar por los Tube Sites se registra como algo realmente valioso debido a toda la novedad sexual. La excitación extra fortalece los circuitos cerebrales que te impulsan a buscar porno una y otra vez. Tus propias fantasías sexuales palidecen en comparación. Curiosamente, las investigaciones confirman que los problemas de los usuarios se correlacionan estrechamente más con factores como el número de páginas abiertas o variedad y el grado de excitación, es decir, indicios de adicción y no con el tiempo dedicado a ver porno online. Otro riesgo del actual buffet de porno online es el consumo excesivo. La profesora y doctora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, Sherry Pagotto, escribe, Los estudios sobre el apetito demuestran que la variedad está fuertemente asociada al consumo excesivo. Comerás más en un buffet que cuando lo único que hay en la mesa es un pastel de carne. En ninguno de los dos casos te irás con hambre, pero en uno te irás arrepentido. En otras palabras, si quieres evitar el consumo excesivo y sus problemas, evita los buffés de la vida. También hay que tener en cuenta que los videos sustituyen a la imaginación de un modo que no lo hacen las imágenes fijas. Si se nos deja estrictamente en manos de la imaginación, los seres humanos tendemos a asumir el papel protagonista de nuestras fantasías sexuales y no el papel pasivo de meros boyers, como en el caso de mirar videos. Sin embargo, algunos de los que se inician en el consumo regular de porno desde muy jóvenes tienen una experiencia diferente. Alien es la palabra que usaría para describir cómo me sentí cuando intenté tener sexo con mujeres reales. Me resultaba artificial y extraño. Es como si me hubiera condicionado tanto a sentarme frente a una pantalla a masturbarme que mi mente considera que eso es el sexo normal en lugar del verdadero sexo real. Durante el sexo real, los espectadores no suelen estar en posición de voyeur y mucho menos de voyeur de una parte del cuerpo en particular o de un fetiche muy específico que muchos de ellos han estado viendo durante años antes de conectar con una pareja. Un elefante en la habitación A finales de 2010, mi esposa me sugirió que creara un sitio web sobre este nuevo fenómeno. Para entonces, su foro sobre relaciones sexuales se había visto invadido por hombres que buscaban pistas sobre sus problemas relacionados con el porno, pérdida de atracción por parejas reales, retraso en la eyaculación o incapacidad total para alcanzar el orgasmo durante el sexo, nuevos y alarmantes gustos sexuales, a medida que iban escalando por los fetiches del porno, incluso eyaculación precoz no habitual. Ella sintió que necesitaban un sitio web específico en donde pudieran leer los informes de los demás y mantenerse al día con las nuevas investigaciones sobre la adicción a internet, el condicionamiento sexual y la neuroplasticidad. De ahí surgió el sitio web Your Brain on Porn. Curioso por saber quiénes accedían al nuevo sitio, comencé a rastrear a mis visitantes. Me sorprendió. Los enlaces al nuevo sitio aparecieron en hilos de toda la web, a menudo en otros idiomas. Hombres de todo el mundo buscaban respuestas. En la actualidad, Your Brain on Porn recibe hasta 20,000 visitantes únicos al día. Los foros para personas que dejan el porno están apareciendo y creciendo rápidamente. El foro en inglés más grande y antiguo es Reddit barra nofab de 2011 que cuenta con más de un cuarto de millón de miembros en la actualidad. Reddit barra Porn Free cuenta con más de 30,000. Hay más de 100,000 fabstronautas reunidos en nofab.com, RebootNation.org tiene cerca de 11,000 y Your Brain Rebalanced casi 20,000. El mismo fenómeno se está produciendo a nivel internacional. Por ejemplo, en China, tres foros de este tipo combinados tienen actualmente tres millones y medio de miembros que luchan por recuperarse de los efectos del porno en Internet. Dondequiera que se reunieran los hombres, se les podría encontrar debatiendo los efectos del porno. Aparecieron hilos, a veces de miles de entradas, en sitios web de culturistas, artistas de ligue, exalumnos universitarios, personas que buscan consejos médicos, entusiastas de los automóviles, aficionados al deporte, consumidores de drogas recreativas, incluso guitarristas. La mayoría de los chicos no podían creer que el porno era el culpable de sus síntomas hasta meses después de haberlo dejado. Tras años de porno, tenía problemas de erección. Había ido empeorando durante un par de años. Necesitaba más y más tipos de estímulos porno. Estaba muy preocupado, pero la ansiedad solo me empujaba hacia un porno más extremo. Ahora, cuanto más tiempo paso sin porno, sin masturbación, sin fantasías y sin orgasmos, más difícil me resulta no tener una erección. Ja, ja, ja. No tengo problemas de disfunción eréctil ni eyaculaciones débiles como las que tenía hace unos meses. Me he curado. Incluso después de dejar el porno y ver mejoras, muchos seguían siendo escépticos. Volvieron al porno en Internet solo para ver cómo sus problemas se repetían poco a poco o rápidamente. Y aunque los foros anónimos de Internet eran un hervidero, al principio nadie quería hablar de ello públicamente. Los jóvenes no acuden a los médicos para hablar sobre la disfunción eréctil. La disfunción eréctil inducida por el porno y la adicción al porno son nuestro secreto personal. Estamos demasiado ansiosos, avergonzados, confundidos y enfadados como para crear conciencia de estos problemas. Nos escondemos en las sombras porque individualmente no queremos que se vea que existimos. Por lo tanto, colectivamente no se cree que existamos. Para algunos, dejar el porno desencadenó síntomas de abstinencia angustiosos e inesperados. Esto es con lo que estoy tratando. Irritabilidad, fatiga, incapacidad para dormir, incluso los omníferos no ayudan mucho, temblores y sacudidas, falta de concentración, falta de aliento y depresión. He luchado contra algunas adicciones en mi vida, desde la nicotina hasta el alcohol y otras sustancias. Las he superado todas y esta ha sido la más difícil con diferencia. Los impulsos, pensamientos locos, insomnio, sentimientos de desesperanza, desesperación, inutilidad y muchas más cosas negativas fueron parte de lo que pasé con este asunto del porno. Es una cosa terrible con la que no tendré que lidiar nunca más en mi vida, nunca. Si no te das cuenta de que tales síntomas están relacionados con el abandono y la recuperación, pero notas que volver al porno los alivia, entonces estás muy motivado para seguir consumiendo porno. Volveré a hablar del obstáculo de los síntomas de abstinencia en el capítulo de recuperación. Lo más alarmante de todo es que aquellos con disfunción eréctil que dejaron el porno a menudo informaron de una pérdida temporal, pero absoluta, de la libido y de unos genitales anormalmente sin vida. Incluso los hombres sin disfunción eréctil experimentaron a veces una pérdida temporal de la libido y leves disfunciones sexuales poco después de dejarlo. No tengo absolutamente ningún deseo sexual. No hay erecciones espontáneas. Es una sensación muy extraña cuando miras a una mujer hermosa y en tu cabeza tienes tus pensamientos normales como ¡Wow! Es hermosa. Me gustaría conocerla y, sin embargo, no tienes pensamientos ni intenciones sexuales. Es una experiencia muy extraña y para mí bastante aterradora. Es como si te hubieran castrado. A menos que los tipos hayan sido advertidos sobre esta línea plana, el miedo a la impotencia permanente les hizo volver corriendo al ciberespacio para intentar salvar su virilidad. La escalada al porno más extremo, incluso con un pene parcialmente flácido, parecía un pequeño precio a pagar para frenar la pérdida total de la libido. El consumo de porno parecía una cura. Sin embargo, muchos se horrorizaron al descubrir que no podían anular la línea plana volviendo al porno. Tuvieron que esperar hasta que su libido volviera de forma natural, lo que a veces llevaba meses. Curiosamente, las ratas macho que copulan hasta el agotamiento sexual también muestran evidencias de una mini línea plana antes de que su libido regrese. ¿Está la línea plana inducida por el porno relacionada biológicamente? Los investigadores estudian a las ratas porque sus estructuras cerebrales primitivas son sorprendentemente similares a las nuestras. Como dice el biólogo molecular del desarrollo y Dr. John J. Medina, la investigación con animales actúa como una linterna guía para la investigación humana iluminando los procesos biológicos. En otras palabras, los investigadores no estudian a las ratas para ayudarlas con sus adicciones, erecciones y trastornos del estado de ánimo. Afortunadamente, una vez advertido sobre la posibilidad de una línea plana temporal, la mayoría de los sujetos la superan con relativa ecuanimidad. Sobre mi línea plana, cuando la gente dice que siente que su pene está muerto, no están exagerando. Literalmente se siente sin vida. Se siente como una carga que tienes que llevar a todas partes. A medida que los tube sites se volvieron más populares y de mayor acceso, llegó una avalancha de chicos más jóvenes, de entre 20 y 30 años, con las mismas disfunciones sexuales que los visitantes de más edad. Rápidamente, formaron parte de la mayoría de los visitantes de los sitios web, en donde los hombres se quejaban de lo que entendían como disfunciones sexuales inducidas por el porno. El otro experimento del porno En 2011, los chicos de 20 y tantos años comenzaron a crear foros online dedicados completamente a experimentar con el abandono del porno en Internet, con la esperanza de revertir los problemas relacionados con el porno. Muchas veces, vieron que también les ayudaba dejar de masturbarse temporalmente. De hecho, muchos eran incapaces de masturbarse sin porno, al menos al principio del proceso. Su objetivo era dar a sus cerebros un descanso de la sobreestimulación crónica producida por la erótica de Internet. Llamaron a su enfoque reinicio. El foro en inglés más conocido es Reddit barra NoFab. Otros foros populares en inglés son Reboot Nation, Reddit barra Porn Free, Your Brain Rebalanced y NoFab.com. Las mujeres son bienvenidas en todos ellos y su número está creciendo. Algunas incluso han fundado un Reddit barra NoFab Women. He estado monitoreando algunos de estos foros desde su inicio porque los miembros frecuentemente enlazan a Your Brain on Porn. Este movimiento de base permaneció en gran medida fuera del radar de la prensa convencional, al menos hasta que la revista Time publicó el artículo de portada de 2016 titulado Porn and the Threat to Virility El porno y la amenaza a la virilidad. Miles de personas de todo el mundo han emprendido el innovador experimento de renunciar a la estimulación sexual artificial en línea como porno en internet, encuentros con cámaras web, literatura erótica, navegación por anuncios de escorts, etc. Muchos han compartido sus resultados durante meses. Este vasto experimento se ha llevado a cabo sin controles ni protocolos de doble ciego. Tales ensayos serían imposibles porque los investigadores tendrían que pedir a algunos participantes que dejaran de masturbarse con el porno, que es el tipo de cosas que la gente, ya sean investigadores o sujetos, nota. Es el único experimento a gran escala que conozco que elimina la variable del consumo de porno y compara los historiales con los resultados posteriores. Obviamente, los sujetos no son elegidos al azar. Son personas que quieren experimentar con el abandono del porno. Además, la gran mayoría son nativos digitales, no una muestra de la población general. Por otra parte, aunque los miembros de estos foros de desafío porno se han multiplicado desde que comenzó el primero en 2011, no revelan los porcentajes precisos de personas con problemas relacionados con el porno en ningún grupo de edad. Los escépticos afirman a veces que las personas que experimentan con el abandono del porno deben estar motivadas por razones religiosas. Sin embargo, todos los foros mencionados anteriormente son laicos. El mayor de estos nuevos foros, y probablemente el más joven en términos de edad promedio, realizó una autoencuesta hace un par de años. Solo el 7% se había unido por motivos religiosos. La información que generan estos foros e hilos online es anecdótica, pero sería un error descartarla sin investigar más. Por un lado, las personas que dejan el porno y ven los beneficios son sorprendentemente diversas. Proceden de diferentes entornos, culturas y grados de religiosidad. Algunos toman medicamentos psicotrópicos, otros están en relaciones, algunos fuman y consumen drogas recreativas, otros son culturistas, sus edades abarcan un rango amplio y así sucesivamente. Eliminar el uso del porno en los estudios Una de las razones por las que este enorme experimento informal tiene valor es porque sus sujetos suelen eliminar la variable del consumo de porno en Internet. Solo un puñado de estudios formales e informes de casos han pedido a los participantes que lo hagan y todos informan diferencias significativas. La mayoría de los estudios formales sobre el porno son correlacionales. Pueden decirnos cosas interesantes sobre qué efectos están asociados con el uso de porno pero no pueden demostrar qué factor relacionado causa otro o si un efecto es bidireccional es decir si el mismo factor por ejemplo la depresión puede ser el resultado de un comportamiento en unos y promoverlo en otros. En el caso de los efectos de la pornografía en Internet es de vital importancia establecer la causalidad. ¿Por qué es importante? Importa porque un usuario de porno cuyos síntomas son el resultado del consumo de porno no puede curarse excepto dejándolo. Los psicólogos y psiquiatras suelen estar formados para asumir que ciertos síntomas indican patologías subyacentes y que por lo tanto el uso excesivo y problemático de una sustancia o conducta es el resultado de estos trastornos. A pocos profesionales de la salud se les aconseja que consideren que el uso excesivo de Internet puede exacerbar esos síntomas o incluso provocar síntomas reversibles que simplemente se parecen a los de los trastornos subyacentes como la ansiedad social, la depresión, la apatía, los problemas graves de concentración o la ansiedad por el rendimiento. Se corre el riesgo de diagnosticar incorrectamente a los pacientes como si tuvieran trastornos mentales subyacentes y de recetarles medicamentos que, en el mejor de los casos, enmascaran temporalmente sus síntomas. Como los medicamentos suelen tener efectos secundarios, se podría evitar mucho sufrimiento identificando el consumo de porno como la causa en aquellos que simplemente necesitan abandonar su uso para resolver sus síntomas. También es importante porque, solo cuando se comprenda correctamente la causalidad, los padres y los legisladores podrán tomar decisiones acertadas sobre quién accede al porno en Internet y a qué edad. Esto es difícil porque la investigación académica es minuciosamente lenta y estrecha y aún más lenta para autocorregirse cuando se desvía. En cambio, el fenómeno de la pornografía actual evoluciona a la velocidad de la luz y puede estar contribuyendo a una amplia gama de efectos. En la última década, la tecnología de distribución del porno ha cambiado tan rápidamente en formas que aumentan su riesgo para los usuarios como la pornografía en streaming, el acceso a los teléfonos inteligentes por parte de los jóvenes y, ahora, la pornografía de realidad virtual, que, para cuando se publica un estudio, sus conclusiones quedan rápidamente obsoletas. Incluso, las investigaciones bien diseñadas se llevan a cabo con rapidez, pero los académicos no tienen más remedio que apoyarse en supuestos obsoletos en investigaciones posteriores. Los políticos hacen lo mismo. En la medida en que la investigación va por detrás de la realidad, puede impulsar malas decisiones. Por todas estas razones, la investigación que distingue en qué dirección va la causalidad es de vital importancia. La forma más práctica de que los investigadores puedan revelar los verdaderos efectos del porno en los usuarios es diseñar una investigación en la que los sujetos del estudio abandonen el consumo de porno durante un periodo prolongado y los investigadores miran los cambios. Los hombres jóvenes pueden tardar meses o incluso un par de años en experimentar todos los beneficios del abandono del consumo de porno, pero la mayoría ve algunos beneficios mucho antes. Los que no lo hacen pueden tener trastornos subyacentes. ¿Qué encuentra la investigación que elimina el uso del porno? Teniendo en cuenta la importancia de realizar investigaciones que establezcan los efectos del porno al eliminarlo, es lamentable que solo seis estudios en revistas académicas hayan pedido que se elimine el uso del porno para evaluar sus efectos. Todos informaron cambios significativos. En 2015, los investigadores correlacionaron el consumo de porno con una menor capacidad para retrasar la gratificación, cuando evaluaron a los usuarios de porno antes y después de un periodo de 30 días. Luego, dividieron a los participantes en dos grupos. La mitad debía abstenerse de su comida favorita y la otra mitad debía abstenerse del porno. Los que se abstuvieron de consumir porno obtuvieron mejores resultados en su capacidad para retrasar la gratificación. Los investigadores dijeron, El hallazgo sugiere que la pornografía en Internet es una recompensa sexual que contribuye al descuento por demora de forma diferente a otras recompensas naturales. Por lo tanto, es importante tratar a la pornografía como un estímulo único en los estudios de recompensa, impulsividad y adicción y aplicar esto en consecuencia, tanto en el tratamiento individual como en el relacional. Un estudio de 2012 descubrió que cuando los participantes intentaban abstenerse del consumo de porno durante tres semanas, informaban de mayores niveles de compromiso en la relación. Estos dos estudios demuestran que, incluso en quienes no son adictos, que solo se esfuerzan por abstenerse y que lo hacen durante apenas tres semanas, los cambios son significativos. En un estudio de caso israelí, un hombre que sufría de un deseo anormalmente bajo por el sexo en pareja, fetiches y anorgasmia, buscó tratamiento. La intervención sexual consistió en una abstinencia de seis semanas de porno y masturbación. Al cabo de ocho meses, el hombre declaró haber aumentado su deseo sexual, éxito en las relaciones sexuales y en los orgasmos, y haber disfrutado de buenas prácticas sexuales. Una revisión de la literatura de 2016, relacionada con los problemas sexuales inducidos por el porno, coescrita por médicos de la Marina de los Estados Unidos, incluyó tres informes clínicos de hombres que desarrollaron disfunciones sexuales inducidas por el porno. Dos de los tres hombres curaron sus disfunciones sexuales al eliminar el consumo de porno. El tercer hombre no pudo eliminar su consumo de porno. En 2016, un psiquiatra francés informó de su experiencia clínica con 35 hombres que desarrollaron disfunción eréctil y o anorgasmia, relacionada con su consumo habitual de porno. Su enfoque terapéutico consistió en que los hombres desaprendieran los hábitos masturbatorios asociados a su consumo de porno. Las disfunciones sexuales retrocedieron en 19 de los 35 pacientes y estos hombres pudieron disfrutar de una actividad sexual satisfactoria. Tres pacientes seguían progresando, mientras que 13 se habían dado por vencidos. También hay un artículo científico del Reino Unido que describe a un joven varón, sujeto compuesto, que se recuperó de la eyaculación retardada tras dejar el porno. Por último, en 2016, un investigador europeo informó de los resultados preliminares de una investigación pionera sobre los efectos de un periodo de abstinencia de porno y masturbación por parte de los fabstronautas de NoFab. Los resultados sugieren que la abstinencia 1. Aumenta la capacidad de retrasar las recompensas. 2. Hace que las personas estén más dispuestas a asumir riesgos. 3. Hace que las personas sean más altruistas y 4. Hace que las personas sean más extrovertidas, más conscientes y menos neuróticas. Junto con los miles de autoinformes de recuperación en los foros en línea, estos estudios demuestran la importancia de diseñar investigaciones que aíslen la variable del consumo de porno en Internet para demostrar los efectos en la vida real de los usuarios. Dificultades y consecuencias de la investigación. Los investigadores han tardado en informar al público de que algunas poblaciones corren más riesgo de tener problemas con el porno, como los adolescentes, los varones nativos digitales y los solteros consumidores de porno. Con demasiada frecuencia, los científicos informan las estadísticas de adicción y disfunción sexual de toda la población de un país. O bien, si investigan grupos de edad específicos, incluyen a las mujeres en las tasas reportadas. Por ejemplo, un raro estudio de 2017 sobre tasas de adicción informó que, en una población universitaria, el 10.3% de los sujetos entraba en el rango clínico de adicción al cibersexo. Sin embargo, hay que leer la letra pequeña para saber que, casi uno de cada cinco, un 19% de los hombres en edad universitaria eran adictos, mientras que menos de una de cada 20, un 4% de las mujeres eran adictas. Ciertamente, es conveniente investigar los efectos en todos los usuarios, pero los informes grupales ocultan el alcance de los problemas relacionados con el porno en los varones nativos digitales que corren más riesgo. Los investigadores que estudian a los usuarios masculinos de porno han encontrado tasas de adicción al porno que rondan el 28%. Sin embargo, estos estudios y el del párrafo anterior son prácticamente desconocidos en la prensa convencional. Como consecuencia, las personas que han consumido mucho porno desde la pubertad rara vez establecen la conexión entre su consumo de porno y síntomas como la ansiedad social, la depresión o las erecciones débiles hasta que dejan de consumirlo. Por muy desgraciados que sean, creen que el porno es una forma de sentirse bien, una solución, en vez de una fuente de problemas. De hecho, a pesar de la falta de pruebas convincentes, la tradición popular dice que la masturbación frecuente, asistida por el porno hoy en día, es un preventivo infalible del cáncer de próstata. Todo esto significa que no tiene mucho sentido que los investigadores pregunten a los sujetos si su consumo de porno ha causado sus síntomas. La mayoría no tiene ni idea. Por ejemplo, a menos que hayan probado el sexo en pareja, incluso los que tienen disfunciones sexuales incipientes inducidas por el porno pueden no ser conscientes de ellas. La mayoría de las personas vírgenes consiguen masturbarse hasta el clímax utilizando el porno y, naturalmente, suponen que serán estupendas en la cama. A los usuarios del porno se les dan pocas razones para sospechar que el porno puede causar síntomas. En lugar de ello, la sociedad ha metido sus problemas en pequeñas cajas que no tienen en cuenta el uso excesivo de Internet. A los usuarios de porno de hoy en día se les diagnostica regularmente y se les prescribe un tratamiento para la ansiedad social, la baja autoestima, los problemas de concentración, la falta de motivación, la depresión y otras afecciones. Incluso, se les puede decir que su problema es, sin duda, la ansiedad por rendimiento cuando son incapaces de lograr una erección o alcanzar el clímax por sí mismos sin el porno. Algunos sufren silenciosamente con el pánico de que sus orientaciones sexuales se han transformado misteriosamente o que deben ser pervertidos ocultos porque finalmente solo pueden excitarse con porno fetichista ilegal o desconcertante o que nunca podrán tener sexo y, por lo tanto, intimidad, debido a sus disfunciones sexuales. No quiero ser alarmista, pero he leído demasiados relatos de recuperación que mencionan pensamientos suicidas previos. De forma inquietante, una investigación de la Universidad de Oxford descubrió que la adicción moderada o severa a Internet se asociaba con un mayor riesgo de autolesión. Aquí hay comentarios de tres chicos. He considerado seriamente el suicidio a lo largo de mi vida debido a estos problemas, pero pude sobrellevarlo hasta que descubrí que el porno era el problema. 115 días después por fin me he liberado de sus cadenas. Sigue siendo duro, pero sé que, si no lo uso, podré tener sexo con mi hermosa novia al día siguiente. Dejar el porno realmente marca la diferencia. Pensé que era imposible dejar el porno hasta el punto de contemplar la castración y el suicidio. Hay una cosa que no sabía y que me ayudó. La gente que ve porno, transexual, lo hace por toda la estimulación e incluso los productores admiten que hacen este fetiche para un público heterosexual. Mis pensamientos de que podría haber sido bisexual o gay eran más bien una ilusión óptica y psicológica. De niño era muy atlético, inteligente y sociable. Siempre estaba contento y tenía un millón de amigos. Todo eso cambió en torno a los 11 años cuando me descargué caza y progresé hacia casi todos los tipos de porno imaginables. Dominé tricks, animales, amputados, etc. Empecé a tener depresión severa y ansiedad. Los siguientes 15 años de mi vida fueron completamente miserables. Era increíblemente antisocial. No hablaba con nadie y me sentaba solo en la comida. Odiaba a todo el mundo. Dejé todos los deportes que practicaba a pesar de que era el mejor en todos ellos. Mis notas cayeron en picada hasta ser apenas pasables. Por mucho que odie pensarlo ahora, incluso había comenzado a pensar en planificar mi propia salida de este mundo al estilo Columbine. Cuando las personas dejan de consumir porno, los beneficios que reportan suelen ser asombrosos. Indirectamente, sus experiencias sugieren que algunos cerebros se han visto profundamente afectados por el actual porno de alta velocidad superestimulante. Como veremos, la investigación formal está empezando a confirmar sus informes, aunque la dirección causal sigue siendo debatida. Están apareciendo correlaciones entre el uso del porno o el uso problemático del porno y muchos fenómenos que se ven regularmente en los foros, como la depresión, la ansiedad, el estrés, la ansiedad social, los problemas de atención, la pérdida de atracción por personas reales, la disfunción sexual, la insatisfacción sexual y de relación, la alteración de los gustos sexuales y el consumo de material cada vez más extremo. Dado el peso de los testimonios en primera persona de estos foros en todo el mundo que demuestran que la eliminación del consumo de porno tiene efectos profundos, se debería hacer hincapié en una mayor investigación que arroje luz sobre la mecánica de lo que realmente está ocurriendo. La investigación también podría ayudar a separar a los afectados por el porno de los que padecen otros trastornos, como los derivados de traumas infantiles y problemas de apego. No hace falta decir que no todos los problemas pueden atribuirse al consumo de porno en Internet. Tampoco hace falta decir que la atracción por transexuales, el interés por ser dominado y cualquier otra cosa, pueden formar parte de una identidad sexual duradera y feliz. El problema está en los efectos del porno en el cerebro, no en ningún aspecto particular de la diversidad de colores de los seres humanos en materia de deseo. Síntomas comunes Aunque la mayoría de los primeros intentos para dejar el porno en Internet eran tácticas desesperadas para revertir el deterioro de la función sexual, hoy en día muchas personas hacen el experimento para obtener toda una serie de beneficios. En esta sección encontrarás una gran cantidad de autoinformes que describen las mejoras tras dejar el porno, desglosados por categorías. Pero muchos usuarios ven una amplia gama de diversas mejoras. Por ejemplo, este exusuario escribió Mejoras desde que dejé el porno La ansiedad social mejoró drásticamente. Incluye la confianza, el contacto visual, la comodidad al interactuar, la suavidad, etc. Más energía en general. Mente más clara y aguda. Más concentración. Un rostro más vivo. Alivio de la depresión. Deseo de interactuar con mujeres. Las erecciones están de vuelta. Otro tipo se describió a sí mismo durante su consumo de porno. Mis amigos se alejaban. Dejé de socializar para sentarme en mi habitación y darme placer. Mi familia me quería incondicionalmente, pero no disfrutaban de mi compañía. Tenía problemas para concentrarme en mi trabajo y también en mis clases en la universidad. No tenía novia. Tenía una enorme ansiedad con las interacciones humanas en general. Me ejercitaba furiosamente, pero nunca parecía ganar nada. Todo el mundo me decía que estaba desconectado mentalmente. Incluso me vi en un video y se podía ver una mirada perdida en mis ojos. No había nadie en casa. Definición de cadete espacial. Sin energía, no importa cuánto haya dormido, ni un poco. Nada. En absoluto. Siempre cansado. Bolsas bajo los ojos, pálido, con acné y deshidratado. Estaba muy deprimido. Tuve disfunción eréctil inducida por el porno. Estaba estresado, ansioso, confundido y perdido. No estaba viviendo la vida, pero tampoco estaba muerto. Era un zombi. Naturalmente, la gente se pregunta cómo pueden asociarse síntomas tan dispares con el consumo de porno en Internet y qué cambios fisiológicos pueden estar detrás de las mejoras. También se preguntan por qué algunos usuarios obtienen resultados diferentes o no obtienen resultados. La investigación sobre las razones subyacentes de los efectos del porno en Internet apenas comienza, pero en el siguiente capítulo formularé una hipótesis basada en la abundante ciencia relevante ya disponible sobre la plasticidad del cerebro y el uso de Internet. Mientras tanto, echemos un vistazo más de cerca a los relatos de la gente sobre lo que están experimentando. Interferir en la vida. Perder el control. La incapacidad de controlar el consumo y el uso que interfiere en la vida de uno son dos signos cardinales de la adicción. Las prioridades han cambiado debido a los cambios en el cerebro que veremos más adelante. En efecto, las recompensas naturales de la vida, como la amistad, el ejercicio y los logros, ya no pueden competir. Tu cerebro ahora cree que, eso, en este caso, el consumo de porno en Internet es un objetivo importante y lo equipara con tu supervivencia. La mayoría de los días me masturbaba tanto que, al final del día, cuando llegaba al orgasmo, ni siquiera salía nada. La disfunción eréctil de mi primera vez me hizo entrar en una espiral porno. Literalmente me despertaba, me daba la vuelta y me masturbaba. Me masturbaba todo el día y luego por la noche me masturbaba y me iba a dormir. Seis veces al día o más, no es broma. Es seguro decir que mi vida era un absoluto desastre, todos los efectos negativos del porno por diez. Sabía que el porno y la masturbación me estaban afectando, pero lo negaba. La masturbación es buena para ti, ¿verdad? No puedes ser adicto al porno. Mi punto más bajo fue cuando perdí mi diploma de farmacia y perdí a mi novia el mismo día por culpa del porno y la procrastinación. Utilicé el porno transgénero para ponerme duro y poder acabar con el porno heterosexual. Sin darme cuenta, pronto estaba viendo un montón de porno tabú y extremo que nunca habría considerado hace un par de años. No podía creer que me hubiera dejado llegar a este punto. Simplemente no podía detenerme. Puedo correrme una cantidad ridícula de veces en una noche porque la composición biológica femenina lo permite. Muchas mujeres, no todas, pasan mucho tiempo no con el porno, sino con la erótica. Fantaseamos mucho para excitarnos, mientras que los hombres son muy visuales. Con Internet es fácil encontrar erótica en todas partes y hay foros enteros dedicados al tipo de erótica que quieres. En mis peores momentos tenía siete u ocho sitios diferentes abiertos y los recorría durante tres o cuatro horas o más buscando la historia de sexo perfecta para excitarme. Pensaba que el hecho de ver tanto porno se debía a un aumento de la libido. Ahora sé que estaba equivocado. Tenía una adicción. Apenas salía y, desde luego, no tenía contacto con mujeres. Antes de dejarlo, me sentía como una mierda las 24 horas del día. Tenía cero energía y cero motivación. Estaba letargado durante todas las horas del día. No comía bien. No hacía ejercicio. No estudiaba. No me importaba la higiene personal. Y no podía preocuparme. En el estado en el que me encontraba, era extremadamente difícil estar de pie más de tres minutos y mucho menos hacer algo productivo. Ahora llevo más de un mes y me siento mucho mejor. Todo, desde mi vida social hasta mi salud física, se ha visto perjudicado por esta adicción. Lo peor de todo es que, constantemente, lo justificaba en mi cabeza diciendo que era saludable para mí y que, al menos, no es una droga. Durante el apogeo de mi adicción al porno, nunca esperé mucho de nada. Temía ir al trabajo y nunca veía que socializar con los amigos y la familia fuera tan bueno, especialmente en comparación con mis rituales porno, que me daban más placer y estimulación que cualquier otra cosa. Con la adicción desaparecida, las pequeñas cosas me hacen realmente feliz. Me encuentro riendo a menudo, sonriendo sin razón alguna y estando de buen humor en general. Pensaba que era un pesimista, pero en realidad solo era un adicto. Incapacidad para llegar al orgasmo durante las relaciones sexuales. Años de uso de la pornografía pueden causar una serie de síntomas sexuales que, cuando se examinan, se sitúan en un espectro. A menudo, los consumidores de porno informan de que la eyaculación retardada o la incapacidad de llegar al orgasmo, conocida también como anorgasmia, fue un precursor de la disfunción eréctil en toda regla. Cualquiera de las siguientes características puede preceder o acompañar a la eyaculación retardada y a la disfunción eréctil. Los géneros anteriores del porno ya no son excitantes. Se desarrollan fetiches inusuales. El uso del porno es más excitante sexualmente que una pareja. La sensibilidad del pene disminuye. Disminuye la excitación sexual con las parejas sexuales. Las erecciones desaparecen al intentar la penetración o poco después. El sexo con penetración no es estimulante. La fantasía porno es necesaria para mantener la erección o el interés con la pareja. Un estudio de 2015 sobre pacientes de clínicas de salud sexual descubrió que, el 71% de los hombres que se masturbaban con porno más de 7 horas a la semana, declaraban tener problemas en la función sexual y el 33% declaraba tener eyaculación retardada. En tres de los cinco estudios enumerados anteriormente en los que los sujetos eliminaron el uso del porno, la anorgasmia se curó. No es de extrañar que otros siete artículos informen de la relación entre el consumo de porno y la disminución del deseo sexual o la dificultad para alcanzar el clímax. Algunos ejemplos de los foros Estoy tan feliz ahora mismo. Soy un hombre de 25 años y, hasta anoche, nunca había tenido un orgasmo en presencia de una mujer. He tenido relaciones sexuales, pero nunca, nunca he estado cerca del clímax a través de ningún tipo de estimulación. Empecé como la mayoría de ustedes, viendo porno en internet desde los 15 años. Si tan solo hubiera sabido lo que me estaba haciendo. Tengo 29 años, 17 años de masturbación y 12 años de escalada al porno extremo y fetichista. Empecé a perder el interés por el sexo real. La acumulación y la liberación del porno se hizo más fuerte que la del sexo. El porno ofrece una variedad ilimitada. Podía elegir lo que quería ver en el momento. Mi eyaculación retardada durante el sexo se volvió tan mala que a veces no podía llegar al orgasmo. Esto mató mi último deseo de tener sexo. He vivido con la eyaculación retardada toda mi vida y nunca he encontrado a nadie, incluidos los médicos, que esté familiarizado con la disfunción o que tenga alguna sugerencia para mejorarla. Empecé a usar Viagra y Cialis para ayudarme a mantenerlo el tiempo suficiente para tener un orgasmo, a menudo más de una hora de estimulación intensa. Pensé que también eran necesarias dosis regulares de porno. Buenas noticias. Al alejarme del porno, estoy experimentando algunas de las relaciones sexuales más satisfactorias de mi vida sin medicamentos para la disfunción eréctil y tengo dos décadas más que la mayoría de ustedes. Mis erecciones son más frecuentes, más firmes y más duraderas y nuestras relaciones sexuales son relajantes y duran todo lo que ambos queremos. Llevo cuatro meses sin porno. Ayer fue mi cumpleaños y mi novia y yo tuvimos sexo. Hemos sido sexualmente activos durante meses, pero nunca había tenido un orgasmo durante el sexo hasta ayer. Fue la mejor sensación de la historia. Me quité un gran peso de encima, tanto a mí como a mi novia, que se sentía bastante cohibida por el tema. Tuve problemas de eyaculación retardada bastante graves con mi anterior novia. Hablo de dos a tres horas de sexo para poder eyacular, por lo que, normalmente, acababa parando y yendo a casa a pajearme. Mi éxito continúa en la semana 10 de mi reinicio, una sesión aún mejor con mi señora esta noche. No sólo he hecho estallar mi carga con relativa rapidez, derrotando la eyaculación retardada, sino que lo hice sin tener que ir tan vigorosamente como lo haría normalmente para terminar. Fui despacio todo el tiempo, como nunca antes, y fue brillante. Incluso podría decir que intenté retroceder hacia el final porque no quería terminar tan pronto. No está mal para alguien con un caso grave de eyaculación retardada durante varios años. Erecciones débiles durante los encuentros sexuales Como se ha mencionado, en la mayoría de los foros, la disfunción eréctil es la motivación número uno para eliminar el porno. El eminente urólogo y doctor en medicina, Harry Fish, también ve en su consulta disfunciones sexuales relacionadas con el porno. En su libro, The New Naked, escribe, Puedo saber cuánto porno ve un hombre en cuanto empieza a hablar con franqueza sobre cualquier disfunción sexual que tenga. Un hombre que se masturba con frecuencia puede desarrollar pronto problemas de erección cuando está con su pareja. Agregue porno a la mezcla y es posible que sea incapaz de tener relaciones sexuales. Un pene que se ha acostumbrado a un tipo de sensación particular y que lleva a una eyaculación rápida no funcionará de la misma manera cuando se excite de forma diferente. Entre 1948 y 2002, las tasas históricas de disfunción eréctil en hombres menores de 40 años fueron consistentemente de 2 a 3 por ciento y no comenzaron a aumentar de forma pronunciada hasta después de los 40 años. Sin embargo, desde 2010, seis estudios han encontrado tasas de disfunción eréctil del 14 al 33 por ciento en hombres jóvenes, lo que supone un aumento del 1000 por ciento en los últimos 15 años. Una encuesta sobre la función sexual titulada Estudio Global de Actitudes y Conductas Sexuales, realizada a un gran número de hombres en varios países europeos, aporta más pruebas de un aumento sin precedentes de las disfunciones sexuales. Entre 2001 a 2002, la encuesta se aplicó a 13,618 hombres sexualmente activos en 29 países. Una década después, en 2011, se aplicó a 2,737 hombres sexualmente activos en Croacia, Noruega y Portugal. El grupo de 2001 a 2002 tenía entre 40 y 80 años. El grupo de 2011 tenía 40 años o menos. Con base en estudios históricos, se esperaría que los hombres mayores tuvieran tasas de disfunción eréctil mucho más altas que los más jóvenes, según lo dicho anteriormente. Sin embargo, en solo una década, las cosas habían cambiado radicalmente. Mientras que las tasas de 2001 a 2002 para los hombres de 40 a 80 años eran de alrededor del 13% en Europa, en 2011, las tasas de disfunción eréctil en los jóvenes europeos de 18 a 40 años oscilaban entre el 14 y el 28%. En resumen, múltiples estudios de la última década que utilizan una variedad de instrumentos de evaluación revelan evidencia de que las dificultades durante el sexo en pareja están afectando a uno de cada tres hombres jóvenes. Los varones adolescentes están sufriendo de manera desproporcionada. En 2016, un estudio de sexólogos canadienses demostró que los problemas en el funcionamiento sexual son curiosamente más altos en los varones adolescentes que en los adultos que han ido en aumento. Durante un periodo de dos años, el 78.6% de los varones de 16 a 21 años declararon tener algún problema sexual durante la actividad sexual en pareja. La disfunción eréctil, 45%, el bajo deseo, 46%, y la dificultad para llegar al orgasmo, 24%, fueron los más comunes. Por cierto, los problemas sexuales femeninos también eran elevados. Por ejemplo, casi la mitad de las mujeres, un 47.9%, declararon tener dolor durante el sexo en pareja. En 2014, un equipo británico, desconcertado por la frecuencia con la que los jóvenes declaraban practicar sexo anal heterosexual, realizó un estudio cualitativo con participantes de entre 16 y 18 años. ¿Los resultados? Las relaciones heterosexuales anales a menudo parecían ser dolorosas, arriesgadas y coercitivas, sobre todo para las mujeres. Las altas tasas de penes flácidos y el bajo deseo sexual en los varones adolescentes deberían hacer que todo el mundo tomara nota por ser extremadamente sorprendente. Imagínese cuán inauditas serían estas condiciones en toros jóvenes y sementales. Los sexólogos que recopilaron los datos para el estudio de los adolescentes no tenían claro por qué habían encontrado tasas tan altas y ni siquiera mencionaron el uso excesivo del porno en Internet como una posible influencia. Sin embargo, en mi opinión, ninguna otra variable ha cambiado en los últimos 20 años que pueda explicar el aumento tremendo de la disfunción eréctil juvenil y la libido baja. Por ejemplo, los estilos de vida poco saludables, como una mala alimentación que conduce a la obesidad, el abuso de sustancias y el tabaquismo, factores históricamente correlacionados con la disfunción eréctil orgánica, no han cambiado proporcionalmente o han disminuido en los últimos 20 años. Las tasas de obesidad en los hombres estadounidenses de entre 20 y 40 años solo aumentaron un 4% entre 1999 y 2008. Las tasas de consumo de drogas ilícitas entre los ciudadanos estadounidenses de 12 años o más se han mantenido relativamente estables en los últimos 15 años y las tasas de tabaquismo en los adultos estadounidenses disminuyeron del 25% en 1993 al 19% en 2011. Algunos sugieren que la ansiedad o la depresión podrían explicar el fuerte aumento, pero no son causas claras de la disfunción eréctil. Por ejemplo, un estudio descubrió que la ansiedad aumentaba el interés sexual en el 21% de los sujetos, mientras que lo disminuía en el 28%. En cuanto a la depresión y la disfunción eréctil, los estudios sugieren que la disfunción eréctil conduce a la depresión y no a la inversa. Incluso si hay más hombres jóvenes ansiosos y deprimidos en 2017, podría un pequeño aumento con respecto a 2001, explicar un rápido aumento de las dificultades sexuales de los jóvenes, como el bajo deseo sexual, la dificultad para llegar al orgasmo y la disfunción eréctil. Tal vez los sexólogos canadienses no tenían ni idea de que, al menos, 23 estudios relacionan el consumo de porno o la adicción al porno con problemas sexuales y una menor activación cerebral con la pornografía convencional. He observado dos patrones divergentes de recuperación entre quienes describen sus experiencias en autoinformes en línea. Algunos hombres se recuperan en un tiempo relativamente corto, unas dos a tres semanas. Tal vez sus dificultades se deban a un condicionamiento leve, a niveles excesivos de masturbación, impulsados por el porno en Internet o a un caso menor de desensibilización, un cambio relacionado con la adicción del que hablaremos en el próximo capítulo. La gran mayoría de los hombres necesitan de dos a seis meses o más para recuperarse completamente. La mayoría de los reiniciadores prolongados experimentan una serie de síntomas de abstinencia, incluida la temida línea plana. Por lo general, se trata de chicos jóvenes que se iniciaron temprano en el porno en Internet. Sospecho que esta desafortunada tendencia es el resultado natural de los cerebros adolescentes altamente maleables que chocan con el porno en Internet. Cuando perdí mi virginidad no me sentí tan bien. De hecho, me aburrí. Perdí la erección después de unos diez minutos. Ella quería más sexo, pero yo había terminado. La siguiente vez que intenté tener sexo con una mujer fue un desastre. Tuve una erección al principio, pero la perdí antes de penetrar. El uso del preservativo estaba descartado, ya que la erección no era lo suficientemente firme. Mi punto más bajo fue cuando no se me levantó con mi novia, ahora exnovia, no una vez, sino repetidamente en el transcurso de nuestra relación de tres años. Además, nunca llegábamos al orgasmo con las relaciones sexuales vaginales. Yo visitaba a los médicos, compraba libros sobre ejercicios para el pene, intentaba cambiar los hábitos masturbándome con porno POV en lugar del porno extremo al que era adicto. Ella me apoyó totalmente todo el tiempo, esta chica realmente me quería con todo su corazón. Incluso compró lencería bonita y se esforzó por ser la zorra del dormitorio. Pero, incluso con eso, no me excitaba, porque el porno que me gustaba era mucho más extremo que eso, violaciones, sexo forzado. Nunca tuve problemas para que se me pusiera dura con el porno, pero cuando se trataba de algo real, empecé a tomar Cialis. Con el tiempo, tomé más e incluso entonces había veces que solo funcionaba parcialmente. ¡Qué demonios! Sin embargo, todavía podía ponerme duro con el porno. Por el contrario, la mayoría de los hombres mayores empezaron sus carreras de sexo en solitario con un catálogo, una revista, un vídeo, porno televisivo pixelado o, sorprendentemente, para los jóvenes de hoy, su imaginación. Por lo general, también tenían algo de sexo o al menos cortejo con una pareja real antes de caer bajo el hechizo del porno de alta velocidad. Sus vías cerebrales de sexo real pueden verse temporalmente desbordadas por el porno en Internet hiperestimulante, pero esas vías siguen funcionando una vez que se elimina la distracción del porno. Soy un hombre casado de 52 años. Tengo muchas décadas de porno en mi haber, por así decirlo. No he mirado nada de porno ni me he masturbado durante casi cuatro semanas y todo lo que puedo decir es que el cambio es drástico. Esta mañana me he despertado con una de las erecciones más intensas que he tenido nunca. Mi esposa se dio cuenta y fue lo suficientemente amable como para hacerme una maravillosa mamada, todo antes de las 7 de la mañana. Antes de esto, no recuerdo haberme despertado así, excepto cuando era adolescente. Además, la sensación fue muy intensa, mucho mejor que cualquier estreno porno que recuerde. Yo estoy casado y tengo 50 años. Nunca pensé que tuviera disfunción eréctil. Me las arreglé para tener relaciones sexuales con mi esposa. Chico, estaba equivocado. Desde que me recuperé, mis erecciones son mucho más grandes, completas y largas, y la cabeza se ensancha. Mi mujer lo comenta cada vez. También permanezco erecto, incluso después del orgasmo, y creo que podría mantenerlo durante mucho tiempo. Mi erección matutina también es más grande y completa. Realmente tenía disfunción eréctil y estaba demasiado atrapado en mi adicción como para darme cuenta. Tenga presente que tengo 50 años. La recompensa de cuatro meses sin porno ha sido una mejora en la vida sexual con mi mujer y después de casi 15 años juntos, es una recompensa considerable. Viva el sexo convencional. Parece que siento más que antes. Aquí hay un tipo en el medio que empezó en el porno de internet, pero no de alta velocidad. Me masturbaba mucho desde los 13 años y utilizaba porno desde los 14. Poco a poco, hacía falta algo más para excitarme, fantasías más grandes o porno más duro y dejé de ponerme duro sin tocarme. Durante las relaciones sexuales me costaba conseguir una erección o mantenerla, especialmente durante el coito. En los últimos siete años no he mantenido una relación y la principal razón para mí ha sido este problema. Ahora, las buenas noticias, cuando me di cuenta de la causa, dejé inmediatamente el porno. Durante las últimas seis semanas me abstuve de masturbarme todo lo que pude. Mi mejor récord fue de nueve días. Todo dio sus frutos. Acabo de salir con una chica durante el fin de semana y fue lo mejor que he tenido. Todavía me pongo bastante ansioso por todas las malas experiencias a lo largo de los años. Pero solo quería decirte que todo esto puede funcionar y que vale la pena. ¿Qué pasa con las mujeres? El consumo de porno también parece afectar a la capacidad de respuesta sexual de algunas mujeres. Para nosotras, las chicas, es difícil detectar una disfunción eréctil moderada relacionada con el porno, pero la siento de la misma manera que la describen los chicos. Hay deseo, pero no hay excitación. No hay una sensación palpitante, tirante, abrumadora y placentera en el clítoris y el bajo vientre, solo una especie de empuje mental hacia el clímax. Yo también sufro de eyaculación precoz, pero podría describirse más bien como orgasmo precoz. Orgasmo con baja excitación, con una calidad de orgasmo bastante mediocre y sin previo aviso, excepto por una especie de tensión similar a la ansiedad localizada en los genitales. Eyaculación precoz desacostumbrada. Aunque es poco frecuente en comparación con la disfunción eréctil o la eyaculación retardada, los usuarios frecuentes de porno a veces informan que se recuperan de este síntoma luego de eliminar el uso del porno. La eyaculación precoz por el consumo de porno puede parecer contradictoria. Se me ocurren dos posibles explicaciones. Tal vez un hombre ha entrenado su sistema nervioso para eyacular muy rápidamente o mientras está parcialmente erecto. Como describió este hombre, La masturbación, con o sin porno, puede causar eyaculación precoz, especialmente cuando empiezas a hacerlo de joven. Quieres alcanzar el clímax o orgasmo rápidamente por el miedo a que te atrapen. Así que le enseñas a tu mente que cuando estás erecto, tu trabajo es acabar rápidamente y no disfrutar de la sensación intermedia. Para otros, el porno puede convertirse en un potente desencadenante debido a una fuerte asociación entre el porno y la eyaculación. Esta respuesta automática de alta excitación es similar a la del perro de Pavlov que saliva ante el sonido de una campana. Ya no estoy experimentando la eyaculación precoz extrema que tuve durante muchos años antes de reiniciar. Es realmente un milagro porque siempre había asumido que era un defecto genético. No conecté los puntos como si hubiera sido inducida por el porno. Antes de mi reinicio, mi pene erecto era muy sensible, hipersensible, haciendo que la eyaculación fuera vergonzosamente fácil, o sea, rápida. Mi pene se ponía duro como una roca y se paraba a las 12 en punto. La piel se estiraba como el parche de un tambor de percusión. Mi pene era un cohete posado en la plataforma de lanzamiento. La cuenta regresiva comienza a los 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, orgasmo. Las palabras lo siento querida se convirtieron en mi lema. Pero hoy, a los 52 días de reinicio, mi pene ya no está en la plataforma de lanzamiento de cohetes. Se encuentra a las 10 en punto. Tengo una erección más suave, pero más grande. No me malinterpretes. Sigue poniéndose muy dura y capaz de realizar una penetración vaginal, solo que es más plástica, menos rígida, menos sensible y no tan explosiva. Lo más importante para mi relación con mi esposa es que puedo durar más tiempo. El reinicio está funcionando muy bien en mi eyaculación precoz inducida por el porno. Cuando ves porno, te sobreestimulas y la eyaculación está a una caricia de distancia. He hablado con numerosos hombres mayores que yo y les he preguntado cómo duran tanto. Muchos han dicho que duran bastante de forma natural y que no ven porno ni se masturban. Mi primo, que dice que dura entre 20 y 30 minutos, ha dicho que dura más cuando no ve porno ni se masturba. Estuve saliendo con mi ahora exnovia durante dos años antes de que rompiéramos. Nunca tuve ningún problema sexual, ya sea disfunción eréctil o eyaculación precoz. No era adicto al porno, aunque me masturbaba con él ocasionalmente. Después de que rompimos, consumí porno con regularidad y empecé a ir a salones de masaje con final feliz. Después de seis meses, volví con la misma chica y reduje algo la frecuencia de mis otras actividades. El sexo era horrible con mi novia, o al menos lo era para ella. No tenía problemas para que se me levantara, salvo un par de veces, pero no podía durar más de un minuto. La relación duró un año, durante el cual no logré, ni una sola vez, que ella tuviera un orgasmo por penetración. A la misma chica a la que le daba múltiples orgasmos seis meses antes. Para otros, la eyaculación precoz puede estar relacionada con un historial de orgasmos forzados con erecciones débiles. Me obligaba a eyacular por la mañana, antes de ir al colegio, y varias veces después. Ni siquiera estaba excitado o con una erección, simplemente me obligaba a seguir forzándome a correrme. Mis hábitos mecanicistas en el porno le han quitado toda la sensualidad al acto del orgasmo, convirtiéndolo en un disparo breve y una contracción muscular de memoria de un clímax. Si tienes eyaculación precoz inducida por el porno, piensa en los nuevos comportamientos, sentimientos y sensaciones que han surgido con su aparición. Antes, los orgasmos eran absolutamente fenomenales, mis malditas rodillas temblaban literalmente, pero ahora me corro con una contracción mecánica y sin ningún tipo de gratitud real hacia el acto. Y eso incluye a las mujeres. Se siente diferente y aburrido. Alarmantes gustos fetichistas por el porno. En otros tiempos, los hombres podían confiar en que sus penes les dijeran todo lo que necesitaban saber sobre sus gustos u orientación sexual. Eso era antes de los videos porno disponibles. Los cerebros son plásticos. La verdad es que siempre estamos entrenando nuestros cerebros con o sin nuestra participación consciente. De los innumerables testimonios, se extrae que no es raro que los usuarios de porno pasen de un género a otro, a menudo llegando a lugares que les resultan personalmente perturbadores y confusos. ¿Qué puede estar detrás de este fenómeno? Una posibilidad es que el aburrimiento o la habituación se encuentren con el cerebro adolescente en desarrollo. Los adolescentes buscan emociones fuertes y se aburren fácilmente. Les encanta la novedad. Cuanto más extraña, mejor. Muchos jóvenes han descrito que se masturban con una mano mientras hacen clic en los videos con la otra. El porno lésbico se vuelve aburrido, así que prueba el porno incestuoso. Aparecen la novedad y la ansiedad y ambas aumentan la excitación sexual. Antes de que se dé cuenta, ha llegado al clímax y una nueva asociación empieza a imprimir sus circuitos sexuales. Nunca antes los adolescentes en desarrollo habían podido cambiar de un género a otro mientras se masturbaban. Esta práctica casual puede convertirse en el principal peligro del porno actual. No estaba interesado en cosas raras antes de empezar a ver porno en internet. Solo chicas reales de mi edad. Ahora, me gusta BBB, BBW, MILF, transexual, crossdresser, fat, skinny, y teen. Una vez, vi unos segundos de un video bisexual, una mujer, dos chicos, y comencé a sentir esa sensación de tabú, pero no le di una oportunidad. No me masturbé con él y cambié el video. Por tanto, no veo videos bisexuales y no tengo deseos intensos por ellos. Eso es porque no les di una oportunidad, pero le di una oportunidad a todos los tipos de porno en los que me metí. Si le hubiera dado una oportunidad al porno de abuelas, ahora también me gustaría. La tendencia a la escalada hacia un porno más extremo no se limita a los adolescentes. En un estudio previo a Internet, se expuso a unos sujetos a pornografía común y no violenta o a videos inocuos durante una hora en cada una de las seis semanas consecutivas. Dos semanas más tarde, se les dio la oportunidad de ver videos en privado, pudiendo elegir entre videos con clasificación G, R, y X. Los sujetos que habían visto pornografía mostraron poco interés en ver porno no violento, eligiendo, en cambio, ver bondage, sadomasoquismo y zoofilia. Esta preferencia de consumo fue mucho más pronunciada en los hombres, aunque estaba presente en cierta medida en las mujeres. En una primera revisión de las investigaciones relevantes, uno de los autores del estudio comentó que es probable que los consumidores de pornografía no se limiten al porno común cuando se les da la oportunidad de consumir material que presenta prácticas sexuales menos comunes, incluyendo conductas sexuales sadomasoquistas y violentas. También señaló que, tras una exposición frecuente a la pornografía, las erecciones eran menos pronunciadas y se mantenían peor. Por lo tanto, la visualización de porno más extremo resultaba atractiva porque seguía siendo capaz de producir excitación sexual. Sin embargo, la introducción de porno novedoso no logró devolver el interés a los niveles iniciales. Las reacciones de placer eran planas o indicaban decepción y esta falta de capacidad de respuesta persistió durante semanas, pero mejoró gradualmente. En resumen, hace más de 25 años ya existían pruebas de que los espectadores de videos porno tendían a la habituación, a la disminución de la capacidad de respuesta sexual, a la necesidad de estímulos visuales más extremos y a la insatisfacción, pero la evidencia fue ignorada, en gran medida, por los profesionales de la salud sexual. Cuando a los investigadores actuales se les ocurrió, por fin, preguntar por este fenómeno, en relación con el consumo de porno de alta velocidad y la novedad ilimitada, resultó que, la mitad de sus sujetos masculinos consumidores de porno, informaron haber escalado a material en línea que no les resultaba previamente interesante o que consideraban repugnante. Los investigadores también encontraron evidencia de reducción de la función eréctil y de la satisfacción sexual en general. Un motivo por el que los gustos por el porno pueden aumentar es la tolerancia, que es un proceso de adicción más duradero, que genera una necesidad de mayor estimulación. Lo trataré en el próximo capítulo. Como veremos, la novedad sexual es una forma segura de volver a llamar la atención de tu miembro de caído. Si una nueva estrella del porno no lo hace, prueba con la violación en grupo o el gore. No, no violarías ni desmembrarías a nadie, pero puede que ahora necesites material extremo y ansiedad subyacente para hacer que se ponga en marcha nuevamente. Como recordarás de la introducción, el psiquiatra Norman Deutsch también observó este proceso en sus pacientes. Este fenómeno es tan común y la evidencia de recuperación es tan tranquilizadora que voy a compartir una serie de autoinformes. A medida que mi consumo de porno progresaba durante la universidad, fui cayendo poco a poco en mierdas cada vez más extremas, mierdas realmente extrañas, que ahora ya no me excitan cuando pienso en ellas. Esta es una de las mejores sensaciones de todas, saber que mis fantasías están volviendo a ser las de un ser humano normal, nacido y criado en la Tierra. Estoy cansado de oír a la gente decir, te gusta lo que te gusta. Muchas de las cosas que miro no me gustan. Ya no puedo citarme con cosas normales. Nunca pensé que me masturbaría con chicas que se orinan entre sí y ahora ya no me gusta. La sexualidad es complicada y creo que solo hemos comenzado a ver los efectos que el porno en Internet tiene en los seres humanos. Todos somos sujetos de prueba y, por lo que he leído una y otra vez, la gente está notando cambios. Puedo decir con absoluta certeza que las fantasías que tenía sobre la violación, el homicidio y la sumisión nunca existieron antes del consumo de porno hardcore de los 18 a los 22 años. Cuando me alejé del porno durante cinco meses, todas esas fantasías e impulsos desaparecieron. Mi gusto sexual natural volvió a ser convencional y todavía lo es. Lo que sucede con el porno es que necesitas material cada vez más intenso, más tabú, más excitante e incorrecto para poder sentir un orgasmo. Nunca pensé que sería capaz de tener sexo normal. Siempre pensé que mi cerebro estaba programado para excitarse solo con mi fetiche femdom, que consiste en porno de dominación femenina que humilla a los hombres, de forma similar a como un chico gay solo se excita con una polla y no puede apreciar el sexo con una mujer. No sabía que el fetiche que creía que era innato era simplemente el resultado de mis hábitos de ver porno. Fue un infierno creado por mí. Después de tres meses sin porno, mi último encuentro sexual ha eliminado cualquier duda sobre la eficacia de dejar el porno. Soy un hombre de 23 años en buena forma física. Empecé a ver porno de alta velocidad a los 15 años, escalando rápidamente del porno normal al porno bocaque, que es la eyaculación repetida sobre una mujer por parte de muchos hombres, porno transgénero, porno de dominación femenina, incesto, etc. No me di cuenta de cuánto me estaba perjudicando hasta que perdí mi virginidad a los 20 años y tuve problemas para lograr y mantener una erección. Esto dañó gravemente mi autoestima y me hizo temer al sexo. Tuve resultados similares con otras mujeres. Seguí aumentando la frecuencia y la duración de las sesiones pornográficas y escalando a fetiches más perturbadores. Luego de un año, intenté tener sexo con una chica atractiva. No pude rendir. Caí en una espiral de desesperación. Empecé a ver porno, ceci-epno y ocasionalmente masturbación anal. Pensé que podría haberme vuelto gay, pero el porno gay nunca me gustó. Encontré nofap y lo dejé. Después de algunas recaídas, llegué a mi récord de 90 días. He perdido mis deseos intensos por todo tipo de porno, especialmente el porno extremo. A los 87 días, tuve mi primera cita en años. A los 96 días, mi primera mamada o felación desde que lo dejé. No tuve ningún problema, lo cual es increíble porque solía aburrirme durante las mamadas y perder la erección. Y a los 113 días, tuve relaciones sexuales y lo hice mejor que nunca, con una erección dura como una roca todo el tiempo. Siento que me han dado una segunda oportunidad en la vida. Como sabe cualquier adicto al porno, cuanto más porno ves, más necesitas y más porno hardcore necesitas para sentirte completamente excitado. En mis peores momentos, me encontraba incursionando en la sofilia, en frecuentes escenas de incesto o en otros tipos de porno hardcore. El sexo vaginal real nunca fue demasiado excitante para mí. El sexo oral u otros tipos de sexo no vaginal eran mucho más atractivos. Hacían que la mujer fuera solo un objeto que da placer. Después de meses de desintoxicación mental, por así decirlo, y de múltiples parejas en la vida real, he perdido mi fijación por los tipos de sexo alternativos. Ahora realmente me atraen las vaginas. Suena gracioso, ¿no? Todavía disfruto de otros tipos de sexo en ocasiones, pero la intimidad de estar dentro de una mujer es insuperable. En serio, ahora es mucho, mucho más sexy. Evidentemente, en la vida real todos salimos ganando. Y mis ganas de ver porno pasaron de ser un rugido constante a un gemido ocasional. Esto no es una exageración. Los hombres han creído durante mucho tiempo que lo que les excita hasta el orgasmo es una prueba irrefutable de su orientación sexual. Por lo tanto, puede ser especialmente angustioso escalar a través de fetiches pornográficos cambiantes que, en última instancia, ponen en duda la orientación sexual. Sin embargo, esta escalada hacia gustos inesperados es sorprendentemente común hoy en día, sobre todo entre los jóvenes que crecieron incursionando en los tube sites, en los que todo está permitido desde una edad temprana. Cuando llegué a Internet en mi adolescencia tardía, encontré muchos sitios porno tipo YouTube que clasificaban el contenido por fetiches. Al principio, mis gustos eran los de un adolescente normal, pero con el paso de los años mis gustos cambiaron hacia contenidos agresivos. Temas violentos contra las mujeres para ser más específicos, especialmente aquellos videos de anime y hentai, con escenarios demasiado viles para representarlos en la vida real. Con el tiempo me aburrí de ese material y a los 20 años encontré material nuevo. En el plazo de un año, había adquirido muchos fetiches nuevos, cada uno cambiando en un periodo de tiempo más corto que el anterior. Estoy experimentando con dejar el porno porque mis gustos actualmente me hacen sentir muy incómodo. Están en conflicto con mi sexualidad. Y lo que es peor, en línea existe una idea generalizada de que el porno en Internet permite a los usuarios descubrir su sexualidad. Algunos jóvenes exploradores y audaces buscan afanosamente el material más caliente que puedan encontrar, creyendo que revela quiénes son sexualmente. No se dan cuenta de que una erección no es la única medida de las tendencias sexuales fundamentales de una persona. Por ejemplo, el propio proceso de adicción puede conducir a una escalada hacia material más extremo, al tiempo que hace que el porno que solía parecer ardiente parezca confusamente poco excitante. Además, el material que produce ansiedad aumenta la excitación sexual. Como explicó un investigador, el pulso acelerado, las pupilas dilatadas y la piel húmeda, la reacción del cuerpo a la adrenalina pueden confundirse con la atracción sexual. Malinterpretamos nuestra excitación. Es un error de presunción. Los intereses sexuales son condicionables, o sea, cambiables. De hecho, múltiples estudios han condicionado con éxito a los sujetos a señales de imágenes eróticas para comparar las respuestas cerebrales de los usuarios de porno con los de grupos control. Por cierto, los intereses sexuales son diferentes de la orientación sexual fundamental. Al seguir sus erecciones de un género a otro, algunos usuarios jóvenes migran a contenidos que sienten que están en desacuerdo con su identidad sexual. Soy gay, pero el porno puede hacer que me interese sexualmente en las mujeres. Bueno, los pechos no, pero las otras partes femeninas se vuelven excitantes. El porno es una atmósfera erótica sobrecargada. Todas las inhibiciones desaparecen y el deseo de excitación se vuelve dominante. A medida que pasaban los años, el gonzo simplemente ya no era suficiente. Recientemente, miré porno gay porque estaba aburrido. Fue como, aquí estoy, con 28 años, y he visto esencialmente todo el porno en internet, así que también podría mirar porno gay. En ese momento se plantó la semilla, esto está muy mal, tienes que dejarlo. Por supuesto que no lo hice en ese momento. Reddit y el foro Empty Closets están llenos de personas, homosexuales, bisexuales y heterosexuales que están completamente perdidas y confundidas sobre su orientación y asustados acerca de por qué quieren chupar pollas o ver cosas raras después de usar porno. Los usuarios de porno de la generación de alta velocidad se conectan a internet y piden respuestas. En los foros franceses pasa lo mismo. Miles de personas posteando y muchos no saben por qué desarrollaron fetiches del pene o adicción a la dominación femenina. El factor común es el uso de internet, porno, chat, sitios de citas. Un estudio de 2016 informa que ahora es habitual que los hombres vean porno que no concuerde con su identidad sexual declarada. Los hombres que se identifican como heterosexuales reportan ver porno que contiene comportamientos masculinos del mismo sexo, un 20.7%, y los hombres que se identifican como homosexuales declaran ver comportamientos heterosexuales en el porno, un 55%. Lamentablemente, el desconocimiento de lo común que es la escalada, unido a la ignorancia de la frecuencia con la que dejar el porno revierte los gustos de éste, puede dejar al consumidor de porno muy ansioso. Cuando los usuarios se obsesionan con dudas sobre la orientación sexual, se refieren a ello como SOCD o HOCD, es decir, Trastorno Obsesivo Compulsivo de Orientación Sexual u Homosexual. Tengo 19 años. Pensé seriamente que me estaba volviendo gay. Mi toque homosexual era tan fuerte en ese momento que estaba pensando en tirarme desde el rascacielos más cercano. Me sentía muy deprimido. Sabía que amaba a las chicas y que no podía amar a otro hombre, pero, ¿por qué tenía disfunción eréctil? ¿Por qué necesitaba material transgénero o gay para excitarme? Permítanme enfatizar en que, no solo los heterosexuales, se preocupan por su orientación sexual, debido a la escalada hacia nuevos géneros pornográficos. Yo mismo tenía toque homosexual en el sentido de que temía ser realmente heterosexual, ya que finalmente me excitaba exclusivamente el porno heterosexual y lésbico. Sí, temía, porque toda mi identidad social era la de un hombre gay y estoy casado con un hombre. Si volviera a ser heterosexual, un cambio que nadie creería jamás y que es más tabú hoy en día que salir del armario como gay, sería un paria social. Finalmente, me di cuenta de que había erotizado el propio miedo. Cualquier forma de toque es potencialmente un trastorno médico grave. Tanto si eres homosexual, heterosexual o estás indeciso, si tienes estos síntomas, busca la ayuda de un profesional de la salud que comprenda perfectamente que el toque es una compulsión de comprobación constante para tranquilizarte y que no llegue a la conclusión de que estás negando tu sexualidad. Fui a un psiquiatra. Confirmó que tengo toque y me recetó al prazolam, sanax. Ahora, mis síntomas de toque homosexual son muy, muy leves. Puedo pensar con más claridad. Mejoró mi apetito y he tenido algunos de los mejores sueños de mi vida. Además, ahora sé que no soy gay ni bisexual y mi abandono del porno se ha hecho mucho más fácil porque mi ansiedad ha disminuido. Así que, si alguien te pregunta, ¿qué tan grave es la adicción al porno? Di que conoces a un chico que tuvo que tomar zanax para poder superar el síndrome de abstinencia. Pérdida de atracción por parejas reales. Los jóvenes japoneses son cada vez más indiferentes o incluso reacios al sexo, mientras que las parejas casadas empiezan a tenerlo mucho menos, informó el Japan Times, citando una encuesta de 2010 que reveló una tendencia sorprendente. Más del 36% de los hombres de entre 16 y 19 años no tenían interés en el sexo, más del doble del 17.5% de 2008. Los hombres de entre 20 y 24 años mostraron una tendencia similar, pasando del 11.8 al 21.5%, mientras que los hombres de entre 45 y 49 años aumentaron del 8.7 al 22.1%. Japón no es el único. En Francia, una encuesta realizada en 2008 reveló que el 20% de los hombres franceses de entre 18 y 24 años no tenían interés en el sexo. ¿Es el porno de hoy un factor? Un estudio italiano de 2015 informó que el 16% de los varones de secundaria que usan porno más de una vez a la semana declaran una libido anormalmente baja, mientras que el 0% de los que no lo usan reportan una libido baja. Algo peculiar ha comenzado y también ha invadido los Estados Unidos. El porcentaje de estudiantes de secundaria estadounidenses que actualmente son sexualmente activos ha disminuido del 38% en 1991 al 30% en 2015. Los investigadores sugirieron como posibles causas un fácil acceso a la pornografía y un mayor tiempo de interacción en una pantalla de ordenador. En un estudio de 2016, los hombres jóvenes que veían mucho porno eran más propensos a depender de él para excitarse y mantenerse excitados y más propensos a usarlo durante las actividades sexuales en pareja. Además, disfrutaban menos del sexo que los hombres que usan menos porno. En 2017, los investigadores informaron que los niveles más altos de uso del porno se correlacionan con la preferencia del porno por sobre las personas para la excitación sexual. No es raro que en los foros de recuperación del porno la gente pregunte ¿Crees que soy asexual? Cuando se les pregunta si se masturban, la respuesta suele ser sí, dos a tres veces al día con porno. ¿Son asexuales? ¿O simplemente se ven afectados por su uso de porno? Su interminable estimulación puede proporcionar un efecto de excitación mucho tiempo después de que las parejas de la vida real empiecen a palidecer. No soy asexual estrictamente hablando, ya que sigo encontrando hermosas a las mujeres. Pero ya no me atraen, ni sexual ni románticamente, aunque conscientemente sé que son atractivas. ¿Tienen esa sensación dolorosa cuando miran a una chica atractiva? Te gustaría excitarte, pero no puedes. Me hace enojar. Tengo 18 años. Antes de empezar con el porno a los 15 años, era extremadamente caliente y perseguía a cualquiera con dos piernas. Me besé con chicas y tenía erecciones locas. Después de que el porno me arruinara, estaba completamente desinteresado en las chicas y nunca pude mantener una erección. A mi corta edad, sabía que definitivamente había algo mal en mí porque se suponía que debía estar loco por las mujeres como solía estar antes del porno. A los 17 años comencé mi reinicio. Ayer tuve sexo con éxito, sin necesitar medicamentos para la disfunción eréctil y mi erección fue increíble. Hay un nuevo orbe de luz que rodea a las mujeres. Son simplemente hermosas y lindas y juguetonas. Y sí, me encanta mirarlas y admirar su belleza y su sensualidad porque somos chicos. Eso es lo que hacemos. Pero es mucho más que eso. Es casi indescriptible cómo dejar de usar porno me ha hecho valorar a las mujeres y el tiempo que paso con ellas de una manera mucho más sana. Después de años pajeándome cinco a doce veces por semana con pornografía, el sexo era vergonzoso. No solo no había suficiente fricción, sino que se sentía como el tipo de estimulación incorrecta. Seis meses después, no tengo problemas de rendimiento de ningún tipo. El sexo ahora es 20 veces más satisfactorio que la masturbación. Ahora necesito juegos previos para alcanzar mi máxima excitación y a mis parejas les encanta eso. Me río de mí mismo cuando me pajeo de vez en cuando y me quedo un poco decepcionado. Yo tengo 19 años. Durante años pensé que usaba porno porque estaba caliente. Pensaba que si conseguía que una chica se acostara conmigo no tendría que pajearme. Pero hace poco dejé pasar el tener sexo con una mujer con la que trabajo dos veces. Y luego me fui a casa y comencé a pajearme mientras fantaseaba con tener sexo con ella. Lo más complicado de todo esto es que no me di cuenta de lo jodido que era hasta ayer. Quiero decir si realmente me hubiera estado pajeando porque quería tener sexo simplemente lo habría hecho ¿verdad? Estaba en negación. Día 46 de mi reinicio. Durante los últimos tres días he sentido esa fuerte y natural atracción sexual hacia mujeres reales cuando estoy fuera de casa. Me doy cuenta naturalmente de la figura de una mujer y me excita sin que tenga que pensar en ello. Así es como se supone que funciona. Maldita sea es increíble como el porno te arruina. La sensibilidad de mi pene también se ha disparado. Sinceramente no recuerdo haberme sentido nunca así. Entre mis amigos se me conoce como el chico poco realista y altos estándares en las chicas sin embargo apenas consigo ligar. Después de 40 días me estoy acercando a más chicas que nunca no solo por su apariencia sino por su forma de ser y por lo que hablan. Antes las chicas no eran especiales. Estaban simplemente bien. Mi cerebro quería putas poco realistas y recién ahora me he dado cuenta de cuántos años he desperdiciado persiguiendo relaciones de fantasía en lugar de ser feliz con lo que la vida me daba que, en retrospectiva, fueron algunas de las chicas más agradables que he conocido. En el pasado me fijaba en la belleza, por supuesto, pero nunca sentí el deseo de estar con una chica. Dirigía todo mi impulso sexual hacia el porno. Todo lo sexual para mí era porno. Nunca pude pensar en mí, un tipo con esta polla, teniendo sexo real con una chica real. Ahora, siento que el sexo es lo más natural que se puede hacer. Por supuesto que sí, es posible para mí tener sexo. Claro que sí, hay un montón de chicas que quieren tenerlo conmigo. De repente, los pensamientos autodestructivos parecen tan estúpidos y una pérdida de tiempo. Por fin, siento lo que la mayoría de los hombres sienten. Y es increíble. Efectos en el romance Las relaciones también se ven afectadas por el uso de porno, lo cual tiene sentido. Demasiada estimulación puede interferir con lo que los científicos llaman vínculo de pareja o enamoramiento. Cuando los científicos drogaron con anfetamina a unos animales que formaban parejas, los animales naturalmente monógamos ya no tenían preferencia por una pareja. La estimulación artificial, anormalmente intensa, secuestra sus mecanismos de vinculación, dejándolos igual que los mamíferos normales, o sea, promiscuos, en los que los circuitos cerebrales para los vínculos duraderos están silenciados. La investigación en humanos también sugiere que demasiada estimulación debilita los vínculos de pareja. Según un estudio realizado en 2007, la mera exposición a numerosas imágenes de mujeres sexys hace que un hombre desvalorice a su pareja en la vida real. Él la califica peor, no solo en atractivo, sino también en calidez e inteligencia. Además, después del consumo de porno, sujetos de ambos sexos informan menos satisfacción con su pareja, incluidos el afecto, la apariencia, la curiosidad sexual y el desempeño de la misma. Y tanto los hombres como las mujeres asignan una mayor importancia al sexo sin implicación emocional. En la actualidad, hay más de 70 estudios, la mayoría bastante recientes, que relacionan el uso de porno en Internet o el uso problemático de porno con problemas sexuales, menor excitación ante los estímulos sexuales y menor satisfacción sexual y en la relación. De hecho, en los hombres, un mayor consumo de porno se asocia sistemáticamente con un menor disfrute de la intimidad sexual con la pareja. Día 125 de mi reinicio. Estoy en una relación a largo plazo y puedo dar fe de que dejar el porno ayudó a nuestra vida sexual. Mucho. No tenía disfunción eréctil o eyaculación precoz ni ningún otro tipo de problema relacionado con el sexo, pero en comparación con lo que tenemos ahora, nuestra vida sexual cuando me pajeaba era aburrida. Ahora es cualquier cosa menos aburrida y ambos tenemos libidos más fuertes que antes. No estoy exactamente seguro de cómo, o si, dejar el porno afectó su libido, pero estoy seguro que ahora está mucho más interesada en el sexo. Tengo 50 años. A lo largo de los años, le sugerí a mi esposa varias actividades sacadas directamente de las historias porno. Ella estaba de acuerdo con algunas de ellas, pero nunca le satisfacían del todo. Aunque teníamos una vida sexual decente en relación con la mayoría de las personas de nuestra edad, yo siempre comparaba los escenarios pornográficos con mi vida real y mi esposa real y me sentía insatisfecho. Ahora, las cosas están cambiando. Anoche, durante el coito, de repente sentí un contacto profundo muy íntimo, casi aterradoramente íntimo, que nunca antes había experimentado. Se sintió un poco impactante. Fue maravilloso de una manera que no puedo describir, pero siento una especie de asombro por ello. Yo tengo 19 años. A pesar de que veía porno, nunca fui alguien que realmente quisiera sexo. Dos chicos lograron captar mi interés. Sin embargo, creo que la pornografía y masturbación estaba reprimiendo mi deseo de estar con alguno de ellos. Desde que las dejé, de repente me di cuenta de que realmente me gustan esos dos y podría verme completamente feliz en una relación comprometida con cualquiera de ellos. De repente sentí que mi corazón se acercaba a ellos. En lugar de fantasear, mi cuerpo decía, vamos a hacer que esto suceda en la vida real. De repente, sentí una enorme oleada de una extraña energía de atracción sobre mí. Luego comenzó una relación con uno de los hombres. Tengo 30 años. En el pasado, el sexo no era emocional. En cierto nivel, era como si no hubiera nadie más porque estaba en mi propia cabeza todo el tiempo por una u otra razón, fantaseando, problemas de eyaculación retardada, etc. Las novias que tuve entre mediados de los 20 años y principios de los 30 no me excitaban ni cerca de lo que ofrecía el porno de alta velocidad, por muy buen aspecto que tuvieran. Por supuesto, no reconocí estas cosas en ese momento, pero desde que empecé este viaje hace cuatro meses, puedo decir, honestamente, que estoy sorprendido de lo bueno que puede ser el sexo con tu novia cuando eliminas el patrón constante y sostenido del uso del porno. 200 días de reinicio Ahora tengo un deseo sexual innegable. Quiero a mi mujer más que nunca. Si pasa mucho tiempo sin tener sexo, siento esa cosa llamada tensión sexual que aparentemente es real. Y déjame decirte que, cuando llegues a este punto, realmente no te importarán los fetiches pornográficos súper específicos que creías que eran lo único que te podían excitar, porque solo la palabra mujer, u hombre, o lo que sea, te hará sentir deseos. Mi deseo sexual nunca ha sido tan alto y soy más observador con las mujeres que podrían convertirse en buenas novias y, eventualmente, en buenas madres. Ya no se trata solo de su belleza. Antes de darme cuenta de que el porno era el problema, solía pensar que necesitaba tener fantasías más saludables. Ahora, casi ocho meses después de dejar el porno, me doy cuenta de que las fantasías que solía tener ya no me atraen. En absoluto. Mi esposa y yo disfrutamos del sexo mucho, mucho más cuando no hay fantasías de por medio. Ahora soy capaz de hacerle el amor sin tener problemas de erección, cara a cara y con contacto visual. Ansiedad social, autoestima. A medida que los usuarios logran abstenerse del porno, su deseo de conectar con los demás suele aumentar. A menudo, también lo hace su autoestima, su capacidad para mirar a los demás a los ojos, su sentido del humor, su optimismo, su atractivo para parejas potenciales, etc. Incluso aquellos que anteriormente sufrían de ansiedad social severa, a menudo exploran nuevas vías de contacto social, sonreír y bromear con compañeros de trabajo, citas en línea, grupos de meditación, unirse a clubes, locales nocturnos, etc. En algunos casos lleva meses, pero para otros el cambio es tan rápido que les pilla por sorpresa. Your Brain on Porn no ha sido el único que ha relatado esta inesperada conexión. En su famosa charla TED, The Demis of Guys, La decadencia de los jóvenes, el conocido psicólogo Philip Zimbardo señaló que la adicción a la excitación, como por ejemplo al porno y a los videojuegos, es un factor importante en el aumento de la torpeza social y la ansiedad entre los nativos digitales. La hipótesis de Zimbardo es que el tiempo excesivo frente a la pantalla puede interferir con el desarrollo de las habilidades sociales normales. Ya hay 10 estudios que relacionan el consumo de porno con la ansiedad y un undécimo lo relaciona con la timidez. Sin embargo, esto no explica el aumento de la confianza y la extroversión tras dejarlo o por qué algunos jóvenes mejoran tan rápido. En The Brain That Changes Itself, el cerebro se cambia a sí mismo. El psiquiatra Norman Deutsch sugiere que la intensa estimulación de la pornografía actual secuestra y reconfigura los espacios cerebrales que, de otro modo, se dedicarían a hacer que los vínculos sociales fueran gratificantes. Las personas reales se vuelven menos gratificantes. Las personas ficticias se vuelven mucho más atractivas. Quizás eliminar el porno reabra el espacio para recompensas naturales, como amigos y parejas. Exploro esto más a fondo en el próximo capítulo. Antes del porno, tenía muchos amigos, un par de novias y me sentía como si estuviera en la cima del mundo. No había nada que pudiera derribarme. Sentía que tenía mi propia manera de reaccionar ante todo lo que podía suceder. Luego, conseguí una computadora nueva. Después de un año o dos, me encontré con una ansiedad social realmente profunda, combinada con demasiada mota y nada interesante que hacer con mi vida. No soy el típico socially awkward penguin, memé que en español sería pingüino socialmente torpe, autodiagnosticado. He ido al psiquiatra, me han diagnosticado ansiedad social de moderada a grave y me recetaron medicamentos. Sé del subidón de adrenalina que sientes cuando un desconocido se te acerca, el casi infarto que sientes cuando intentas hablar durante una clase o una reunión, como si alguna vez lo hicieras, las largas caminatas en solitario que haces para no tratar con desconocidos, la vergüenza infundada cuando miras a otra persona a los ojos y el enorme muro que pones entre los desconocidos. Sudores, temblores, ataques de pánico, odio a uno mismo, impulsos suicidas, he pasado por todo ello. He estado intentando dejarlo durante dos años y este es el tiempo más largo que me he abstenido. Ya no experimento la tortura que he descrito anteriormente. No, no soy una persona nueva ni una mariposa social. Sigo siendo yo mismo, pero estoy libre de las cadenas que llamamos fobia social. En estos dos últimos años he hecho más conexiones, he coqueteado con más mujeres, he hecho más amigos que en mis primeros 25 años. Me siento contento y cómodo en mi propia piel y el muro que puse entre mí y otras personas se ha derrumbado. Interacción social. Hace 50 días me daba mucho miedo y era incapaz de tenerla. En la última semana, más o menos, he interactuado de manera increíblemente fluida y sin esfuerzo con personas con las que habría sido incapaz de interactuar mientras lo usaba. Antes era incapaz de mirar a la gente a los ojos. Solía esconderme a propósito de la gente que conocía en público para evitar conversaciones incómodas. No era capaz de implicarme en la conversación. Las mujeres, incluso las que conocía personalmente, me intimidaban. Fantaseaba durante todo el día con la idea de poder interactuar como un ser humano normal. Todo esto ahora está cambiando ante mis ojos de la manera más drástica. Puedo relacionarme con confianza, ser yo mismo. Puedo mantener una mirada inquebrantable en los ojos de otras personas. De hecho, soy parte de la conversación en lugar de ser distante y pensar en dejarla. Las personas nuevas que conozco me dicen que les gusta mi confianza y piensan que soy un buen orador, cumplidos que nunca hubiera esperado oír hace tan solo unos meses. Mis interacciones con las mujeres se han transformado por completo. Parece que hay un reconocimiento inconsciente de que tienes más poder o algo así. Es difícil de explicar. Las mujeres me felicitan por mi apariencia y mi cuerpo. Puedo leer mejor el lenguaje corporal de las personas. La gente ya no me intimida como antes. Su ira rebota en mí y me quedo en un estado de serenidad. Falta de concentración. Aquellos que reinician suelen informar que tienen mejor concentración, no más niebla mental, pensamiento más claro y mejoras en la memoria. No es de extrañar que los investigadores informen que ver porno o erótica está asociado con problemas de concentración, interferencias en la memoria de trabajo, peor función ejecutiva y menor rendimiento académico. Varios grupos de investigación han relacionado el uso de porno con la impulsividad o la incapacidad para retrasar la gratificación. Esto tiene consecuencias nefastas para alcanzar los objetivos de vida mientras se consume porno. Estos resultados concuerdan con el hallazgo de que el uso moderado de porno, incluso por parte de no adictos, se correlaciona con una reducción de la materia gris en regiones del cerebro asociadas con la función cognitiva. Cuando estaba usando porno de internet, tenía niebla mental o una sensación constante de resaca que me dificultaba concentrarme, hablar con la gente o simplemente hacer mis tareas cotidianas. Después de 7 a 10 días sin porno, esta sensación desapareció. Mi mente se volvió muy clara, los pensamientos fácilmente controlables y me volví mucho más relajado en general. Tengo 34 años y tomé Adderall por primera vez hace unos meses. Dos meses después de dejar el porno, realmente ya no lo necesito. Algunos de los beneficios que he experimentado, puedo retener y recordar información mucho mejor. Recuerdo mucho mejor los acontecimientos de mi pasado. No estoy irritable y estoy más concentrado. Puedo ejecutar tareas mucho más rápido. Otro resultado, mi escritura es mucho mejor. No me refiero a la caligrafía, aunque también ha mejorado. Me refiero a la elección de palabras, la estructura de las frases, etc. Durante mi primer año de posgrado que acabo de terminar, escribir era un verdadero fastidio. Ahora, después de eliminar el porno, es un placer. Así de fácil y gratis. Tengo más palabras a mi disposición, probablemente porque mi memoria ha mejorado en general. Memoria. Siempre he tenido una buena, pero dejarlo la puso por las nubes. Podía entrar en una habitación con 15 personas y aprender y recordar específicamente todos sus números de teléfono en menos de 5 minutos. Puntuación perfecta. La ansiedad social y los pensamientos negativos de mierda directo a la basura. Para los que estén en la universidad, NoFap es un milagro para el cerebro. Antes, tenía que forzarme a concentrarme en clase y aún así terminaba distraído. Ahora, puedo concentrarme en una clase de 3 horas casi sin problemas. depresión y otras aflicciones. Los científicos ven ahora la depresión como un estado de baja energía y poca motivación. Investigaciones recientes han confirmado que la dopamina, un neuroquímico que actúa, a por ello, es el actor principal. De hecho, la señalización de la dopamina deteriorada o restaurada puede estar detrás de muchos de los síntomas y mejoras reportadas por los usuarios en recuperación. Estoy descubriendo que experimento depresión y sentimientos de inutilidad con mucha menos frecuencia. Puedo levantarme más fácilmente por la mañana y encontrar la motivación para lavar los platos sucios antes de acostarme. Soy más feliz. Mucho, mucho más feliz. Normalmente padezco trastorno afectivo estacional y hace unos años me diagnosticaron depresión clínica leve, pero este otoño e invierno me siento genial. Tengo más energía. Como hombre con depresión genética, estar libre de porno ha hecho más por mí que cualquier medicamento que haya tenido que tomar. Es como si esto me hiciera estar más alerta, atento y feliz que el Welbutrin, el Soloft u otros fármacos por los que pasé. Mi ansiedad, depresión y problemas mentales de toda la vida, eso era lo que creía, se han disipado aparentemente y se han retirado del león rugiente interno. He estado tomando Lexapro durante los últimos dos años y he podido reducirlo por completo. Durante estos 90 días obtuve mi trabajo mejor pagado y más gratificante hasta el momento, he conectado mucho mejor con amigos y familiares y he tenido un excedente de energía y vigor que nunca pensé que fuera posible. Tengo más dinero en mi cuenta bancaria debido a mi nuevo autocontrol. Noto más respeto por parte de los demás porque parece como si supieran intuitivamente que me respeto a mí mismo. Dejarlo no es una cura para todos los problemas de tu vida, pero es la base, es un campo arado en el que puedes sembrar semillas para un nuevo futuro que no esté plagado por el secretismo y la vergüenza que conlleva caer en el pozo aparentemente ineludible de desesperación relacionada con el porno que muchos de nosotros conocemos. Una vida de esperanza y fortaleza, no de pañuelos con semen, celos, amargura, odio a uno mismo, resentimiento y sueños incumplidos. En la actualidad, casi una docena de estudios correlacionan el uso de porno o el uso problemático de porno con la depresión. En esos estudios u otros, los vínculos asociados con el uso de porno también incluían el psicoticismo, el pensamiento paranoico, el estrés, los síntomas psicosomáticos y el narcisismo. A la luz de este vasto experimento informal, parece claro que la opinión ampliamente difundida de que la pornografía, específicamente la pornografía en línea, es inofensiva, debería reconsiderarse urgentemente. No podemos estar seguros de que las miles de personas que describen su recuperación del uso excesivo de porno estén equivocadas. De hecho, la investigación publicada hasta ahora corrobora abrumadoramente sus experiencias. Como veremos a continuación, es bastante plausible que los síntomas que describen sean reales, que el uso de pornografía en línea los provoque y que el cambio de conducta pueda traer beneficios significativos. En cualquier caso, los usuarios de porno que sufren los tipos de síntomas descritos anteriormente, tienen poco que perder si eliminan el porno en Internet durante unos meses para ver si sus síntomas se resuelven. Capítulo 2 Querer sin control La elección es una forma sutil de enfermedad. Don DeLillo Running Dog ¿Alguna vez has oído hablar del efecto Coolidge? Es un ejemplo gráfico de cómo la novedad sexual implacable puede impulsar la conducta. El efecto se observa en mamíferos que van desde carneros a ratas y funciona de la siguiente manera. Pon una rata macho en una jaula con una rata hembra receptiva. Primero verás un frenesí de cópula. Luego, progresivamente, el macho se cansará de esa hembra en particular. Incluso si ella quiere más, él ha tenido suficiente. Sin embargo, reemplaza a la hembra original por una nueva y el macho se reanimará inmediatamente y se esforzará valientemente por fecundarla. Puedes repetir este proceso con nuevas hembras hasta que el macho esté acabado por completo. La reproducción, después de todo, es la máxima prioridad de los genes. Si no, que se lo pregunten al Antechinus macho, una criatura australiana parecida a un ratón, que se involucra en un frenesí de apareamiento tan furioso que destruye su propio sistema inmunológico y cae muerto. Obviamente, el apareamiento humano es generalmente más complejo. Por un lado, nos encontramos entre el peculiar 3 y 5% de las especies de mamíferos, con la capacidad de establecer vínculos a largo plazo. Sin embargo, la novedad sexual también puede cautivarnos. El efecto Coolidge debe su nombre al presidente estadounidense, Calvin Coolidge. En una ocasión, él y su esposa visitaron una granja. Mientras el presidente estaba en otro lugar, el granjero mostró orgulloso a la señora Coolidge un gallo que podía copular con gallinas todo el día, día tras día. La señora Coolidge sugirió que el granjero se lo contara al señor Coolidge y así lo hizo. El presidente pensó por un momento y preguntó, ¿Con la misma gallina? No, señor, respondió el granjero. Dígaselo a la señora Coolidge, replicó el presidente. El aprecio por una nueva buena pareja ayuda a impulsar el uso de porno en Internet. En su nivel más fundamental, este impulso es la forma que tiene la evolución de asegurarse de que ninguna hembra quede sin fecundar. ¿Qué impulsa el atractivo de la novedad a nivel físico? Los circuitos primitivos del cerebro gobiernan las emociones, los impulsos y la toma de decisiones subconsciente hacen su trabajo tan eficientemente que la evolución no ha visto la necesidad de cambiarlos tanto desde mucho antes de que los humanos fueran humanos. El deseo y la motivación para tener relaciones sexuales surgen, en gran medida, del neuroquímico llamado dopamina. La dopamina amplifica la pieza central de una parte primitiva del cerebro, conocida como el circuito de recompensa. Es donde experimentas deseos intensos y placer y donde te vuelves adicto. Este circuito de recompensa ancestral te obliga a hacer cosas que fomentan tu supervivencia y transmiten tus genes. En la parte superior de nuestra lista de recompensas humanas están la comida, el sexo, el amor, la amistad y la novedad. Estas se denominan recompensas naturales, en contraste con las sustancias químicas adictivas que pueden secuestrar este mismo circuito. El propósito evolutivo de la dopamina es motivarte a hacer lo que le sirve a tus genes. Cuanto mayor es el chorro, más quieres o incluso deseas intensamente algo. Si no hay dopamina, simplemente lo ignoras. Pastel de chocolate y helado altos en calorías, igual a una gran explosión. El apio, no tanto. Las oleadas de dopamina son el barómetro con el que determinas el valor potencial de cualquier experiencia. Te dicen a qué acercarte o qué evitar y dónde poner tu atención. Además, la dopamina te dice qué recordar, ayudando a reconfigurar tu cerebro mediante conexiones nerviosas nuevas o más fuertes. La estimulación sexual y el orgasmo ascienden a la mayor explosión natural de dopamina y opioides disponibles para tu circuito de recompensa. Aunque a veces se hace referencia a la dopamina como la molécula del placer, en realidad se trata de la búsqueda del placer, no del placer en sí. Así, la dopamina aumenta con anticipación. Es tu motivación e impulso para perseguir el placer potencial o los objetivos a largo plazo. Funciona en la sinapsis de las células nerviosas, uniéndose a los receptores para estimular los impulsos eléctricos, como se muestra aquí. La recompensa final, o lo que experimentamos como sensaciones de placer, implica la liberación de opioides endógenos. Estas sustancias químicas, similares a la morfina, también se unen a los receptores dentro del circuito de recompensa. El placer del clímax parece surgir de una gran liberación de opioides. Un ejemplo de una experiencia con opioide menos intensa sería la sensación de A, experimentada al saborear tu postre favorito o al beber agua fría en un día caluroso y soleado. En cambio, los chorros de dopamina te impulsan a terminar con un orgasmo, a comerte el postre o a buscar una fuente. Piensa en la dopamina como deseo y en los opioides como gusto, aunque estas funciones no están separadas de forma tan simple en el cerebro. Como explicó la psicóloga Susan Weinschenk, la dopamina nos hace querer, desear y buscar. Pero, el sistema dopaminérgico es más fuerte que el sistema opioide. Buscamos más de lo que estamos satisfechos. Es más probable que la búsqueda nos mantenga con vida que quedarnos sentados en un estupor de satisfacción. Uno de los desequilibrios clave de la sobreestimulación crónica y, en última instancia, de la adicción, es que, el querer y los deseos intensos aumentan, mientras que, el placer o el gusto disminuyen. Los adictos quieren más eso, pero gradualmente les gusta menos eso. La adicción puede considerarse como querer sin control. Novedad, novedad, más novedad. La dopamina se dispara por la novedad. Un nuevo vehículo, una película recién estrenada, el último dispositivo. Todos perseguimos la dopamina. La emoción se desvanece cuando la dopamina cae en picada. En el ejemplo anterior, el circuito de recompensa de la rata chorrea cada vez menos dopamina con respecto a la hembra actual, pero produce un gran aumento de dopamina ante una nueva hembra. ¿Te suena familiar? Cuando unos investigadores australianos mostraron repetidamente la misma película erótica, los penes de los sujetos de prueba y los reportes subjetivos revelaron una disminución progresiva en la excitación sexual. Lo mismo de siempre, simplemente se vuelve aburrido. La habituación indica una disminución de la dopamina. Después de 18 visualizaciones, justo cuando los sujetos estaban quedando dormidos, los investigadores introdujeron nueva erótica para las visualizaciones 19 y 20. Veas el gráfico a continuación. ¡Bingo! Los sujetos y sus penes se pusieron firmes. Sí, las mujeres mostraron efectos similares. Los hombres también eyaculan un mayor volumen y un esperma más móvil, y lo hacen más rápidamente cuando ven una nueva estrella porno. Parece que tu cerebro primitivo percibe que estás impregnando a personas reales cuando te pajeas con unos píxeles. El porno en internet es especialmente atractivo porque la novedad siempre está a solo un clic de distancia. Puede tratarse de una nueva pareja, una escena inusual, un acto sexual extraño, o rellena el espacio en blanco. Los tube sites porno más populares presentan docenas de clips y géneros diferentes en cada página. Nos absorben con una novedad sexual inagotable. Con varias pestañas abiertas y haciendo clic durante horas, puedes experimentar más parejas sexuales nuevas cada 10 minutos que las que tus antepasados cazadores-recolectores experimentaron en toda su vida. Por supuesto, la realidad es distinta. Lo que parece una cornucopia de riquezas es el tiempo que se pasa delante de una pantalla buscando algo que existe en otra parte. Siempre abría varias ventanas en mi navegador, cada una con muchas, muchas pestañas. Lo que más me excita es la novedad. Nuevas caras, nuevos cuerpos, nuevas opciones. Rara vez vi una escena porno entera y no recuerdo haber visto una película entera. Demasiado aburrido. Siempre quise cosas nuevas. Estímulo supernormal. Las palabras, las imágenes y los vídeos eróticos existen desde hace mucho tiempo, al igual que el subidón neuroquímico que provocan las nuevas parejas. Entonces, ¿qué hace que el porno actual sea tan atractivo? No es solo su novedad interminable. La dopamina también se dispara por otras emociones y estímulos que a menudo ocupan un lugar destacado en el porno de internet. Sorpresa, conmoción, ¿qué no es impactante en el porno actual? Violación de las expectativas, este género no se parece a nada que haya visto antes. Ansiedad, porno incoherente con tus valores o tu sexualidad. Búsqueda, algunos científicos llaman al circuito de recompensa, circuito de búsqueda. Alguien calificaría los vídeos de Playboy o Softcore como impactantes o que producen ansiedad. ¿Podría alguno de ellos violar las expectativas de un niño de más de 13 años con conocimientos informáticos? Ninguno de los dos se puede comparar con una búsqueda porno en Google con varias pestañas. Muchos de estos mismos estados emocionales, la ansiedad, la vergüenza, la conmoción, la sorpresa, no solo elevan la dopamina, sino que también aumentan las hormonas del estrés y los neurotransmisores, que serían la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol. Estos neuroquímicos del estrés aumentan la excitación, amplificando los ya potentes efectos de la dopamina. Con el tiempo, el cerebro de un usuario de porno puede confundir sensaciones de ansiedad o riesgo con sensaciones de excitación sexual. Esto puede explicar por qué algunos usuarios de porno escalan hacia un porno cada vez más extremo. Necesitan esa descarga neuroquímica adicional para llegar al orgasmo. De hecho, el porno en Internet se parece mucho a lo que los científicos llaman un estímulo supernormal. Hace años, el premio Nobel Nicholas Tenbergen descubrió que se podía engañar a pájaros, mariposas y otros animales para que prefirieran huevos y parejas falsos. Las aves hembras, por ejemplo, luchaban por sentarse sobre los huevos de yeso de Tinbergen, más grandes que la vida y con manchas vivas, mientras que los suyos, pálidos y moteados, perecían desatendidos. Los escarabajos joya machos ignorarán a las parejas reales, en pro de inútiles esfuerzos, por copular con los fondos marrones con hoyuelo de las botellas de cerveza. Para un escarabajo, una botella de cerveza parece la hembra más sexy del mundo. En otras palabras, en lugar de que la respuesta instintiva se detenga en un punto ideal, donde no se atrae al animal fuera del juego de apareamiento por completo, esta programación innata continúa desencadenando respuestas entusiastas ante estímulos sintéticos y reales. Tinbergen denominó a tales engaños como estímulos supranormales, que ahora a menudo se denominan estímulos supernormales. Los estímulos supernormales son versiones exageradas de estímulos normales que amplifican cualidades que nos resultan especialmente atractivas, como la novedad sexual. Curiosamente, aunque es poco probable que un mono elija imágenes en lugar de parejas reales, los monos pagaban, o sea, dejaban de lado las recompensas en forma de jugo, por ver imágenes de traseros de monos hembra. Quizá no sea sorprendente que el porno actual pueda secuestrar nuestros instintos. Cuando convertimos un estímulo supernormal artificial en nuestra máxima prioridad, es porque ha desencadenado una mayor explosión de dopamina en el circuito de recompensa de nuestro cerebro que su contraparte natural. Para la mayoría de los usuarios, las revistas porno de antaño no podían competir con las parejas reales. Una página central de Playboy no duplicaba las otras cualidades que los usuarios de porno de antes habían aprendido a asociar con las parejas reales. El contacto visual, el tacto, el olor, la emoción de coquetear y bailar, los juegos previos, el sexo, etc. Sin embargo, el porno de internet de hoy en día está enlazado con la estimulación supernormal y la mayoría de los usuarios lo consumen antes de empezar a establecer un mapa sexual con una persona real. En primer lugar, el porno ofrece un sinfín de nuevas bellezas al alcance de la mano. Las investigaciones confirman que la anticipación de la recompensa y la novedad se amplifican mutuamente para aumentar la excitación y reconfigurar el circuito de recompensa del cerebro. En medio de su tercera sesión de masturbación de la noche, un usuario de porno puede cambiar a un nuevo género para aumentar su excitación sexual debilitada y la dopamina disminuida. En segundo lugar, el porno en Internet ofrece innumerables pechos aumentados artificialmente y penes gigantescos sostenidos por drogas, gemidos exagerados de deseo, embestidas impresionantes, penetración doble o triple, gangbangs y otros escenarios poco prácticos pero cautivadores. En tercer lugar, para la mayoría de las personas, las imágenes estáticas no pueden compararse con los vídeos de alta definición actuales de personas involucradas en sexo intenso, por no hablar de los episodios de realidad virtual. Con las imágenes fijas de conejitas desnudas, lo único que tenías era tu propia imaginación. Siempre sabías lo que iba a pasar a continuación, lo que no era mucho en el caso de un niño de 13 años pre-Internet. En cambio, un flujo interminable de vídeos del tipo No puedo creer lo que acabo de ver, viola constantemente tus expectativas. Ten en cuenta también que los humanos evolucionamos para aprender observando a otros hacer cosas, por lo que los vídeos son poderosas lecciones de ¿Cómo hacerlo? Con rarezas de ciencia ficción que habrían hecho decir a Timbergen, te lo dije, los usuarios de porno de hoy en día suelen encontrar más estimulante la erótica digital que las parejas reales. Es posible que los usuarios no quieran pasar horas encorvados delante de un ordenador mirando y haciendo clic compulsivamente. Es posible que prefieran pasar tiempo socializando con amigos y conociendo a potenciales parejas. Sin embargo, la realidad lucha para competir al nivel de la respuesta del cerebro, sobre todo, teniendo en cuenta las incertidumbres y retrocesos de la interacción social. Como dice Noah Church en sus memorias, WAC, Addicted to Internet Porn, FAB, Adicto al Porno en Internet. No es que no quisiera sexo real, es que era mucho más difícil y confuso de perseguir que la pornografía. Y esto tiene eco en numerosos relatos en primera persona. Pasé por un periodo de soltería en el que había muy pocas oportunidades de citas y empecé a masturbarme frecuentemente con porno. Me sorprendió lo rápido que me absorbió. Empecé a perder días de trabajo navegando por páginas porno. No era plenamente consciente de lo que me estaba pasando, hasta que, estando en la cama con una mujer, me descubrí tratando de recordar furiosamente imágenes porno para tener una erección. No imaginaba que eso pudiera ocurrirme. Afortunadamente, tenía una larga base de sexo saludable antes del porno y reconocí lo que estaba pasando. Después de dejarlo, comencé a tener sexo de nuevo y con frecuencia. Y poco después conocí a mi esposa. Hoy en día, no se vislumbra el fin de la estimulación supernormal. Compitiendo con robots y juguetes sexuales sincronizados con el porno o con otros usuarios de ordenador, la realidad virtual puede ser el futuro del porno en línea. Lo dicen los científicos que estudian sus efectos. Descubrimos que, para la mayoría de las personas, el potencial de una experiencia pornográfica de realidad virtual abrió las puertas a una experiencia sexual aparentemente perfecta, un escenario que en el mundo real nadie podría alcanzar. Para otros, significó sobrepasar los límites, a menudo con imágenes muy explícitas y violentas. Y sabemos por las investigaciones actuales sobre pornografía que la exposición a este contenido tiene el potencial de volverse adictivo y más extremo con el tiempo. En pocas palabras, el peligro acecha cuando algo se registra como una versión especialmente valiosa, es decir, exagerada, de algo que los humanos evolucionaron para encontrar irresistible. Está disponible convenientemente en un suministro ilimitado que no se encuentra en la naturaleza. Viene en muchas variedades, o sea, una abundante novedad. Y lo consumimos en exceso de forma crónica. La comida chatarra, barata y abundante, encaja en este modelo y es reconocida universalmente como un estímulo supernormal. Puedes tomarte un refresco de un litro y una bolsa de aperitivo salado sin pensarlo mucho, pero intenta consumir su equivalente calórico en carne de venado seco y raíces hervidas. Del mismo modo, los espectadores suelen pasar horas navegando por las galerías porno para terminar con el vídeo adecuado, lo que mantiene la dopamina elevada durante periodos anormalmente largos. Trata de imaginar a un cazador-recolector pasando horas masturbándose con la misma figura de palo en la pared de una cueva. Nunca sucedió. Con los tube sites en streaming, el usuario puede controlar su dopamina y, por tanto, su excitación sexual con un clic o deslizando un dedo. En cuanto la dopamina empieza a bajar, puede hacer clic en un nuevo vídeo o en un género porno inexplorado para aumentar sus niveles decrecientes. Esto no se podía hacer con el porno de antes. Ni con las revistas, ni con las cintas VHS, ni siquiera con internet antes de los tube sites. El porno plantea riesgos únicos más allá de la estimulación supernormal. En primer lugar, es de fácil acceso, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es gratuito y privado. En segundo lugar, la mayoría de los usuarios comienzan a ver porno en la pubertad. Sus cerebros están en su punto máximo de sensibilidad a la dopamina, plasticidad y vulnerabilidad a la adicción y a la reconfiguración involuntaria de los gustos sexuales. Por último, hay límites en el consumo de alimentos, la capacidad del estómago y la aversión natural que aparece cuando no podemos soportar un trozo más de algo. En cambio, no hay límites físicos para el consumo de porno en internet, aparte de la necesidad de dormir y de ir al baño. Un usuario puede bordear, lo que significa masturbarse sin llegar al clímax, con porno durante horas, sin provocar sentimientos de saciedad o aversión. Darse a tracones de porno parece una promesa de placer, pero recuerda que el mensaje de la dopamina no es satisfacción. Es, continúa, la satisfacción está a la vuelta de la esquina. Me estimulaba hasta a punto de llegar al orgasmo y luego paraba, seguía viendo porno y me mantenía en niveles medios, siempre al límite. Me preocupaba más ver el porno que llegar al orgasmo. El porno me tenía enfocado hasta que al final me quedaba exhausto y llegaba al orgasmo por rendición. La excitación sexual y las drogas adictivas comparten mecanismos neurológicos. Curiosamente, la investigación en ratas muestra que la metanfetamina y la cocaína secuestran las mismas células nerviosas del centro de recompensa que evolucionaron para el condicionamiento sexual. Algunos de esos mismos investigadores también encontraron que el sexo con eyaculación encoge, al menos durante una semana, las células que bombean dopamina a través del circuito de recompensa. Estas mismas células nerviosas productoras de dopamina se encogen con la adicción a la heroína. En pocas palabras, las drogas adictivas, como la metanfetamina y la heroína, son irresistibles porque secuestran los mecanismos precisos que evolucionaron para el sexo. Otros placeres también activan el centro de recompensa, pero sus células nerviosas asociadas no coinciden tan completamente con el sexo. Por lo tanto, las recompensas naturales no sexuales se sienten diferentes y menos irresistibles. La excitación sexual y el orgasmo inducen mayores niveles de dopamina y opioides que cualquier otra recompensa natural. Los estudios con ratas revelan que los niveles de dopamina que se producen con la excitación sexual son iguales a los inducidos por la administración de morfina o nicotina. Por debajo de nuestra conciencia hay otras distinciones. Tanto el sexo como el consumo de drogas también conducen a la acumulación de Delta-Fos-B, una proteína que activa genes relacionados con la adicción. Los cambios moleculares que genera son casi idénticos, tanto para el condicionamiento sexual como en el consumo crónico de drogas. Tanto si se trata de sexo como de abuso de drogas, los niveles altos de Delta-Fos-B reconfiguran el cerebro para desear intensamente eso, sea lo que sea, eso. Por lo tanto, las drogas adictivas cooptan los mismos mecanismos de aprendizaje que evolucionaron para hacernos desear la actividad sexual. Aunque es demasiado complejo dilucidarlo aquí, con el orgasmo ocurren múltiples cambios neurológicos y hormonales temporales que no ocurren con ninguna otra recompensa natural. Estos incluyen la disminución de los receptores de andrógenos en el cerebro, el aumento de los receptores de estrógenos, el aumento de las encefalinas hipotalámicas y el aumento de la prolactina. También ayudan a nuestro cerebro a distinguir entre comer papas fritas y un orgasmo. La dopamina es solo un elemento de un complejo sistema que sustenta nuestra experiencia del deseo, el placer, el orgasmo y la ternura o tristeza postcoital. Por lo tanto, los temas de debate tan conocidos como este comentario de un sexólogo académico se desmoronan. Bueno, muchas actividades aumentan la dopamina, por lo que el porno en Internet no es más adictivo que ver puestas de sol o jugar al golf. Para no quedarse atrás, un psicólogo que se opone a considerar la adicción al porno citado con frecuencia, afirma que ver porno hardcore no es neurológicamente diferente que ver imágenes de unos tiernos cachorros. Estas afirmaciones sin fundamento engañan al público con la falsa creencia de que todas las recompensas naturales son igual de inocuas, biológica y psicológicamente. Por cierto, la afirmación de que ver puestas de sol no es diferente a ver porno, en realidad fue probada y desmentida en un estudio de escáner cerebral del año 2000. Adictos a la cocaína y controles sanos vieron películas de 1. Contenido sexual explícito, 2. Escenas de naturaleza al aire libre y 3. Individuos fumando crack. Los resultados, los adictos a la cocaína tenían patrones de activación cerebral casi idénticos cuando veían tanto porno como una pipa de crack. Sin embargo, para todos los sujetos, los patrones de activación cerebral al ver escenas de naturaleza eran completamente diferentes a los patrones de visualización de porno. Todos los sujetos tenían los mismos patrones de activación cerebral al ver porno. Lo importante es que las drogas pueden activar las neuronas sexuales y desencadenar un subidón sin que haya sexo real. También puede hacerlo el porno en Internet. El golf y las puestas de sol no pueden. Dado que el orgasmo es nuestro reforzador natural más potente y la reproducción el trabajo principal de nuestros genes, masturbarse viendo vídeos porno en streaming no tiene equivalente neurológico. Digo esto porque, incluso las personas que están de acuerdo en que el uso del porno puede causar problemas o incluso adicción, a veces lo comparan erróneamente con las drogas adictivas o los videojuegos. Ciertamente, las adicciones conductuales y de sustancias comparten algunos cambios cerebrales. Sin embargo, tales analogías ignoran el elefante en la habitación. Nuestros circuitos cerebrales para el sexo son particularmente vulnerables durante la adolescencia y algo vulnerables durante toda la vida. Los adolescentes no juegan a videojuegos para aprender a ser asesinos profesionales. Sin embargo, los adolescentes de hoy ven a personas reales teniendo sexo real durante un tiempo en que el cerebro está preparado para aprender y recordar todo lo sexual. El alcohol, la cocaína y los videojuegos de disparos en primera persona pueden elevar la dopamina del centro de recompensa, requisito para los cambios cerebrales relacionados con la adicción, pero a diferencia del porno en internet, ninguno tiene el poder de esculpir nuestros extensos circuitos cerebrales de sexo y reproducción ni de alterar nuestros gustos sexuales. Anulación de la satisfacción normal. Un mecanismo de atracón es una ventaja evolutiva en situaciones en las que la supervivencia se ve favorecida por la anulación de los mecanismos de saciedad, como, por ejemplo, estoy lleno o ya he terminado. El consumo excesivo de comida o sexo le indica al cerebro que se ha ganado el premio mayor de la evolución y se activa un poderoso incentivo neuroquímico para obtener más. Pensemos en los lobos que necesitan almacenar hasta 9 kilos de una sola presa de una vez o en la temporada de apareamiento cuando hay un aren que fecundar. Estas oportunidades son poco frecuentes, pasan rápido y deben aprovecharse. Ahora, en cambio, Internet ofrece infinitas oportunidades de apareamiento que una parte primitiva del cerebro percibe como valiosas porque son muy excitantes. Como haría cualquier buen mamífero, los espectadores intentan esparcir sus genes por todas partes, pero la temporada de apareamiento de un espectador de porno no tiene fin. Puede continuar indefinidamente bombeando su dopamina con lo que haga falta. Clic, clic, bordear, clic, bordear, clic, clic. Las sesiones pueden durar horas, día tras día y, a veces, ponen a toda marcha el evolucionado mecanismo de atracón del espectador. La evolución no ha preparado al cerebro para este tipo de estimulación incesante. ¿Qué hace un cerebro cuando tiene acceso ilimitado a una recompensa superestimulante para la que nunca evolucionó? Algunos cerebros se adaptan y no en el buen sentido. Al principio, usar porno y masturbarse hasta el orgasmo resuelve la tensión sexual y resulta satisfactorio. Pero si te sobreestimulas de forma crónica, tu cerebro puede empezar a trabajar en tu contra. Tanto el condicionamiento sexual como la adicción comienzan con la sensibilización. Ya has aprendido que la excitación sexual y las drogas adictivas, como la metanfetamina y la cocaína, estimulan el mismo grupo de células nerviosas del sistema de recompensa, al mismo tiempo que desencadenan mecanismos similares que dejan al usuario con ganas de más. Así que no es de extrañar que el condicionamiento sexual, o sea, llegar a decir, esto es lo que me excita y los deseos intensos de consumir drogas impliquen el mismo cambio cerebral, la sensibilización. Los picos de dopamina ponen en marcha los eventos neuroquímicos que crean la sensibilización, pero el verdadero interruptor molecular que produce la sensibilización es la proteína delta-fosb. Los incrementos de dopamina desencadenan la producción de delta-fosb. Luego, se acumula lentamente en el circuito de recompensa, en proporción a la cantidad de dopamina liberada cuando nos deleitamos con recompensas naturales de forma crónica, como el sexo, el azúcar, un alto contenido de grasas, el ejercicio aeróbico, o prácticamente a cualquier droga de abuso. Delta-fosb es lo que los científicos llaman un factor de transcripción. Activa un conjunto muy específico de genes que alteran física y químicamente el circuito de recompensa. Piensa en la dopamina como el capataz de una obra de construcción ladrando órdenes, y en delta-fosb como los obreros vertiendo el cemento. La dopamina grita, esta actividad es muy importante y debes hacerla una y otra vez. El trabajo de delta-fosb es asegurarse de que recuerdas y repitas la actividad. Lo hace reconfigurando tu cerebro para que desee lo que ha estado consumiendo compulsivamente. Puede producirse una espiral en la que el querer y desear intensamente llevan a la acción. La acción desencadena más oleadas de dopamina. La dopamina hace que se acumule delta-fosb y la necesidad de repetir la conducta se hace más fuerte con cada bucle. La sensibilización se basa en el principio neurológico de que las células nerviosas que se disparan juntas se conectan entre sí. En pocas palabras, el cerebro une las células nerviosas de la excitación sexual en el circuito de recompensa con las células nerviosas que almacenan los recuerdos de los eventos asociados a la excitación, como las imágenes, los sonidos, las sensaciones, los olores y las emociones. La actividad repetida refuerza las conexiones celulares. Almacenadas en conexiones nerviosas, los expertos en adicciones denominan a estas asociaciones como señales o disparadores. Cualquier cosa que active estas vías capta nuestra atención aumentando la dopamina del circuito de recompensa. Durante la evolución, la capacidad de reaccionar a las señales funcionó a favor de tus antepasados, ya que les ayudó a no perder oportunidades valiosas. Para un alcohólico, una señal para consumir puede ser pasar por un bar o el olor a cerveza. Para un adicto a la heroína puede ser una jeringa. Para un usuario de porno puede ser ver su smartphone o el nombre de una página porno. Cuando se activan las señales, las vías neuronales sensibilizadas explotan el circuito de recompensa con un pico en la actividad eléctrica que crea unos deseos intensos de consumir difíciles de ignorar. Todo esto ocurre de forma inconsciente. Todo lo que sabes es que, instantáneamente, tienes una abrumadora necesidad de ver porno. Puede parecer una cuestión de vida o muerte, de modo que todos tus propósitos se esfuman. En los drogadictos, el pico de dopamina inducido por la señal puede ser tan alto como el que se produce al consumir la droga, y es probable que esto también ocurra en algunos usuarios de porno. El otro día, vi una foto pornográfica y sentí un subidón en mi cerebro, casi como un sofoco. Afortunadamente, me asusté lo suficiente como para alejarme rápidamente. Los cambios cerebrales iniciados por Delta Fos B tienden a mantenernos consumiendo en exceso, o, en el caso del porno en internet, cautivados a lo que el cerebro percibe como una fiesta de la fecundación. Pero este conjunto de fichas de dominó neuroquímicas obviamente no evolucionó para crear adictos. Evolucionó para instar a los animales a conseguirlo mientras la ganancia sea buena. El punto es que, el mecanismo de elevación de la dopamina que conduce a la acumulación de Delta Fos B inicia, tanto el condicionamiento sexual, como la adicción. Más adelante hablaremos de la adicción. Ambos comienzan con un súper recuerdo pabloviano de placer, o sea, con la sensibilización, que luego desencadena fuertes impulsos de, hazlo de nuevo. Cuando un adicto deja de consumir, Delta Fos B se degrada lentamente y vuelve a sus niveles normales unos dos meses después del último atracón. Sin embargo, las vías sensibilizadas permanecen, quizás para toda la vida. Recuerda, el propósito de Delta Fos B es promover la reconfiguración del cerebro para que experimentes una mayor explosión de lo que hayas estado consumiendo en exceso. Este recuerdo, o aprendizaje profundamente arraigado, perdura mucho tiempo después de los eventos iniciadores. Por improbable que parezca, este único descubrimiento neurobiológico desmonta la afirmación de que la adicción al porno no existe. La acumulación de Delta Fos B en el centro de recompensa del cerebro actualmente se considera un interruptor molecular sostenido para las adicciones, tanto conductuales como químicas. El cerebro contraataca un arma de doble filo. A medida que el aumento de los deseos intensos obliga al usuario a darse atracones de porno, la sobreestimulación del circuito de recompensa conduce a una rebelión localizada. Si Delta Fos B es el acelerador de los atracones, la molécula Krebs actúa como freno. Krebs amortigua nuestra respuesta de placer. Inhibe la dopamina. Krebs intenta quitarle el placer a los atracones para que descanses. Curiosamente, los niveles elevados de dopamina estimulan la producción, tanto de Krebs como de Delta Fos B. Nuestros cuerpos están equipados con innumerables mecanismos de retroalimentación para mantenernos vivos y funcionando bien. Tiene mucho sentido que los mamíferos también hayan desarrollado un sistema de freno para los atracones de comida o sexo. Llega un momento en que hay que seguir adelante y cuidar a los niños, o tal vez cazar y recolectar. Pero el problema del equilibrio, Krebs, Delta Fos B, es que evolucionó mucho antes de que los humanos estuvieran expuestos a potentes reforzadores, como el whisky, la cocaína, los helados, o los sitios porno. Todos ellos tienen el potencial de anular los mecanismos evolucionados de saciedad, incluidos los frenos de Krebs. En pocas palabras, Krebs no tiene muchas posibilidades en la era de los estímulos supernormales y las drogas ilegales y de prescripción ampliamente disponibles. ¿Qué puede hacer Krebs frente a una cena a base de Big Mac, papas fritas y batido, seguida de una sesión de Call of Duty de tres horas, impulsada con bebida Mountain Dew, y dos horas de navegación por Pornhub, mientras fuma un porro? ¿Con qué variedad de incentivos se encontró un cazador-recolector de 19 años para aumentar su dopamina? Tal vez una segunda ración de carne de conejo recocida, o ver a las cuatro chicas que conocía desde que nació, curtiendo pieles. La respuesta de placer adormecida inducida por Krebs suele denominarse desensibilización. Conduce a la tolerancia, que es la necesidad de una dosis mayor para conseguir el mismo efecto. La tolerancia es una característica clave de la adicción, pero puede aparecer sin que se desarrollen todos los cambios cerebrales que se observan en la adicción propiamente dicha. Los adictos a sustancias intentan superar los efectos de Krebs tomando dosis mayores. Los adictos a los juegos de azar pueden hacer apuestas más grandes. Los usuarios de porno en Internet de hoy en día pueden descubrir que necesitan más videos, o porno en realidad virtual, o cibersexo cámara a cámara, o tal vez pasar al acto un fetiche para conseguir el subidón que su cerebro busca desesperadamente. La mayoría de las veces intentan superar la tolerancia con nuevos géneros, generalmente más extremos o incluso perturbadores. Como hemos visto, una estimulación más intensa puede elevar la dopamina y la excitación. Pero los efectos de Krebs no se limitan a la droga de elección del usuario. Otras cosas que solían hacer sentir bien a un espectador de porno, como socializar, ver una película o jugar a su juego favorito, palidecen debido a los efectos adormecedores de Krebs. La desensibilización nos deja aburridos, menos satisfechos y a menudo buscando cualquier cosa para aumentar la dopamina. Puede llevar a un fanático del porno directamente de vuelta al porno. La naturaleza gasta una broma cruel. El intento de Krebs de suprimir la dopamina y los opioides endógenos para instar a los excesivamente indulgentes a tomar un descanso funciona en contra de un usuario crónico de porno. Adormecer su respuesta de placer puede llevarlo a buscar material más extremo, a menudo, pasando de un vídeo a otro, en busca del que restaure sus niveles de dopamina. En pocas palabras, Krebs puede llevar a la tolerancia, lo que puede resultar en un uso compulsivo y una escalada del porno. Quizás te preguntes cómo la sobreestimulación crónica puede inducir dos efectos aparentemente opuestos. En primer lugar, puede aumentar la actividad dopaminérgica en el proceso de sensibilización a través de Delta-Fos-B. En segundo lugar, puede disminuir la actividad dopaminérgica en el proceso de desensibilización a través de Krebs-124. La respuesta es que se trata principalmente de tiempo, pero también se trata de las diferencias neurológicas entre querer y gustar. La sensibilización conduce a elevados picos de dopamina en respuesta a señales y disparadores asociados con el uso. Los picos de dopamina se producen antes de ingerir la droga o masturbarse con porno y se experimentan como deseos intensos de consumir. Sin embargo, al exponerse a los mismos estímulos de siempre, menos dopamina y menos opioides son liberados, todo esto conocido como desensibilización. Esta disminución del placer se produce durante el uso de drogas o mientras se masturba con porno. La actividad se experimenta como menos placentera, lo que aumenta el deseo intenso por más. Por lo tanto, dos mecanismos que alguna vez fueron beneficiosos para nuestros animales ancestros tienen consecuencias indeseadas en la era de los sitios porno y la comida chatarra omnipresente. La sensibilización conduce a querer más o a deseos aún más intensos, mientras que la desensibilización conduce a un menor gusto o a una disminución del placer general. Esta disparidad actúa como un arma de doble filo que impulsa el uso compulsivo, deseos intensos irresistibles de consumir, generados por la sensibilización, combinados con una menor satisfacción, tanto de las actividades cotidianas como de las conductas problemáticas producida por la desensibilización. Los estudios de escaneo cerebral confirman que los adictos al porno tienen una mayor activación del sistema de recompensa en la fase de deseo intenso, o sea, en querer, pero no les gusta el porno más que a los no adictos. Condicionamiento sexual y adolescencia Una consecuencia del uso crónico de porno es el condicionamiento sexual imprevisto que no era probable en los baby boomers que usaban Playboy. Un millenial puede conectar fácilmente su excitación sexual a una pantalla, a la novedad constante, al voyeurismo o a actos extraños. En el peor de los casos, acabará necesitando tanto el contenido del porno como la entrega en tan solo un clic para lograr una erección o mantener la excitación. Antes de dejarlo, me costaba muchísimo correrme. Tenía que cerrar los ojos e imaginar un flujo constante de porno para llegar al clímax. Utilizaba más o menos el cuerpo de mis novias para ayudarme a masturbarme. Después de una larga racha sin porno, pude llegar al clímax fácilmente, sin pensar en ello. Fue un milagro. Fue la mejor sensación de mi vida. Las notas periodísticas sobre el uso de porno entre los jóvenes tienden a centrarse en el aprendizaje consciente. Suponen que todo lo que hay que decirles a los adolescentes es que el porno no es como el sexo real y que todo irá bien. Este remedio ignora los efectos inconscientes de ver porno. Al mismo tiempo que el joven Jamie aprende conscientemente que a las mujeres les encanta que eyaculen en sus caras, puede estar aprendiendo inconscientemente que eyacular en las caras de las mujeres lo excita sexualmente. Este tipo de aprendizaje inconsciente y condicionado tiene lugar en cierta medida cada vez que encuentra excitante el porno. Por supuesto, lo que excita a Jamie a los 14 años puede tener poca relación con la pornografía de dominación femenina o de incesto que se gradúa a los 16 años. El condicionamiento o aprendizaje superficial puede resumirse en Así es como la gente tiene sexo y así es como yo debería hacerlo. El condicionamiento sexual inconsciente puede resumirse en Esto es lo que me excita o a nivel cerebral Esto es lo que aumenta mi dopamina y mis opioides. Puede ser tan simple como preferir las pelirrojas o quizá los pies delicados o los pectorales atraigan más que los pechos. Independientemente de cómo surjan nuestras preferencias, nuestros cerebros han evolucionado para registrar lo que nos excita y sensibilizarnos a ello. Sin embargo, una vez que se conecta una nueva señal, no hay forma de saber cuándo desencadenará una reacción en el futuro. Del mismo modo que el perro de Pavlov aprendió a salivar al oír la campana, los usuarios de porno de hoy en día pueden aprender a conectar estímulos inesperados a sus erecciones. El primitivo circuito de recompensa del cerebro no es consciente de que la campana no es comida ni de que la nueva porno no es mi porno. Su axioma dice simplemente excitación, la quiero. Ya en 2004, investigadores suecos informaron de que el 99% de los hombres jóvenes habían consumido pornografía y más de la mitad consideraba que había tenido un impacto en su conducta sexual. Como se mencionó, un estudio de 2016 descubrió que el 49% de los hombres declararon haber visto porno que antes no les interesaba o que alguna vez consideraron repugnante. Curiosamente, el 20% de los participantes también afirmaron que utilizaban porno para mantener la excitación con mi pareja. Incluso si ves porno amateur y no has desarrollado ningún fetiche inducido por el porno, la cuestión de cómo te excitas puede tener repercusiones. ¿Te estás entrenando para el rol de voyeur o para necesitar algo más excitante a la mínima bajada de dopamina o para buscar y buscar la escena adecuada para llegar al clímax? ¿Te masturbas en una posición encorvada o mirando tu smartphone en la cama antes de dormir? Cada una de estas señales o disparadores encienden el circuito de recompensa con la promesa de sexo, que no es sexo. Luego, las células nerviosas solidifican estas asociaciones con la excitación al brotar nuevas ramas para reforzar las conexiones. ¿El resultado? En última instancia, es posible que necesites ser un voyeur, hacer clic en material nuevo, utilizar el porno para conciliar el sueño o buscar el final perfecto para poder eyacular. Una de las principales tareas evolutivas de la adolescencia, que transcurre desde la pubertad hasta aproximadamente los 24 años, es aprender todo sobre el sexo, tanto consciente como inconscientemente. Para lograrlo, el cerebro adolescente, muy maleable, se conecta a las señales sexuales del entorno. Los adolescentes conectan experiencias y excitación mucho más rápido y fácil que los adultos jóvenes solo unos años más tarde. Los adolescentes son especialmente vulnerables porque sus circuitos de recompensa trabajan a toda marcha. En respuesta a las novedades de Internet, sus cerebros producen picos más altos de dopamina, pero se aburren más fácilmente. Este efecto es exagerado en usuarios problemáticos de porno. También sus cerebros son más sensibles a la dopamina y producen más delta-fos-B para recordar y repetir. La hipersensibilidad del cerebro adolescente a la recompensa también significa que su propietario es más vulnerable a la adicción. Los estímulos excitantes pueden sacudir el mundo de un adolescente de una manera que no lo harían con el cerebro de un adulto y esto se mostró incluso en los escáneres cerebrales de usuarios jóvenes de porno en un estudio de Cambridge de 2014. Esta realidad neuroquímica prepara a los cerebros de los jóvenes instándoles a definir el sexo en función de lo que ofrece la mayor excitación sexual. Si eso no te asusta lo suficiente, recuerda que un proceso de esculpido natural reduce las elecciones del adolescente en la edad adulta. De hecho, el cerebro se encoge después de los 12 años, ya que miles de millones de conexiones nerviosas se podan y reorganizan, como se muestra en la imagen. El principio de lo que no se usa, se pierde, rige que conexiones nerviosas sobreviven, dejando a nuestro héroe con respuestas bien afinadas ante la vida. Así, el cerebro de un adolescente puede condicionarse profundamente al porno de internet con sorprendente facilidad, hasta el punto de que el sexo real termine pareciendo una experiencia extraña para algunos. Una vez que se forman nuevas conexiones, los cerebros de los adolescentes se aferran firmemente a estas asociaciones. De hecho, nuestros recuerdos más poderosos y duraderos surgen en la adolescencia, junto con nuestros peores hábitos. A los 20 años, puede que nuestro adolescente no esté exactamente atrapado en el condicionamiento sexual que cae durante la adolescencia, pero puede quedar como con una profunda rutina en su cerebro, difícil de ignorar o reconfigurar. Volverse pervertido La investigación sobre el condicionamiento de la respuesta sexual en humanos es limitada, pero muestra que la excitación sexual es condicionable y, en particular, antes de la edad adulta. Por ejemplo, cuando los hombres ven porno al mismo tiempo que ven objetos poco sexys, como una bota negra o un tarro de monedas, más tarde se excitan y tienen erecciones, solo con la bota o el tarro de monedas. No es necesario el porno. El desempeño y la atracción sexual de los animales pueden estar condicionados a una serie de estímulos que, normalmente, no son sexualmente excitantes, como los aromas de frutas y nueces, el uso de pequeñas chaquetas de roedor e incluso parejas del mismo sexo. En un ejemplo dramático de condicionamiento, los investigadores rociaron a ratas hembras sexualmente receptivas con cadaverina, que es el olor de la carne en descomposición, y las colocaron en jaulas con machos jóvenes vírgenes deseosos. Normalmente, las ratas evitan la carne en descomposición. Es innato, no es un comportamiento aprendido. Enterrarán a sus compañeros muertos y a tarugos de madera empapados en cadaverina. Sin embargo, con su dopamina disparada por la anticipación, estos chicos se aparearon y eyacularon varias veces. Unos días después, se colocó a los machos jóvenes en una jaula grande con hembras de olor normal y hembras con olor a muerte. Las ratas condicionadas con cadaverina tuvieron sexo indiscriminadamente. Los machos del grupo de control, normales y experimentados, no se acercaban a las hembras que apestaban a muerte. ¿Qué tan profundo fue el condicionamiento? Unos días después, los ex vírgenes condicionados recibieron un tarugo de madera empapado en cadaverina. Jugaron con él y muchos lo mordisquearon, tal como lo habrían hecho si el tarugo hubiera estado impregnado de algo que normalmente les encanta, como chocolate o secreciones vaginales. En las mujeres humanas, ver porno tiene la capacidad de anular los sentimientos de repugnancia y aumentar el deseo de hacer algo que a una mujer que no ve porno le parecería totalmente repulsivo. Estos hallazgos pueden ser paralelos a la escalada de los hombres jóvenes hacia el porno que alguna vez les repelió o no coincidía con sus gustos sexuales previos. No es de extrañar que los estudios relacionen el inicio temprano de uso de porno con una escalada hacia material más extremo. El condicionamiento sexual ha aparecido en tres estudios de escáner cerebral en los cuales usuarios compulsivos de porno veían pornografía mientras los investigadores evaluaban la actividad cerebral. Como era de esperar, la respuesta cerebral de los usuarios compulsivos de porno reflejó lo que ocurre en los adictos a sustancias que se traduce en una mayor reactividad a las señales o sensibilización. Pero estos tres estudios añadieron un giro. En lugar de solo mostrar imágenes de porno, los estudios precedían cada imagen con un símbolo que predecía una imagen porno o una imagen no porno, es decir, de un árbol o de una silla. Por ejemplo, los sujetos podían ver un cuadrado segundos antes de que apareciera la imagen porno. Tras varias rondas de este procedimiento, los sujetos relacionan consciente e inconscientemente un cuadrado con el porno y la excitación sexual. Todos los sujetos condicionaron rápidamente su excitación a los símbolos que predecían el porno. Pero, en comparación con el grupo de control, los sistemas de recompensa de los usuarios compulsivos de porno reaccionaron con más fuerza a las señales, o sea, a los símbolos, y el condicionamiento se produjo con mayor rapidez. Así es como los científicos investigan la sensibilización en el laboratorio. Condicionan la excitación sexual y la activación de la dopamina de los usuarios de porno a elementos que normalmente no son excitantes. Este tipo de investigación ayuda a explicar por qué encender tu dispositivo o escuchar a tus padres salir de casa puede provocarte nerviosismo. Uno de estos estudios también encontró que los adictos al porno se habituaban más rápido a las imágenes sexuales. Sus sistemas de recompensa se encendían menos con el porno conocido. Para evitar la habituación, el adicto al porno tiene que buscar un suministro constante de porno novedoso, quizás condicionándose a nuevos géneros por el camino. Antes del porno en transmisión 24-7, las señales sexuales habituales eran otros adolescentes o una página central ocasional o tal vez una película con clasificación R. El resultado era bastante predecible. Los pares eran excitantes. Ahora, sin embargo, tengo 25 años, pero he tenido acceso a internet de alta velocidad y he empezado a ver vídeos porno desde los 12 años. Mi experiencia sexual es muy limitada y las pocas veces que he tenido relaciones sexuales han sido una decepción total, sin erección. Llevo cinco meses intentando dejarlo y por fin lo he conseguido. Me doy cuenta de que he sido condicionado hasta el punto de que mis impulsos sexuales están profundamente vinculados a una pantalla de ordenador. Las mujeres no me excitan a menos que estén hechas en 2D y detrás de mi monitor de cristal. Especialmente en un cerebro adolescente hiperactivo, este cableado inconsciente puede provocar cambios inesperados en los gustos sexuales. Si la mayoría de las sesiones de masturbación de un adolescente son pornográficas, los mapas cerebrales relacionados con Jessica en álgebra pueden verse desplazados. Pasar años antes de tu primer beso, encorvado ante una pantalla con 10 pestañas abiertas, dominar las dudosas habilidades de aprender a masturbarte con la mano izquierda y saber encontrar actos sexuales de los que tu padre nunca oyó hablar, no te prepara para llegar a tientas a primera base y mucho menos para hacer el amor satisfactoriamente. En un artículo de 2014, Norman Deutsch escribió, Estamos en medio de una revolución en los gustos sexuales y románticos como ninguna otra en la historia, un experimento social que se está llevando a cabo en niños y adolescentes. Este nivel de exposición al porno es bastante nuevo. ¿Serán superficiales estas influencias y gustos? ¿O los nuevos escenarios pornográficos se arraigarán profundamente porque en la adolescencia aún se está en un periodo de formación? Afortunadamente, la plasticidad cerebral también funciona a la inversa. Veo a muchos chicos que dejan el porno y, meses después, se dan cuenta de que los fetiches que creían indelebles se han desvanecido. Al final, no pueden creer que una vez se excitaran con X categoría y quizás solo con X. Es probable que el condicionamiento sexual adolescente también explique el hecho de que los hombres jóvenes con disfunción eréctil inducida por el porno, a menudo, necesiten más meses que los hombres mayores para recuperar la función sexual normal. Los hombres mayores no empezaron conectando su respuesta sexual a las pantallas y es posible que posean vías cerebrales bien desarrolladas de pareja real o mapas de excitación. Por lo general, tuvieron erecciones confiables con sus parejas durante años antes de conocer los tube sites de alta velocidad. A diferencia de los hombres más jóvenes que crecieron con Internet, estos últimos simplemente están reaprendiendo. Más sobre las disfunciones sexuales inducidas por el porno. Aunque solo unos pocos estudios han documentado que los hombres dejan el porno para curar disfunciones sexuales crónicas, otros 19 estudios han relacionado los problemas sexuales o la disminución de la excitación con el uso de porno y la adicción al porno. En el artículo científico que escribí con médicos de la Marina estadounidense, planteamos la hipótesis de que las disfunciones sexuales inducidas por el porno surgen de una combinación de condicionamiento sexual o sensibilización y desensibilización del sistema de recompensa. Tal y como se describe, un usuario de porno puede condicionar su excitación a todo lo asociado con su consumo de porno, como la perspectiva de un boyeur, la búsqueda constante, una serie de nuevas parejas sexuales o material fetichista. Sin embargo, nada de esto coincide con los encuentros sexuales reales. El sexo real es tocar, ser tocado, oler, conectar e interactuar con una persona, todo ello sin la perspectiva de un boyeur. La dopamina es extraña. Se dispara cuando algo es mejor de lo esperado, o sea, cuando viola las expectativas, pero desciende cuando no se cumplen las expectativas. Con el sexo, es casi imposible igualar el nivel de sorpresa, variedad y novedad del porno en Internet. Por lo tanto, una vez que un joven se condiciona completamente al porno, es posible que el sexo no satisfaga sus expectativas inconscientes. Las expectativas insatisfechas producen un descenso de la dopamina y de las erecciones. Un flujo constante de subidas de dopamina es imprescindible para mantener la excitación sexual y las erecciones. Tanto si uno tiene 25 como 55 años, la disparidad entre el sexo real y la masturbación con porno en Internet es un factor clave en las disfunciones sexuales inducidas por el porno. Masturbarse con porno para prepararse para el sexo es como jugar al golf durante años para competir en Wimbledon. Es entrenarse para el deporte equivocado. Si bien, el condicionamiento sexual es el principal cambio cerebral responsable de la disfunción eréctil inducida por el porno, no puede explicar por sí solo todos los síntomas que experimentan los hombres. Dos de los síntomas más comunes, aunque difíciles de explicar, son la pérdida de la erección matutina o erecciones nocturnas y la temida línea plana. La ausencia de erecciones nocturnas suele ocurrir antes de dejar el porno. Es importante señalar que los urólogos suelen utilizar la ausencia de erecciones nocturnas para distinguir la disfunción eréctil psicológica de la orgánica, es decir, problemas vasculares o nerviosos. Es posible que algunos hombres con disfunción eréctil inducida por el porno, acompañada de ausencia de erección matutina, reciban un diagnóstico erróneo de disfunción eréctil orgánica. Por el contrario, la línea plana temporal aparece después de eliminar el uso de porno. Suele manifestarse como genitales sin vida, ausencia de libido y pérdida de atracción por personas reales. Ambos síntomas apuntan a cambios en estructuras cerebrales más profundas, directamente implicadas en la excitación y las erecciones. Las investigaciones revelan que las erecciones requieren una cantidad adecuada de dopamina en el circuito de recompensa y en los centros sexuales masculinos del cerebro. No hace mucho tiempo, unos italianos escanearon los cerebros de hombres con disfunción eréctil psicógena, en contraposición a la disfunción eréctil orgánica, que surge de problemas debajo del cinturón. Los escáneres revelaron una atrofia de la materia gris en el centro de recompensa del cerebro, específicamente en el núcleo acambens y en los centros sexuales del hipotálamo. La pérdida de materia gris equivale a la pérdida de ramificaciones de las células nerviosas y de conexiones con otras células nerviosas. Tu motor de ocho cilindros está chisporroteando con solo tres. Esto se traduce en una reducción de la señalización de la dopamina y una consecuente disminución de la excitación. El estudio demuestra que la disfunción eréctil psicógena no siempre es causada por el estado de ánimo de un individuo, por ejemplo, en la ansiedad por rendimiento. Puede ser consecuencia de cambios en el circuito de recompensa que provocan una reducción persistente de la señalización de la dopamina. Esto podría ayudar a explicar por qué la línea plana y la ausencia de erección matutina suelen acompañar a las disfunciones sexuales inducidas por la pornografía y pueden tardar meses en revertirse. Este hallazgo coincide con los resultados de un estudio alemán de escáner cerebral sobre usuarios de porno publicado en Llama Psychiatry. Ambos estudios muestran menos materia gris en el circuito de recompensa. En el estudio alemán, los sujetos que usaron más porno tenían menos materia gris y mostraron menos excitación ante las imágenes sexys. Ambos estudios pueden estar revelando los cambios estructurales detrás de la desensibilización de larga data. Para responder a la histórica pregunta, el tamaño sí importa, al menos cuando se trata de materia gris. La desensibilización y otros cambios cerebrales, derivados del consumo excesivo crónico, a menudo pueden detectarse en los escáneres cerebrales, pero el condicionamiento sexual no aparece en las imágenes del cerebro. La confirmación de este efecto debe venir a través de autoinformes de síntomas y recuperaciones. El hecho de que los jóvenes muchas veces necesiten más tiempo para recuperarse apunta a un profundo condicionamiento sexual durante la adolescencia. Como hemos visto, la adolescencia es un periodo clave del desarrollo, durante el cual los cerebros de los mamíferos se preparan para adaptar su conducta de apareamiento a las señales de excitación del entorno. A partir de entonces, los cerebros empiezan a eliminar los circuitos que no utilizan, quizá los mismos circuitos relacionados con la búsqueda de parejas reales, que los antepasados adolescentes de estos chicos habrían desarrollado y reforzado como algo natural. Aquí hay un relato típico de un joven que había conectado completamente su sexualidad a la pornografía en internet. Lo que probablemente te estés preguntando es, por el amor de Dios, ¿mejorará la disfunción eréctil o me estoy torturando sin motivo? Yo también me lo preguntaba. La respuesta es, más o menos, y luego, sí. Lo que probablemente experimentes una vez que practiques sexo es que tu cerebro diga, ¿qué demonios? No está acostumbrado al sexo real como su forma principal de un ser sexual. El contacto real inicia el proceso de reconfiguración. Te estarás resensibilizando al sexo real. El sexo después de reiniciar y reconfigurar se siente mucho mejor. No puedo describirlo con palabras. Por lo tanto, habrá un proceso de reconfiguración en el que puede que chisporrotees y tengas algunos fracasos, pero, al final, funcionarás usando todos los cilindros. ¿Hoy en día? Sin disfunción eréctil, ni siquiera tengo que pensar en ello. ¿Qué sugieren los hombres que se recuperan con éxito de la disfunción eréctil inducida por el porno? La sugerencia número uno es eliminar el porno, los sustitutos del porno y todo recuerdo del porno que has visto. O, dicho de otro modo, eliminar toda estimulación sexual artificial. Por artificial, me refiero a píxeles, audio y literatura. Nada de sustitutos del porno, como navegar por fotos en Facebook, Snapchat o aplicaciones de citas, navegar por Craigslist, anuncios de ropa interior, vídeos de YouTube, literatura erótica, etc. Si no es de la vida real, simplemente di no. El contenido no es tanto el problema como el hecho de que estás imitando los comportamientos que hicieron que tu cerebro necesitara nuevos estímulos a través de la pantalla. La segunda sugerencia es reconfigurar tu excitación sexual con personas reales. Aunque esto ayuda a todos a recuperarse, puede ser un componente clave para los hombres jóvenes con poca o ninguna experiencia sexual. Esto no significa que necesites tener relaciones sexuales para reconfigurar. De hecho, conocer a alguien poco a poco es probablemente el mejor camino. Salir, tocarse y besarse ayuda a conectar la excitación sexual y el afecto con una persona real y puede ser esencial para la recuperación. Adicción a la pornografía Una segunda adaptación que puede surgir del consumo excesivo de porno es la adicción. Como ya se ha explicado, las drogas adictivas solo aumentan o disminuyen los mecanismos fisiológicos normales. Todas comparten un atributo, la capacidad de elevar significativamente la dopamina en nuestro centro de recompensa, específicamente en el núcleo Aquimbans. Como se explicó, la excitación sexual induce niveles de dopamina comparables a los de la morfina y enciende las mismas células nerviosas secuestradas por la cocaína y la metanfetamina, en contraste con otras recompensas naturales. La adicción al porno en Internet podría resultar ser la adicción conductual más pura, en el sentido de que los cambios cerebrales hallados en los adictos al porno podrían parecerse más a los observados en los adictos a sustancias. Los investigadores saben que todas las adicciones, a pesar de sus diferencias, provocan un conjunto establecido de cambios cerebrales. Estos, a su vez, se manifiestan como signos, síntomas y comportamientos reconocidos, como los enumerados en esta prueba estándar de evaluación de las adicciones, llamado las tres C's. 1. Deseo intenso, en inglés, craving, y preocupación por obtener, consumir, o recuperarse del uso de la sustancia o conducta. 2. Pérdida de control, al usar la sustancia o realizar la conducta con mayor frecuencia o duración, mayores cantidades o intensidad, o al aumentar el riesgo en el consumo y la conducta para obtener el efecto deseado. Y, 3. Consecuencias negativas, en los ámbitos, físico, social, laboral, financiero, o psicológico. ¿Qué tan grande es el riesgo de adicción al porno? Bueno, es bien sabido que las sustancias que aumentan la dopamina, como el alcohol o la cocaína, pueden crear adicciones. Sin embargo, solo alrededor del 10 a 15% de los humanos o ratas que consumen drogas adictivas, excepto la nicotina, llegan a convertirse en adictos. ¿Significa esto que el resto de nosotros estamos a salvo de la adicción? En lo que respecta al abuso de sustancias, quizás sí. Sin embargo, cuando se trata del acceso ilimitado a versiones súper estimulantes de recompensas naturales, como la comida chatarra, la respuesta es no, aunque ciertamente no todos los consumidores se enganchan. La razón por la que las versiones altamente estimulantes de la comida y la excitación sexual pueden engancharnos, incluso si no somos susceptibles a la adicción, es que nuestro circuito de recompensa evolucionó para llevarnos hacia la comida y el sexo, no hacia las drogas o el alcohol. Hoy en día, los alimentos altos en grasas y azúcares han enganchado a muchas más personas a patrones de conducta destructivos que las drogas ilegales. El 70% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y el 37.7% son obesos. No sabemos cuántas personas se ven afectadas negativamente por el uso de porno en Internet, dada la privacidad que rodea su uso y el hecho de que los usuarios no necesariamente relacionan el consumo de porno con sus síntomas. Sin embargo, en una encuesta realizada en 2014, a 1.000 adultos estadounidenses, el 33% de los hombres de entre 18 y 30 años pensaban que eran adictos al porno o no estaban seguros. En marcado contraste, solo el 5% de los hombres de 50 a 68 años pensaban que eran o podían ser adictos. ¿Qué hay de los estudios? Dos estudios de 2016 preguntaron a usuarios masculinos de porno sobre el uso problemático de porno. Un grupo fue evaluado por adicción y el otro autoinformado. En ambos, las tasas fueron del 28%. Las versiones supernormales de las recompensas naturales tienen la capacidad de anular los mecanismos de saciedad de nuestro cerebro. La sensación de ya he terminado. Por tanto, no es de extrañar que la novedad erótica ilimitada resulte atractiva para amplios sectores de la población, incluidos muchos que no serían susceptibles de la adicción a sustancias. De vez en cuando, bebo, pero no demasiado. No tengo adicciones, excepto el porno. Crecí pensando que era algo normal y que todo el mundo lo hacía. Pensaba que, incluso, podía ser bueno para mí. Luché contra la adicción al porno durante años, mientras que dejar de fumar fue una decisión única y nunca miré hacia atrás. A diferencia del tabaco, la adicción al porno está ligada a una necesidad biológica subyacente que se fusiona con la adicción y lo hace todo más difícil. Algunos psicólogos y clínicos ajenos al campo de la neurociencia de la adicción afirman que es un error emplear la ciencia de la adicción para entender conductas como la ludopatía y el uso descontrolado de porno en internet. Argumentan que la adicción solo tiene sentido cuando se habla de sustancias como la heroína, el alcohol o la nicotina. Esta visión suele aparecer en los medios de comunicación. Pero las últimas investigaciones sobre la naturaleza de la adicción la contradicen. Puede que no lo sepas, pero la adicción es quizás el trastorno mental más estudiado. A diferencia de la mayoría de los trastornos mentales incluidos en el manual diagnóstico y estadístico, el DSM-5, de psiquiatría, la adicción se puede reproducir a voluntad en animales de laboratorio. Luego, los investigadores estudian los mecanismos causales y los cambios cerebrales resultantes hasta el nivel molecular. Tanto si se investiga la conducta sexual, los juegos de azar, el alcohol, la nicotina, la heroína o la metanfetamina, miles de estudios cerebrales, confirman que todas las adicciones modifican los mismos mecanismos cerebrales fundamentales y producen un reconocido conjunto de alteraciones anatómicas y químicas. Los expertos en adicciones ya no dudan de que las adicciones conductuales y a sustancias son fundamentalmente un solo trastorno. Ya hay 230 estudios cerebrales sobre adictos a Internet que revelan la presencia de los mismos cambios cerebrales que se observan en los adictos a sustancias. Si el propio uso de Internet es potencialmente adictivo, es evidente que el uso de porno de Internet también lo es. Sin duda, los estudios cerebrales sobre los propios usuarios de porno en Internet lo confirman. Los cuatro cambios cerebrales principales que intervienen en la adicción fueron descritos recientemente en una revisión histórica por el director del Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo, George F. Cook, y su coautora, la directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, Nora D. Bolkov. Por cierto, en la revisión también se mencionaba el sexo como una adicción conductual. Concluimos que la neurociencia continúa apoyando el modelo de enfermedad cerebral de la adicción. La investigación neurocientífica en esta área no solo ofrece nuevas oportunidades para la prevención y el tratamiento de las adicciones a sustancias y las adicciones conductuales relacionadas, por ejemplo, a la comida, al sexo y a los juegos de azar. Entonces, ¿cuáles son los cuatro cambios cerebrales fundamentales que parece provocar la adicción? En términos simples y muy generales, son, 1, sensibilización, 2, desensibilización, 3, circuito prefrontal disfuncional o hipofrontalidad y 4, mal funcionamiento del sistema del estrés. Los estudios sobre usuarios de porno y adictos al sexo ahora encuentran evidencia de cada uno de estos cambios. De los dos primeros ya hemos hablado en profundidad, ya que son igualmente relevantes para los síntomas relacionados con el condicionamiento sexual no deseado. 1. Sensibilización o una supermemoria inconsciente del placer que, cuando se activa, desencadena poderosos deseos intensos. ¿De repente te pones mucho más caliente cuando tu esposa va de compras? Es poco probable, pero tal vez tengas la sensación de estar en piloto automático o de que alguien controla tu cerebro. Puede que sientas un subidón, que se te acelere el corazón, incluso que tiembles, y que solo pienses en conectarte a tu tube site favorito. Las vías sensibilizadas de la adicción gritan, hazlo ya. En agosto de 2017, había 19 estudios que informaban sobre la sensibilización o la reactividad a las señales en usuarios de porno y adictos al sexo. Es importante saber que, durante la abstinencia, las vías sensibilizadas al porno se fortalecen aún más durante un tiempo. Es como si el sistema de recompensa pidiera a gritos ser estimulado, pero solo la adicción lo hará. Las ramificaciones, llamadas dendritas, de las células nerviosas que procesan las señales de recompensa relacionadas con la adicción, se vuelven súper espinosas. Este crecimiento excesivo de pequeñas protuberancias permite más conexiones nerviosas y una mayor excitación. Es como si te crecieran cuatro pares de orejas más en un concierto de espinal tap. Ahora, cuando las señales martillan tu circuito de recompensa, tu escala de deseo intenso llega a 11. Con la sensibilización amplificada, las señales activan el centro de recompensa, empleando los mismos mecanismos que intervienen en el aprendizaje y la memoria normales. Pueden debilitarse, pero permanecen obstinadamente. Mucho después de que desaparezcan los deseos intensos conscientes, las vías sensibilizadas al porno pueden activarse por cualquier cosa asociada con el uso previo, como señales, estrés, etc. La preocupación por la reactivación de las vías de adicción latentes es la razón por la que la organización de alcohólicos anónimos, por medio de los 12 pasos, recomienda la abstinencia total. Sin embargo, en el caso de las adicciones que no son de sustancias, como Internet, la comida y las imágenes eróticas, la sobriedad es más difícil de definir. 2. Desensibilización o una respuesta adormecida al placer. La reducción de la señalización de la dopamina y los opioides y otros cambios hacen que el adicto sea menos sensible a los placeres cotidianos y esté hambriento de actividades y sustancias que aumenten la dopamina. La desensibilización es, probablemente, el primer cambio cerebral relacionado con la adicción que notan los usuarios de porno. Necesitan cada vez más estimulación para conseguir el mismo subidón, o sea, tolerancia. Antes he dicho que el consumo excesivo crónico induce a Krebs, que inhibe la dopamina del circuito de recompensa. Pero si el adicto se abstiene, los niveles de Krebs disminuyen rápidamente. Por esta razón, Krebs no puede explicar la pérdida de placer o la depresión del adicto, que a menudo puede durar varios meses. Los estudios en humanos y animales identifican una disminución en los receptores dopaminérgicos u opioides y la pérdida de materia gris como causas más duraderas de la desensibilización. En lugar de protegerse contra la estimulación excesiva reduciendo los niveles neuroquímicos, el cerebro elimina algunos de los receptores, lo que le hace menos sensible a los opioides y a la dopamina que produce. Piénsalo de este modo. Si alguien sigue gritando, te tapas los oídos. Cuando las células nerviosas emisoras de dopamina siguen bombeando dopamina, las células nerviosas receptoras se tapan los oídos, reduciendo los receptores de dopamina D2. Hay cinco tipos de receptores de dopamina. Para empeorar las cosas, los receptores D2 ayudan a frenar el consumo excesivo, por lo que su pérdida significa que los deseos intensos son más difíciles de resistir. La desensibilización no es un daño. Las células nerviosas podrían reconstruir los receptores dopaminérgicos u opioides perdidos en un instante. Más bien, la desensibilización representa un sistema de retroalimentación negativa a toda marcha, probablemente mantenido por cambios epigenéticos. La investigadora alemana Simone Kuhn explicó, Suponemos que los sujetos con un elevado consumo de porno necesitan una mayor estimulación para recibir la misma cantidad de recompensa. Eso encajaría perfectamente con la hipótesis de que sus sistemas de recompensa necesitan una estimulación creciente. Uno de los principales impulsores de la adicción es este desequilibrio entre el deseo intenso irresistible de consumir causado por la sensibilización y, al mismo tiempo, experimentar menos placer en las actividades cotidianas causado por la desensibilización. Hasta el momento, seis estudios neurológicos han reportado desensibilización o habituación en usuarios de porno y adictos al sexo. Pasemos ahora a los dos aspectos restantes de la adicción que no hemos tratado. Tres, el circuito prefrontal disfuncional se manifiesta como una fuerza de voluntad debilitada, combinada con una hiperreactividad a las señales de adicción. La corteza prefrontal, situada detrás de la frente, es la sede de lo que los científicos denominan control ejecutivo. Se encarga de la resolución de problemas, la atención, la planificación, la previsión de consecuencias y la regulación del comportamiento dirigido a un objetivo. Importante en la adicción, la corteza prefrontal gobierna la fuerza de voluntad e inhibe comportamientos de los que más tarde podríamos arrepentirnos. Para ayudarnos a controlar los impulsos, la corteza prefrontal extiende dos tipos de vías nerviosas hacia nuestro sistema de recompensa. Las vías del vamos a por ello y las del paremos y pensemos en ello. Estas vías funcionan como un acelerador y un freno para el sistema de recompensa menos reflexivo. Por ejemplo, si los centros emocionales de tu sistema de recompensa presentes en la amígdala te instan a pegar a tu jefe, tu corteza prefrontal calcula rápidamente las consecuencias y envía mensajes por las vías del pensemos en ello para inhibirte. Con la adicción, las vías cada vez más potentes del vea por ello amplifican los deseos intensos de usar porno, mientras que las vías fisiológicamente debilitadas del piensa en ello tienen más dificultades para inhibir tus impulsos. Es el equivalente neurológico de un demonio en un hombro y un ángel en el otro con el demonio parecido a King Kong. La evidencia física de circuitos prefrontales disfuncionales puede observarse en estudios de imagen por resonancia magnética funcional y pruebas psicológicas especializadas pueden identificar un control ejecutivo más deficiente. En la actualidad hay tres estudios que reportan circuitos prefrontales alterados o un peor funcionamiento ejecutivo o sea hipofrontalidad en usuarios de porno y adictos al sexo. 4. El mal funcionamiento del sistema del estrés se manifiesta como deseos intensos amplificados, fuerza de voluntad inhibida y una infinidad de síntomas de abstinencia. Nuestro sistema del estrés no sólo nos prepara para luchar por nuestras vidas o para huir del peligro, sino que también modifica el cerebro y el cuerpo para soportar factores estresantes a largo plazo. Algunos expertos consideran la adicción como un trastorno de estrés porque no sólo afecta a las hormonas del estrés circulantes, el cortisol y la adrenalina, sino que también induce múltiples alteraciones en el sistema del estrés del cerebro. Tres de estas alteraciones dificultan enormemente el dejarlo. En primer lugar, el estrés aumenta la dopamina y el cortisol, convirtiendo incluso los factores estresantes menores en deseos muy intensos. Incluso en ausencia de señales, el estrés activa las vías sensibilizadas de la adicción. En segundo lugar, el estrés inhibe la corteza prefrontal y la función ejecutiva, incluidos el control de los impulsos y la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de nuestros actos. Por último, pero no menos importante, cuando un adicto priva a su cerebro de su dosis, su sistema del estrés se dispara. Induce muchos de los síntomas comunes de abstinencia informados por los adictos, como ansiedad, depresión, cansancio, insomnio, irritabilidad, dolores y cambios de humor. Se siente fatal, lo que a menudo lo devuelve a la adicción. Hasta la fecha, tres estudios han demostrado sistemas del estrés disfuncionales en usuarios de porno y adictos al sexo. Curiosamente, uno de los estudios descubrió cambios epigenéticos en los genes del estrés de los adictos al sexo. Resumiendo, si estos cuatro cambios neuroplásticos pudieran hablar, la desensibilización se quejaría diciendo, No consigo satisfacción. Al mismo tiempo, la sensibilización te daría un puñetazo en las costillas diciéndote, Oye, tengo justo lo que necesitas. Que resulta ser lo mismo que causó la desensibilización. La hipofrontalidad, o sea, el circuito prefrontal disfuncional, se encogería de hombros y suspiraría. Mala idea, pero no puedo detenerte. Tu sistema del estrés que funciona mal gritaría, Necesito algo ahora para calmarme. Estos fenómenos están en la base de todas las adicciones. Un adicto al porno en recuperación lo resumió así, Nunca tendré suficiente de lo que no me satisface, y nunca, nunca me satisface. La recuperación revierte estos cambios. Poco a poco, el adicto vuelve a aprender cómo querer normalmente. Hace algún tiempo, los detractores proclamaban que la ausencia de estudios del porno sobre el síndrome de abstinencia y la tolerancia, que es, la necesidad de más estimulación para obtener el mismo efecto, significaba que, la adicción al porno no existe. De hecho, ni la tolerancia, ni los brutales síntomas de abstinencia, son un requisito previo para la adicción. Por ejemplo, los adictos al tabaco y a la cocaína pueden quedar completamente enganchados, pero su experiencia de abstinencia suele ser leve, en comparación con los alcohólicos o los adictos a la heroína. Lo que comparten todas las pruebas de evaluación de las adicciones es el uso continuo, a pesar de las consecuencias negativas. Es una evidencia confiable de adicción. Sin embargo, en los foros que superviso a los exusuarios de porno, estos informan regularmente síntomas de abstinencia sorprendentemente graves que recuerdan a la abstinencia de las drogas, insomnio, ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, dolores de cabeza, inquietud, falta de concentración, fatiga, depresión, parálisis social y la pérdida repentina de la libido, que los chicos llaman la línea plana, siendo, aparentemente, exclusiva de la abstinencia del porno. No fue hasta 2017 cuando dos equipos de investigación preguntaron directamente a los usuarios de porno en Internet sobre los síntomas de abstinencia. Ambos informaron de síntomas de abstinencia en usuarios problemáticos de porno. Además, las universidades de Swansea y Milán informaron de que los adictos a Internet, la mayoría de los cuales habían estado accediendo a porno o juegos de azar, sufrían una especie de síndrome de abstinencia cuando dejaban de usar la web, igual que las personas que dejan las drogas. En cuanto a la tolerancia, tres estudios ahora han preguntado a los usuarios de porno, específicamente sobre la escalada hacia nuevos géneros o la tolerancia, confirmando ambas. Mediante diversos métodos indirectos, otros 14 estudios han informado de hallazgos consistentes con la habituación al porno regular o la escalada hacia géneros más extremos e inusuales. Pero la adicción al porno no está reconocida, ¿verdad? La Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, por sus siglas en inglés, hasta ahora se ha demorado en incluir el uso adictivo o compulsivo de porno en su manual de diagnóstico. Cuando actualizó el manual por última vez en 2013, el DSM-5 no consideró formalmente la adicción al porno en Internet, sino que optó por debatir el trastorno hipersexual. Tras años de revisión, los presidentes de todos los grupos de trabajo del DSM-5 recomendaron la inclusión de este último término general para la conducta sexual problemática. Sin embargo, en una sesión de Cámara Estrellada de Última Hora, según el presidente de un grupo de trabajo, los funcionarios de la cumbre del DSM-5 rechazaron unilateralmente la hipersexualidad, citando razones que se han calificado de ilógicas. Para llegar a esta posición, el DSM-5 hizo caso omiso de la evidencia formal, los informes generalizados de los signos, síntomas y conductas consistentes con la compulsión y la adicción por parte de los pacientes y sus terapeutas, y la recomendación formal de miles de expertos médicos e investigadores de la Sociedad Estadounidense de Medicina de la Adicción, ASAM, por sus siglas en inglés. En 2011, la ASAM generó una extensa declaración de política pública con preguntas frecuentes, afirmando inequívocamente que las adicciones a conductas sexuales son reales y que la adicción es un trastorno primario que indica cambios cerebrales subyacentes. De las preguntas frecuentes de la ASAM. Pregunta. Esta nueva definición de adicción se refiere a la adicción que involucra los juegos de azar, la comida y las conductas sexuales. ¿Cree realmente la ASAM que la comida y el sexo son adictivos? Respuesta. La nueva definición de la ASAM se aleja de la equiparación de la adicción con la dependencia de sustancias al describir cómo la adicción también está relacionada con conductas que son gratificantes. Esta definición dice que la adicción tiene que ver con el funcionamiento y los circuitos cerebrales y cómo la estructura y el funcionamiento de los cerebros de las personas con adicción difieren de la estructura y el funcionamiento de los cerebros de las personas que no tienen adicción. Las conductas alimentarias, sexuales y de juegos de azar pueden asociarse con la búsqueda patológica de recompensas descrita en esta nueva definición de adicción. El DSM fue criticado por Thomas Insel, el entonces director del Instituto Nacional de Salud Mental, NIMH, por sus siglas en inglés, que se opuso a su planteamiento de ignorar la fisiología subyacente y la teoría médica para basar sus diagnósticos únicamente en los síntomas. Esto último permite tomar decisiones políticas erráticas que desafían la realidad. Por ejemplo, en una ocasión, el DSM clasificó erróneamente la homosexualidad como un trastorno mental. Justo antes de la publicación del DSM-5 en 2013, Insel advirtió que era hora de que el campo de la salud mental dejara de confiar en el DSM. Su debilidad es su falta de validez, explicó, y no podemos tener éxito si utilizamos las categorías del DSM como criterio de referencia. Y añadió, por eso, el Instituto Nacional de Salud Mental va a reorientar su investigación alejándose de las categorías del DSM. En otras palabras, el Instituto Nacional de Salud Mental dejaría de financiar investigaciones basadas únicamente en las etiquetas del DSM y su ausencia. Desde la publicación del DSM-5, han aparecido cientos de estudios más sobre la adicción a Internet y a los juegos en Internet y docenas de estudios sobre la adicción a la pornografía en Internet. Siguen socavando la posición del DSM-5. Por cierto, a pesar de la atención prestada por los medios de comunicación a la postura del DSM-5, los profesionales que trabajan con personas con conductas sexuales problemáticas han seguido diagnosticando estos problemas. Emplean otro diagnóstico del DSM-5, conocido como Otras Disfunciones Sexuales Especificadas, así como uno del Manual de Diagnóstico Actual de la Organización Mundial de la Salud, la CIE-10, que se titula Otras Disfunciones Sexuales No Debidas a Sustancias o Condiciones Fisiológicas Conocidas. Después de que finalicé la versión de 2017 de este texto, la Organización Mundial de la Salud corrigió la excesiva cautela de la APA. La CIE-11 incorpora un diagnóstico para el Trastorno de Conducta Sexual Compulsiva adecuado para quienes luchan con la pornografía. Sin embargo, los mejores neurocientíficos que han investigado los efectos de la pornografía en Internet creen que la conducta sexual compulsiva sería mejor recategorizarla como un trastorno adictivo basado en su similitud neurobiológica con otros trastornos del comportamiento como los juegos de azar. Esto nos lleva al debate entre compulsión y adicción. Fuera del campo de las adicciones, hay detractores ruidosos que insisten en que la adicción a los juegos de azar, a los videojuegos y a la pornografía no son adicciones, sino compulsiones. Esto es una falacia de pista falsa. Les he preguntado a estos detractores en qué se diferencian los correlatos neuronales de una compulsión por consumir algo de los correlatos neuronales de una adicción a algo. Los correlatos neuronales se refieren a los circuitos cerebrales, los neuroquímicos, los receptores y los genes que subyacen a un trastorno. Los defensores de la compulsión nunca responden porque, de hecho, no hay ninguna diferencia física a nivel cerebral entre la adicción a los juegos de azar y la compulsión a los juegos de azar. Ambas implican sensibilización. Solo hay un centro de recompensa y un circuito de recompensa. Los principales cambios cerebrales que se observan en las adicciones conductuales ocurren igualmente con las adicciones a las drogas y las compulsiones al consumo. Estos son los cambios cerebrales asociados a la conducta adictiva, sea cual sea su denominación. Si camina, habla y grasna como un pato, es un pato. Por supuesto, las adicciones específicas también tienen características únicas. Por ejemplo, la adicción a la heroína reduce drásticamente los receptores opioides en todo el cuerpo, lo que puede producir síntomas de abstinencia particularmente graves. ¿Cómo explica la ASAM en su definición de adicción? Esta nueva definición deja claro que la adicción no tiene que ver con las drogas, sino con el cerebro. Lo que convierte a una persona en adicta no son las sustancias que consume, ni siquiera la cantidad o la frecuencia de consumo. La adicción tiene que ver con lo que ocurre en el cerebro de una persona cuando se expone a sustancias gratificantes o conductas gratificantes. ¿Cuándo se cruza la línea? Muchos se hacen la pregunta obvia. ¿Cuánto es demasiado? Esta pregunta presupone que los efectos del porno son binarios. Es decir, o no tienes ningún problema, o eres un adicto al porno, o tienes otros problemas inducidos por el porno. Sin embargo, preguntar dónde se cruza la línea ignora el principio de neuroplasticidad. El cerebro siempre está aprendiendo, cambiando y adaptándose en respuesta al entorno. Los estudios revelan que, incluso una pequeña cantidad de estimulación supernormal, puede alterar rápidamente el cerebro y cambiar la conducta. Por ejemplo, bastaron sólo cinco días para inducir una marcada sensibilización a los videojuegos en adultos jóvenes sanos. Los jugadores no eran, todavía, adictos, pero la elevada actividad cerebral reflejaba deseos intensos subjetivos de jugar. En otro experimento, casi todas las ratas a las que se dio acceso ilimitado a alimentos ricos en grasas y azúcares terminaron obesas. Bastaron unos pocos días atiborrándose de comida chatarra para que los receptores de dopamina de las ratas disminuyeran, reduciendo su satisfacción. Esta menor satisfacción llevó a las ratas a darse a tracones. ¿Qué hay de los usuarios de porno? Nuevamente, un estudio alemán de escáner cerebral no sobre adictos correlacionó el consumo de porno con cambios cerebrales relacionados con la adicción y una menor activación cerebral ante el porno. Un estudio italiano informó que el 16% de los estudiantes de último año de secundaria que consumían porno más de una vez a la semana experimentaban un bajo deseo sexual. El 0% de los no usuarios de porno declararon tener un bajo deseo sexual. La conclusión es que la adicción no es necesaria para que se produzcan cambios cerebrales medibles o efectos negativos. A medida que aprendemos y nos adaptamos a nuestro entorno sexual, el condicionamiento sexual, la sensibilización y otros cambios cerebrales relacionados con la adicción se producen en un espectro. Pueden alterar nuestro cerebro, percepciones, prioridades e, incluso, nuestra función sexual. Esta es la razón por la cual preguntas como, ¿Esta imagen cuenta como porno? o ¿Cuánto consumo de porno provoca una adicción? Son erróneas. La primera es como preguntar si son las máquinas tragamonedas o el blackjack lo que conduce a la adicción a los juegos de azar. La segunda es como preguntar a un adicto a la comida cuántos minutos pasa comiendo. El hecho es que el centro de recompensa del cerebro no sabe lo que es el porno. Solo registra los niveles de estimulación a través de picos de dopamina y opioides. La misteriosa interacción entre el cerebro de cada espectador y los estímulos elegidos determina si un espectador cae o no en la adicción. Aislar causa y efecto Los detractores de las adicciones insisten con frecuencia en que los usuarios de porno que desarrollan problemas tenían todos ellos afecciones preexistentes como depresión, traumas infantiles o TOC. Sostienen que el uso excesivo de porno es el resultado, no la causa, de esos problemas. Por supuesto, algunos usuarios de porno tienen problemas preexistentes y necesitarán asistencia adicional. Sin embargo, nadie cae en la adicción sin pasar por una sobreestimulación crónica. Además, las investigaciones no respaldan la hipótesis de que los jóvenes sin afecciones preexistentes puedan caer en el exceso sin riesgo de desarrollar síntomas. Por ejemplo, en un estudio longitudinal poco común se realizó un seguimiento de jóvenes usuarios de Internet a lo largo del tiempo. Controlando los posibles factores de confusión, se descubrió que los jóvenes que inicialmente no tienen problemas de salud mental pero utilizan Internet de forma patológica desarrollan depresión 2.5 veces más a menudo. Un experimento fascinante que sería imposible de duplicar en Occidente comenzó cuando unos investigadores chinos midieron la salud mental de estudiantes que ingresaban. Un subgrupo de estos estudiantes nunca había pasado tiempo en Internet antes de llegar a la universidad. Doce meses después, los científicos volvieron a evaluar la salud mental de los novatos en Internet. 59 de unos 2.000 estudiantes de primer año ya habían desarrollado adicción a Internet. Los investigadores dijeron Tras su adicción, se observaron puntuaciones significativamente más altas en las dimensiones de depresión, ansiedad, hostilidad, sensibilidad interpersonal y psicoticismo, lo que sugiere que se trata de resultados del trastorno de adicción a Internet. Al comparar las puntuaciones de los adictos novatos en salud mental antes y después, los científicos descubrieron que antes de que fueran adictos a Internet, las puntuaciones de depresión, ansiedad y hostilidad de los estudiantes con adicción a Internet eran más bajas que la norma. Después de su adicción, un año después, las medidas aumentaron significativamente, lo que sugiere que la depresión, la ansiedad y la hostilidad fueron resultados de la adicción a Internet y no precursores de la adicción a Internet. Dicen los investigadores. No podemos encontrar un predictor patológico sólido para el trastorno de adicción a Internet. El trastorno de adicción a Internet puede provocar algunos problemas patológicos a los adictos. En resumen, los hábitos de los estudiantes en Internet parecían ser la causa de sus síntomas psicológicos. Más recientemente, investigadores taiwaneses demostraron que existe una correlación entre la idea o intento de suicidio en adolescentes y la adicción a Internet, incluso después de controlar la depresión, la autoestima, el apoyo familiar y los datos demográficos. Los investigadores chinos también han confirmado que, aunque los consumidores de Internet de alto riesgo presentan signos claros de depresión, como pérdida de interés, comportamiento agresivo, estado de ánimo depresivo y sentimientos de culpa, muestran poca evidencia de un rasgo depresivo permanente. En otras palabras, sus síntomas pueden deberse al abuso de Internet más que a características subyacentes preexistentes. Otro estudio chino midió la depresión, la hostilidad, la ansiedad social y la adicción a Internet en 2,293 jóvenes de 12 y 13 años, dos veces, con un año de diferencia. Los que se habían vuelto adictos mostraban mayor depresión y hostilidad en comparación con el grupo de no adictos. Además, los que empezaron como adictos, pero que ya no eran adictos al final del año, mostraron una disminución de la depresión, la hostilidad y la ansiedad social en comparación con los que seguían siendo adictos. Dos estudios de 2017 hicieron que usuarios de Internet se abstuvieran de determinadas aplicaciones de Internet. Los usuarios de Facebook daneses vieron mejoras significativas en la satisfacción con la vida y el estado de ánimo con una semana de abstinencia, mientras que los jugadores de videojuegos chinos experimentaron menos deseos intensos y depresión tras una pausa de tres a seis meses. La psiquiatra Victoria Dunkley ha informado de mejoras espectaculares similares en sus pacientes jóvenes que se toman un descanso de los dispositivos interactivos. Por el contrario, cuando investigadores belgas evaluaron el rendimiento académico de niños de 14 años en dos momentos, descubrieron que un mayor uso de pornografía en Internet disminuye el rendimiento académico de los niños seis meses después. Estos hallazgos concuerdan con los resultados comunicados informalmente por miles de miembros de foros de recuperación que dejan el porno y experimentan beneficios en el estado de ánimo, la motivación, el rendimiento académico, la ansiedad social, etc. Los síntomas graves, seguidos de mejoras notables, ponen en entredicho la afirmación de que los problemas de Internet surgen solo en personas con trastornos o características preexistentes. Hay usuarios de porno mal diagnosticados. Aunque síntomas como la disfunción eréctil, la ansiedad social, los problemas de concentración y la depresión son bastante diferentes, comparten un hallazgo común en la literatura científica. Como ya se ha explicado, uno de los cambios cerebrales que se producen es la desensibilización. Una vez más, este término se refiere a una disminución general de la capacidad de respuesta de una persona a todo tipo de placer, un descenso basal de la dopamina y una reducción de la sensibilidad a la dopamina. Se ha encontrado evidencia de desensibilización incluso en usuarios moderados de porno. Una disminución de la señalización de la dopamina se asocia con disminución de la conducta sexual, una posible causa de erecciones o clímax lentos, disminución de la toma de riesgos y aumento de la ansiedad combinados con una tendencia a una reacción exagerada de enojo, cualquiera de las cuales puede disminuir la disposición a socializar, incapacidad para concentrarse, lo que puede explicar los problemas de concentración y memoria, y falta de motivación y anticipación sana, lo que puede conducir a la apatía y a la procrastinación y contribuir a la depresión. De hecho, cuando un estudiante de medicina permitió valientemente que los médicos agotaran su dopamina brevemente utilizando un fármaco, escucha lo que pasó. Durante el agotamiento creciente de la dopamina en este caso, una serie de experiencias subjetivas aparecieron y desaparecieron consecutivamente. Estas experiencias se asemejaban a síntomas negativos, pérdida de motivación, sentidos adormecidos, disminución de la fluidez, mal humor, fatiga, falta de concentración, ansiedad, inquietud, sentimientos de vergüenza, miedo, síntomas obsesivo-compulsivos, trastornos del pensamiento y síntomas de ansiedad y depresión. Los investigadores de las adicciones han medido un descenso de la dopamina y de la sensibilidad a la dopamina en los cerebros de muchos adictos, incluidos los adictos a Internet. La otra cara de la moneda es que cuando la dopamina y los neuroquímicos relacionados se regulan adecuadamente, la atracción sexual, la socialización, la concentración, la respuesta sexual y la sensación de bienestar se producen sin esfuerzo. Sospecho que el retorno a la señalización normal de la dopamina ayuda a explicar por qué muchos hombres informan conjuntos similares de mejoras diversas después de desengancharse. Una vez más, los resultados preliminares muestran que un periodo de cuatro semanas de abstinencia del porno deja a las personas más dispuestas a asumir riesgos, más extrovertidas, más concienzudas, más altruistas, más capaces de retrasar la gratificación y menos neuróticas. Desgraciadamente, muchos profesionales de la salud siguen dando por sentado que el uso de porno no puede causar síntomas como depresión, confusión mental, falta de motivación o ansiedad. Sin darse cuenta, diagnostican erróneamente a los usuarios de porno en Internet con trastornos primarios sin indagar sobre sus hábitos en Internet. Los usuarios de porno se sorprenden cuando dejar el porno resuelve sus síntomas. No creo que la sociedad sepa lo que el porno en Internet realmente le hace a un hombre. Lo único con lo que asocian el porno es con la disfunción eréctil. El porno convierte a un hombre en un niño asustado. Yo era socialmente torpe, estaba deprimido, no tenía motivación, no podía concentrarme, era muy inseguro, tenía un tono muscular débil, mi voz era más débil y no tenía ningún control sobre mi vida. Los hombres van a los médicos para que les receten todo tipo de medicamentos, cuando, en realidad, todo se reduce al porno y a lo que le hace a tu cerebro y a tu cuerpo. Ahora, he dejado el porno y me siento mejor de lo que me he sentido en años. Dejarlo es el antidepresivo que necesitaba. Hace nueve meses, era un joven de 25 años que había dejado la universidad y tenía un trabajo que odiaba y me deprimía. Unos meses después de dejar el porno, conseguí mis superpoderes. Hice muchas cosas por primera vez, entre ellas, besar a una chica a los dos minutos de conocerla y ser invitado al apartamento de otra chica. Creo que ya no tengo depresión. Todavía hay bajones, pero nada como antes, sin energía para nada y con pensamientos suicidas. ¿Mi secreto? En el último mes, he usado internet quizá una hora. He decidido volver a empezar la universidad en septiembre, aunque tenga que pagármelo todo yo. En cuanto a los problemas sexuales inducidos por el porno, los profesionales educados antes del porno de alta velocidad solían formarse en la idea de que los gustos sexuales son tan innatos como la orientación sexual. En lugar de animar a los pacientes a experimentar con dejarlo para revertir los gustos inducidos por el porno, pueden proponer un tratamiento más drástico. En 2012, intenté obtener ayuda de un psicoterapeuta y sexólogo profesional. Me armé de valor y le conté al terapeuta que yo también tenía un problema de 20 años con el uso compulsivo de porno. Choqué contra un muro de incomprensión. Este psicoterapeuta trató de convencerme de que se trataba de un deseo sexual elevado, o sea, un trastorno hipersexual y parafilias irreversibles, refiriéndose al sexo anal y a las escenas de porno duro. El terapeuta dijo que la adicción al porno no existe y quiso recetarme un potente fármaco antiandrógeno para reducir el deseo sexual. No estuve de acuerdo, siendo consciente de sus efectos secundarios, como la ginecomastia, que es el crecimiento de los senos. Evidentemente, los profesionales de la salud también están tratando a algunos hombres jóvenes por disfunción eréctil y eyaculación retardada, que simplemente necesitan dejar el porno. En un solo día, leí dos publicaciones en este sentido. El tío del primer joven era psiquiatra y le había dicho que la disfunción eréctil inducida por el porno era imposible. El joven había experimentado de todos modos y se había recuperado. El otro tipo era un hombre de 32 años, cuyo médico le recomendó finalmente un implante de pene cuando las inyecciones no funcionaron y mucho menos el Viagra. Se resistió, descubrió la información sobre cómo el porno puede causar disfunción eréctil, experimentó y se recuperó. Otro hombre se enfrentó a una situación similar. La profesión médica está muy atrasada. Gasté miles de dólares en médicos, incluido un conocido urólogo especializado en disfunción eréctil para el que tuve que viajar horas, miles de dólares en pruebas, miles de dólares en pastillas. Me decía, erección con porno significa que está en tu cabeza. Toma Viagra. Ni una sola vez me dijo ningún profesional de la salud, oye, ver demasiado porno puede causar disfunción sexual. En lugar de eso, me ofrecieron otras explicaciones que no se ha demostrado que estén relacionadas con la disfunción eréctil y que normalmente no se aplicaban a mi caso. Por ejemplo, ansiedad, estrés, aunque no muestres ningún indicio de ninguno de los dos. Dieta, aunque tu peso sea normal y lleves una dieta equilibrada. Testosterona baja, aunque la testosterona baja no sea relacionado con la disfunción eréctil, excepto en casos extremos, y tu testosterona no esté realmente baja. Luego están los consejos absolutamente horribles de los sexólogos que están tan empeñados en ser pro-sexo que no solo niegan las posibles consecuencias negativas del uso de porno, sino que ridiculizan activamente la noción de disfunción eréctil inducida por el porno. Así que, aunque me siento estúpido por no haber establecido yo mismo la relación entre el porno y la disfunción eréctil, el hecho es que busqué asesoramiento profesional y el porno nunca se mencionó, salvo de forma positiva. Todo el mundo lo hace, es normal. De hecho, es saludable. Evalué la posibilidad de una intervención quirúrgica. Costaría entre 25 mil y 30 mil dólares de mi bolsillo y los resultados no son alentadores. Una revascularización peneana. Al día siguiente de esa cita, me topé con esta información. Dios mío, qué revelación y alivio. Y funciona. No estoy al 100%, pero he mejorado drásticamente y las cosas siguen mejorando. Todo lo que tuve que hacer fue dejar de ver y pajearme con porno. Increíble. Sinceramente, estoy un poco enfadado porque busqué soluciones de profesionales, incluidos especialistas, que amablemente aceptaron mi dinero ganado con tanto esfuerzo, pero me dieron malos consejos. ¿Cuántos hombres reciben información obsoleta y tratamientos que no necesitan? ¿Sus cerebros necesitan principalmente un descanso para volver a una capacidad de respuesta sexual normal? La recuperación de los problemas inducidos por el porno puede ser un resultado natural del abandono de la sobreestimulación crónica. En conclusión, dado lo que sabemos sobre los vínculos entre la conducta y la función cerebral, parece imprudente recetar medicamentos psicotrópicos a los jóvenes, sin abordar primero el posible uso excesivo de Internet. Y también es imprudente recetarles fármacos para mejorar la sexualidad, sin abordar el uso de porno en Internet. Capítulo 3. Recuperando el control. El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. William Blake. Aunque las personas reportan muchos beneficios de la recuperación, el mayor regalo es recuperar el control de tu vida. Lo explica un usuario de porno recuperado. A pesar de lo que digan algunas personas, dejarlo no te convertirá en un dios de la confianza y la habilidad, aunque durante los primeros meses realmente se sentirá así. Dejarlo te dará más control sobre tu propia vida. Es un poco como la transición de la adolescencia a la edad adulta. En lugar de actuar por impulso, aprenderás el autocontrol y a ser consciente plenamente de uno de tus instintos más primarios, lo que se extenderá a todos los aspectos de tu vida y hará que las decisiones que tomes dependen totalmente de ti. Cuando empecé con esto hace 500 días, me costaba concentrarme. No podía comprometerme con un objetivo durante más de una semana seguida. Cada vez que tenía un día libre, lo desperdiciaba en una indulgencia perezosa, sabiendo que podría estar haciendo más con mi tiempo. Ahora puedo trabajar de 50 a 60 horas semanales sin darme cuenta. Ahora puedo hacer ejercicio con regularidad y cumplirlo. Ahora tengo una relación diferente a cualquier otra en la que haya estado, porque finalmente puedo tratar a mi pareja como a otro ser humano y no como a un objeto de deseo. Ahora sé de primera mano que mis propios deseos no son tan importantes como los pintan. Ahora me supero constantemente, en lugar de solo desearlo. El primer paso para recuperar el control es dar a tu cerebro un descanso de toda estimulación sexual artificial durante varios meses. Centra tu atención en la vida real. Entre otras cosas, esto te ayudará a determinar si el consumo excesivo crónico de pornografía o algún otro problema es la base de tus síntomas. Idealmente, un tiempo de espera prolongado también te permite restaurar la sensibilidad del circuito de recompensa de tu cerebro para que puedas volver a disfrutar de los placeres cotidianos, reducir la intensidad de las vías cerebrales del tengo que tenerlo que te impulsan a consumir, restablecer tu fuerza de voluntad por medio de fortalecer la corteza prefrontal del cerebro y reducir el impacto del estrés para que no desencadene deseos muy intensos. Luego, mantente constante porque pueden pasar muchos meses o incluso un par de años hasta que las vías del quiero ver porno ahora mismo se disparen con menos frecuencia y luego desaparezcan. Algunas personas llaman a este proceso reinicio. Es una forma de redescubrir cómo eres sin el porno en tu vida. La idea es que al evitar la estimulación sexual artificial estás apagando y reiniciando el cerebro restaurándolo incluso a su configuración original de fábrica. La metáfora no es perfecta. No se puede retroceder en el tiempo a un punto de restauración ni borrar todos los datos como cuando se limpia el disco duro de un ordenador. Sin embargo, muchas personas consiguen revertir sus problemas relacionados con el porno dando al cerebro un merecido descanso del porno, las fantasías pornográficas y los sustitutos del porno. Y a menudo, la metáfora es una parte útil del proceso. Después de todo, las conductas problemáticas y los síntomas de la adicción al porno son de naturaleza material. Están inscritos en las estructuras del cerebro. Al cambiar la conducta, cambiamos esas estructuras. Con el tiempo, los nuevos hábitos de vida se reflejan en cambios en la función cerebral. Por ensayo y error, los reiniciadores han descubierto que navegar por Facebook, aplicaciones de citas o sitios de servicios eróticos en busca de imágenes. Es como si un alcohólico se pasara la cerveza light, contraproducente. En resumen, la estimulación sexual artificial incluye cualquier cosa que tu cerebro pueda usar del mismo modo que ha estado usando el porno. Encuentros eróticos cámara a cámara, sexting, leer erótica, aplicaciones para buscar amigos, fantasear con escenarios porno. Ya te haces una idea. El objetivo ahora es buscar tu placer interactuando con personas reales sin una pantalla entre ustedes y despertar tu apetito por la vida y el amor. Al principio, puede que tu cerebro no perciba a las personas reales como especialmente estimulantes. Sin embargo, a medida que te niegas constantemente a activar las vías del porno en tu cerebro, sus prioridades cambian gradualmente. De hecho, estuve seis meses sin visitar una página porno. Cuando volví a ver una, me sorprendió lo cursi y trillado que era el porno. Desde entonces, no he tenido mucho interés en verlo. El porno es al sexo lo que mirar una fotografía de un Ferrari es a conducir uno. Cuando ayer volví de una conferencia, estaba agotado física y mentalmente. Pero esta vez descubrí una reserva interior de energía que nunca esperé encontrar. El sexo fue increíble, apasionado e inverosímil. Me sentí como si tuviera 20 años otra vez. Después de cinco años de estar demasiado cansado para tener sexo en momentos como estos, ahora sé que el problema no es que se esté perdiendo la química con mi mujer, sino que estoy malgastando mi energía sexual pajeándome con el porno todo el tiempo. Al principio, el proceso de reinicio es difícil. Tu cerebro puede ponerse muy irritable cuando no encuentra la solución a su deseo intenso. Sin embargo, la libertad reside en permitirle volver a la sensibilidad normal y debilitar cualquier vía de adicción. Solo entonces, serás verdaderamente libre para establecer tus propias prioridades. Un tipo describió el proceso de esta manera. Cuando se elimina una fuente de placer del cerebro, es como quitar la pata de una mesa. Todo se vuelve difícil e inestable. El cerebro tiene dos opciones. Una, hacer que te duela muchísimo de todas las maneras que se le ocurran para animarte a que vuelvas a poner la pata de la mesa. O, dos, aceptar que la pata de la mesa realmente ha desaparecido y encontrar la manera de recuperar el equilibrio sin ella. Por supuesto, primero intenta la opción uno. Luego, después de un tiempo, se pone a trabajar en la opción dos sin dejar de insistir en la opción uno. Eventualmente, parece que el cerebro se reequilibra, abandonando la opción uno y triunfando plenamente en la opción dos. En este capítulo, empezaremos con los consejos estándar que los reiniciadores suelen compartir entre sí. Luego, veremos los desafíos y dificultades más comunes del reinicio. Finalmente, abordaremos algunas preguntas que surgen a menudo. Ten en cuenta que los cerebros, las historias y las circunstancias varían. No existe una fórmula mágica que funcione bien para todo el mundo. Elige los consejos que te puedan servir para reentrenar tu cerebro. No te dejes atrapar por la pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? Eres tú quien decide la duración y los parámetros de tu reinicio en función de tus objetivos y tu situación actual. Muchos reiniciadores, sobre todo los que no tienen disfunción eréctil inducida por el porno, se proponen 100 días o 3 meses, divididos en objetivos intermedios más cortos. Las personas con disfunción eréctil suelen necesitar mucho más tiempo. Un reinicio es tu laboratorio. Si tu plan no está dando los resultados que deseas, modifícalo. Reconoce que, a menudo, se tarda un par de meses en saber si un enfoque concreto está funcionando. Así que, a menos que hayas vuelto a caer en los atracones de porno, mantén el rumbo elegido durante un par de meses como mínimo. Es increíble lo que se aprende haciendo esto. Creo que ahora entiendo perfectamente el dicho de que el conocimiento es poder. Una vez que sabes cómo funciona algo y cómo te afecta, es mucho más fácil reunir la fuerza de voluntad para hacer un cambio si lo deseas. Un consejo reiniciar no garantiza que una persona que ha tenido problemas con el porno pueda volver al porno en Internet de manera segura en el futuro. Muchos chicos aprenden esto por las malas. Asumen que sus erecciones recuperadas significan que pueden usar porno o sustitutos del porno solo para terminar con síntomas severos nuevamente. Sugerencias recomendadas Estos son algunos de los consejos más conocidos que veo en los foros de recuperación. Gestionar el acceso Eliminar todo el porno Borra todo el porno de tus dispositivos. Puede ser doloroso, pero esta acción envía a tu cerebro la señal de que tu intención de cambiar es férrea. Recuerda borrar las copias de seguridad y la papelera. Deshazte también de los marcadores de sitios porno y del historial de tu navegador. Un tipo decía tener una reliquia porno de la que absolutamente no podía desprenderse. Lo grabó en un disco, lo envolvió, pegó el paquete con cinta adhesiva como si contuviera la fórmula patentada de la Coca-Cola y lo guardó en un lugar incómodo. Una vez que se recuperó, se deshizo de él. Mueve tus muebles Las señales ambientales asociadas al consumo pueden ser potentes disparadores porque activan vías sensibilizadas. A los drogadictos se les dice que eviten a sus amigos, los barrios y las actividades relacionadas con el consumo previo. No puedes evitarte o mudarte, pero puedes hacer algunos cambios y luego tener cuidado de no usar porno en la nueva configuración. Por ejemplo, planteate utilizar tus dispositivos con acceso a Internet solo en lugares menos privados, que no asocies con el uso de porno. Deshazte de tú, sillón de la masturbación o simplemente mueve tus muebles. La reorientación de mi apartamento ha sido maravillosa, ya que no siento ninguna de las mismas asociaciones que sentí en el pasado. Es extraño cómo mover todo unos pocos metros y girar los objetos unos pocos grados puede cambiar la energía que rodea a tus objetos. Más ideas guardé mi ordenador de sobremesa. Es en el que me he masturbado durante años y es el que es menos confiable con el filtrado. No lo uso para nada más que ver porno y perder el tiempo. Puedo terminar todo lo que necesito hacer en mi computadora portátil. He convertido mi escritorio en un escritorio de pie, lo que ha hecho milagros en mis malos hábitos de navegación por Internet. Como no estoy cómodamente sentado en una silla, mi uso del ordenador se ha reducido a las cosas que necesito hacer en lugar de lo que quiero. Considera un bloqueador de porno y un bloqueador de anuncios. Los bloqueadores de porno no son infalibles. Son como reductores de velocidad. Te dan tiempo para darte cuenta de que estás a punto de hacer lo que realmente no quieres hacer. Al principio de la recuperación, antes de recuperar el autocontrol, los bloqueadores pueden ser muy útiles. Con el tiempo, no los necesitarás. Los bloqueadores de porno gratuitos están disponibles en estos sitios. Custodio Custodio.com K9 K9WebProtection.com SAFLY SAFLY.com OpenDNS DNSFilter.com Recomiendo encarecidamente OpenDNS o algún otro tipo de servicio de filtrado web, especialmente si viene con un retraso de tres minutos antes de que los nuevos ajustes surtan efecto. De esta manera, incluso si flaqueas, los tres minutos te dan tiempo suficiente para darte cuenta de que realmente no quieres hacer esto y anular la configuración. Bloquea todas las categorías sexuales de citas y blogs. Tumblr es algo astuto que no puedes permitirte dejar suelto. Nota. Si eres un jugador de videojuegos, utilizar un bloqueador de porno puede ser arriesgado. Tu cerebro está acostumbrado a obtener parte de su dosis de dopamina sorteando obstáculos. Puede que, inconscientemente, trates al bloqueador de porno como una misión más. Si esto ocurre, elimina tu bloqueador de porno e intenta el entrenamiento de extinción, que se explicará un poco más adelante o algún otro enfoque. En cualquier caso, considere la posibilidad de utilizar un bloqueador de anuncios. Así no tendrás que ver imágenes que se mueven en tu barra lateral cuando hagas planes para las vacaciones o pidas vitaminas. A muchos chicos los bloqueadores de anuncios les resultan muy útiles para evitar la tentación. Adblock Plus es gratuito. Considere un contador de días. Varios foros ofrecen contadores de días gratuitos. Debajo de tus publicaciones, un gráfico de barras muestra tu progreso hacia tu objetivo y se actualiza automáticamente. A algunas personas les resulta muy satisfactorio seguir su progreso visualmente. Los contadores reciben críticas mixtas. El riesgo es que, si alguien vuelve a usar porno, puede pensar en sus días como puntos de juego y utilizar su conteo de días recién reducido para racionalizar seguir usando porno durante un tiempo porque no perderé muchos días acumulados. Estos atracones erosionan el progreso más que los incidentes aislados, por lo que, si tienes un contador de días, ten una visión a largo plazo. Alégrate de tu recuento global de días sin porno. En última instancia, lo que importa no son los días, sino el equilibrio cerebral. No todos los cerebros recuperan el equilibrio según un calendario establecido y, aunque es cierto que los cerebros necesitan tiempo para reiniciarse, los días acumulados no lo son todo. El equilibrio cerebral también se beneficia del ejercicio, la socialización, el tiempo en la naturaleza, un mayor autocontrol, un mejor autocuidado, la meditación, etc. Una alternativa a establecer un objetivo a largo plazo de conteo de días es fijarse en mini objetivos. De este modo, obtienes repetidamente una gratificante sensación de logro mientras avanzas hacia un objetivo más lejano. Entrenamiento de extinción no para todos. ¿Recuerdas al perro de Pavlov? Puede que no te hayas dado cuenta, pero Pavlov no solo le enseñó a su perro a salivar con el sonido de una campana. Más tarde, le enseñó a dejar de salivar ante la campana, haciendo sonar la campana y luego reteniendo la carne, esto repetidamente en el tiempo. Este proceso se conoce como extinción de señal. Se debilita el vínculo o la vía entre un estímulo y una respuesta habitual. Algunos usuarios de porno pueden utilizar este mismo principio para reforzar su autocontrol. Tengo 16 años. Cada vez que estaba en mi PC, abría una página porno. Una vez abierto, lo apagaba para poner a prueba mi fuerza de voluntad. Esas primeras dos semanas fueron las más difíciles con diferencia y todavía no sé cómo fui capaz de hacerlo. Después de 30 días me di cuenta de que me estaba olvidando del porno. Hoy llevo 90 días limpio y apenas pienso en ello. Me siento como una persona nueva. Durante estos tres meses me masturbé unas cuantas veces, como cinco, pero nunca vi porno. Excitarse es algo que todo adolescente necesita hacer de vez en cuando. Si el entrenamiento de extinción, a veces conocido como terapia de exposición con prevención de respuesta, es demasiado arriesgado para ti porque los vistazos de páginas porno te llevan a un atracón, prueba primero con un enfoque indirecto para fortalecer tu fuerza de voluntad. El ejercicio o cualquier otro factor estresante beneficioso y la meditación son buenas opciones. Ambas se describen a continuación. Apoyo Únase a un foro, consiga un compañero de responsabilidad. Participar en una comunidad en línea en la que otros están experimentando con abandonar el porno puede inspirarte, darte un lugar donde despotricar, brindar los buenos sentimientos que surgen al apoyar a los demás y generar nuevos consejos para acelerar el progreso. No luches solo. Al final, serás tú quien se empuje hacia el éxito, pero una comunidad en línea puede darte esa pizca de motivación extra cuando te encuentres en tu punto más bajo. Sitios como nofap.com y Reboot Nation facilitan la búsqueda de compañeros de responsabilidad. Esta es una forma de que tú y uno de tus compañeros se apoyen mutuamente con mayor profundidad mientras preservan el anonimato. El apoyo personalizado definitivamente beneficia a algunas personas. La desventaja, tanto de los compañeros de responsabilidad como de la participación en foros, es que son actividades en línea. Como el uso problemático del porno en Internet se basa en Internet, necesitas pasar menos tiempo en línea, no más. Aunque la mayoría de la gente está de acuerdo en que un foro ayudó durante la primera fase de la recuperación, con el tiempo puede convertirse en una forma de evitar la vida real. Llegados a ese punto, algunos consultan un foro solo cuando necesitan ánimos. La adicción tiene un contexto social, al igual que la recuperación. Que encuentres apoyo y reconocimiento en Internet o fuera de él es menos importante que el hecho de que lo encuentres. Terapia, grupos de apoyo, atención médica. Un buen terapeuta que entienda cómo la potente novedad sexual online de hoy en día puede alterar la capacidad de respuesta sexual con la pareja y que las adicciones conductuales son tan reales como cualquier otra, puede ser de gran ayuda. Algunos facilitan grupos de apoyo para personas que luchan por dejar el porno. También hay grupos autogestionados de 12 pasos, tanto en línea como fuera de ella. Si estás luchando con problemas adicionales, como un trauma infantil, abuso sexual o problemas familiares que naturalmente dificultan el apego emocional, un buen consejero puede ser una buena inversión. De nuevo, si crees que puedes padecer un trastorno obsesivo compulsivo o TOC, es posible que necesites medicación durante un tiempo cuando intentes dejar la pornografía para aliviar la ansiedad de la abstinencia. Consulta a un médico. Una persona que padece de TOC dijo, Los antidepresivos me han ayudado mucho. Me dan una patada en el trasero y me obligan a ver mi situación de forma positiva y a no agobiarme tanto. Llevar un diario Lleva un registro de tus progresos. El reinicio no es un proceso lineal. Hay días buenos y días malos y en los días malos tu cerebro intentará convencerte de que no has progresado y de que nunca lo harás. Leer entradas anteriores de tu diario puede rápidamente volver a poner las cosas en perspectiva. Cuando los deseos intensos eran fuertes, miraba mi diario y veía que había llegado demasiado lejos como para dejarlo. Ponle una contraseña si no quieres que nadie más lo encuentre. Los diarios te permiten desahogarte de cosas que no te sentirías cómodo compartiendo. Alternativamente, puedes compartir esas cosas en un diario en línea anónimo, pero público. Hay varios foros que permiten llevar un diario de forma gratuita, como nofap.com, rebootnation.org, yourbrainrebalanced.com. Tú y tus compañeros se ofrecen apoyo y consejos mutuamente, basándose en las entradas del diario. Manejar el estrés, mejorar el autocontrol y el autocuidado. Ejercicio, estresores beneficiosos. De todas las técnicas con las que experimentan los reiniciadores, el ejercicio parece ser la más beneficiosa para todos. Es una excelente distracción de los impulsos, mejora la confianza en uno mismo y el estado físico, e incluso, se asocia con una mejor función eréctil en hombres menores de 40 años. El ejercicio es un sólido regulador del estado de ánimo. Los científicos suponen que puede ayudar a aliviar la adicción porque las sesiones de ejercicio aumentan las concentraciones de dopamina y el ejercicio regular conduce a aumentos sostenidos de dopamina y ajustes correspondientes. Esto ayuda a contrarrestar la señalización de dopamina crónicamente baja que persigue a los adictos en recuperación antes de que sus cerebros se reinicien. He aquí los comentarios de dos personas. No puedo dejar de enfatizar en la importancia de las flexiones. Siempre son accesibles y solo se tardan unos 30 segundos en hacer unas buenas 20. Harán que tu corazón bombee y desviarán la tensión de tu cuerpo de esos impulsos casi al instante. Si los impulsos persisten, haz series con unos segundos de descanso hasta que sientas que se te van a caer los brazos. Levanta pesas. Ayuda. Si te sientes cohibido, utiliza las máquinas en lugar de los pesos libres. El personal del gimnasio te ayudará si no tienes idea de cómo utilizar las máquinas. El ejercicio es conocido como un estresor beneficioso. Es decir, al estresar ligeramente el organismo, éste responde con una mayor sensación de bienestar. Algunos reiniciadores informan que los factores estresantes beneficiosos restablecen la sensibilidad del cerebro al placer. Visita gettingstronger.org para conocer la fisiología del ejercicio, el ayuno intermitente, las duchas frías diarias, etc. Estas últimas alguna vez fueron objeto de burlas como pilar de los teóricos victorianos de la masculinidad, pero las duchas frías diarias reciben críticas muy favorables de muchos que buscan una vía rápida para recuperar la fuerza de voluntad y el equilibrio emocional perdidos. Las duchas frías incluso se han propuesto como tratamiento médico para la depresión. Ahora mismo llevo una racha de 81 días dándome las duchas más frías que puedo. Mi deseo de escapar es fuerte, pero me resisto y salgo de la ducha como si fuera el rey del mundo. Recuerda, se trata de encontrar lo que funciona para ti. Si una ducha fría mejora tu estado de ánimo y te hace sentir menos tentado a perder el tiempo desplomado frente a un ordenador, entonces es útil, sobre todo cuando estás luchando contra el síndrome de abstinencia. No conviene excederse, pero eso ya lo sabías. Sal al exterior. Los investigadores han descubierto que pasar tiempo en la naturaleza es bueno para el cerebro. Impulsa la creatividad, la perspicacia y la resolución de problemas. Los reiniciadores también se han dado cuenta. Hay algo muy, muy poderoso en estar lejos de la tecnología y en un entorno natural que acelera la reconfiguración, según mi experiencia. Si vives en una ciudad, camina en los parques. Según investigadores de la Universidad de Sheffield, los entornos tranquilos y vivos pueden afectar positivamente a la función cerebral humana. Sal a la luz natural y respira aire fresco. No estamos destinados a mirar rectángulos brillantes y respirar aire reciclado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Socialización. Los humanos evolucionamos como primates tribales que formaban parejas. Nuestros cerebros no pueden regular fácilmente el estado de ánimo por sí solos, al menos no durante mucho tiempo. No es raro sentirse ansioso o deprimido o automedicarse con una adicción cuando se está aislado. Del mismo modo, la conexión es uno de los mejores seguros de salud que ofrece el planeta. Ayuda a reducir la hormona cortisol que puede debilitar el sistema inmunitario en situaciones de estrés. Nos desgastamos mucho menos si tenemos a alguien que nos ayude a regularnos. Explica el psicólogo y neurocientífico James A. Cohen en el New York Times. Cuando los usuarios en fase de recuperación apartan su atención de su alivio habitual, sus circuitos de recompensa buscan otras fuentes de placer. Con el tiempo, encuentran las recompensas naturales para las que evolucionaron. La interacción amistosa, las parejas reales, el tiempo en la naturaleza, el ejercicio, los logros, la creatividad, etc. Todo ello alivia los deseos intensos. Si te has sentido antisocial, empieza por algo sencillo. Hay muchos lugares donde puedes acostumbrarte a estar fuera y rodeado de personas que no son amenazantes. Pasa el rato leyendo en una biblioteca o librería o llévate una revista a una cafetería o al banco de un parque. O dar largos paseos al aire libre. Esto me saca de mi cabeza y me hace sentir como un miembro de la sociedad. Simplemente sonrío cada vez que me siento incómodo, jaja. Y funciona. Estoy construyendo relaciones con personas que he conocido en eventos de networking, clubes, etc. He estado haciendo un trabajo de asesoramiento voluntario una vez a la semana e intento hacer al menos un acto de bondad al azar cada día por un completo desconocido. Esto definitivamente me ayuda a traer un poco de equilibrio. Otra opción fácil es asistir a reuniones que tengan una estructura fija como a Toastmasters o a una clase de baile. Elijas lo que elijas, practica el contacto visual con quienes te cruces. Empieza por las personas mayores. Conviértelo en un juego. Intenta mejorar tu puntuación cada vez. Añade una sonrisa, una inclinación de cabeza o un saludo verbal hasta que tu carisma natural se active automáticamente. Meditación Técnicas de relajación La meditación diaria puede ser muy relajante para cualquiera que esté luchando contra el estrés de la abstinencia. Las investigaciones también demuestran que ayuda a la parte racional, la corteza prefrontal, a mantener el control. Reflexiones de los miembros del foro sobre la meditación He oído que no debes pensar en dejar tu adicción. En lugar de eso, deberías aprender a meditar. Cuanto más meditas, más fuerte se vuelve tu mente y más se debilita tu adicción. Mis pensamientos sobre el porno se han reducido drásticamente. Cuando medito con regularidad, la parte de mi cerebro que sabe que tengo que dejar el porno, la corteza prefrontal, tiene mucha más influencia. Y cuando no medito con regularidad, la parte de mi mente que inventa racionalizaciones para usar el porno como forma de lidiar con el aburrimiento y el estrés tiene más influencia. Parece que la batalla para superar el porno es, literalmente, una batalla entre las funciones racionales y de planificación y las partes más emocionales y reactivas del cerebro. Actividades creativas, hobbies, propósito de vida. Las primeras semanas son, principalmente, una batalla de distracciones. Un reiniciador explicó la importancia de ocupar tu tiempo de otra manera, explorando y aprendiendo cosas nuevas. No puedes esperar vivir exactamente el mismo estilo de vida que has estado viviendo, es decir, levantarte, trabajar un poco, navegar por internet, trabajar un poco más, navegar por internet, navegar en contenido no seguro para el trabajo, trabajar un poco, navegar por internet, etc., y esperar a que algo cambie. Ese patrón no desaparecerá por arte de magia sin un esfuerzo consciente. Tu cerebro te lo agradecerá. Y, al igual que aprender cosas nuevas, la creatividad es tanto una gran distracción como inherentemente gratificante, debido a la anticipación de lograr algo importante. Disfruto de la música y dejar el porno ha ayudado tanto a mi capacidad creativa para la música como a mi placer de escucharla. Probablemente, he compuesto 20 canciones en mi cabeza en los últimos meses desde que lo dejé. Además, soy mucho más creativo con mis chistes e hilos de conversación. De repente, las conversaciones se sienten como crear música. Estoy pensando en apuntarme al club de improvisación de la universidad y ver a dónde puedo llevar esto. Actuar en el escenario ya no me parece desalentador. En todo caso, es emocionante. Soy escritor y músico, aunque en los últimos años he dejado de lado mi arte al refugiarme en el porno. Pensaba que tenía un bloqueo de escritor porque no podía permitirme poner palabras en el papel o notas en las cuerdas. Sin embargo, desde que comencé este viaje, estoy trabajando en tres canciones y una cuarta está empezando a salir de mí. Muchas personas informan que retoman hobbies nuevos y antiguos a medida que reinician. Aquí hay comentarios de dos chicos. He vuelto a cocinar y a hornear. Es una distracción estupenda. Me divierte y obtengo una recompensa cuando termino. El yoga me saca de casa y me ayuda a quemar algunas calorías. También hay muchas mujeres guapas. Mujeres muy hermosas. Mmm, Mujeres. Consejo. Limite las actividades que causan subidones de dopamina, vacíos, como los videojuegos frecuentes e intensos, la comida chatarra, los juegos de azar, trolear en Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter y Tinder, la televisión sin sentido, etc. Opte por actividades que produzcan una satisfacción duradera y sostenible, aunque no sean tan gratificantes a corto plazo. Mantener una buena conversación, organizar tu espacio de trabajo, recibir o dar un abrazo, fijar objetivos, visitar a alguien, construir algo o hacer jardinería. En resumen, cualquier cosa que te dé una sensación de conexión o que te haga avanzar hacia objetivos a más largo plazo. Una distracción poderosa como el porno en Internet puede ser una forma de automedicación para el aburrimiento, la frustración, el estrés o la soledad. Pero si estás escuchando este libro, probablemente te habrás dado cuenta de que el uso crónico de una distracción estimulante supernormal es un pacto fáustico que puede pasar factura en los objetivos y en el bienestar. Cuanto mejor te sientas, menos necesitarás automedicarte. Ponerse en forma y aprender a comer sano es un buen comienzo. Durante miles de años, los seres humanos tuvieron que enfrentarse al reto de mantener el equilibrio cerebral sin las drogas actuales. Muchos dejaron soluciones perspicaces e inspiradoras que ahora están al alcance de todos a través de Internet. No hay necesidad de reinventar la rueda. Investiga. Piensa en grande. Tómate tu tiempo para desarrollar una filosofía de vida. Haz algo al respecto. Actitud, educación e inspiración. Sé amable consigo mismo. Aquellos que reinician con relativa facilidad conservan el sentido del humor, aceptan su humanidad, aman el sexo, pero respetan su sexualidad y, gradualmente, se encaminan hacia un nuevo ritmo. No se golpean a sí mismos ni se amenazan con la perdición. El sexo es un impulso fundamental y renunciar a la intensa estimulación del uso habitual de porno supone un gran cambio para tu cerebro. Atraviesa la transición con calma. Perdónate si tienes un desliz, pero intenta evitar los atracones y sigue adelante. Piensa en el snowboard o el surf. Mantente flexible. En este sentido, la terapia de aceptación y atención plena resulta prometedora para tratar el uso problemático de porno. Aprende más sobre lo que está pasando en tu cerebro. Independientemente de que los reiniciadores sepan mucho o poco sobre ciencia, generalmente valoran aprender cómo han llegado a donde están y cómo cambiar de rumbo. El mero hecho de saber qué ocurre en el cerebro y cuál es la causa me produce una sensación de alivio. Es una locura cómo astutamente la mente puede engañarte. Con estos nuevos conocimientos, siento que puedo reconocer lo que está pasando y actuar antes de que sea demasiado tarde. El sitio que he creado, www.yourbrainonporn, es un centro de intercambio de información científica relevante. Los recursos van desde artículos y vídeos de fácil comprensión elaborados por laicos hasta vastas colecciones de resúmenes médicos y estudios sobre la adicción conductual y cómo el porno altera la capacidad de respuesta sexual. Manténgase inspirado. Reiniciar puede ser un gran desafío y ayuda a encontrar un pozo de inspiración del que sacar provecho con regularidad, incluso a diario. Tal vez frecuentas un foro en Internet donde hay mucho ánimo. Tal vez tengas un filósofo favorito o un libro espiritual que te resulte relajante y edificante. Mi favorito era un libro que decía que hay que fijarse un objetivo, decidir qué pasos hay que dar para conseguirlo y hacerlo sin importar cómo te sientas. Decidí tener una vida social mejor, así que me apunté a clubes universitarios cuando no me apetecía. Me uní a clubes académicos de mi especialidad cuando no me apetecía. Inicié conversaciones con gente de mis clases cuando no me apetecía. Fui a fiestas que conocía cuando no me apetecía. Fui a bares y discotecas con gente que me invitaba cuando no me apetecía. Invité a chicas a salir cuando estaba muy nervioso. Fue muy difícil, pero al final conseguí un grupo de amigos estupendo. También hay miles de inspiradores autoinformes de recuperación extraídos de varios foros en yourbrainonporn.com. Haz clic en Testimonios de reinicio dentro de Reinicio. Desafíos del reinicio Abstinencia Tal vez porque nuestra cultura ha tardado en reconocer la adicción física de la pornografía actual como debería ser, la gravedad de los síntomas de abstinencia puede sorprender a quienes la abandonan. Las abstinencias son un asco. No hablamos lo suficiente de ellas. Por ellas fracasamos. Son el centro de recompensa de nuestro cerebro rogándonos, amenazándonos, castigándonos, suplicándonos, explicándonos por qué necesitamos usar porno. Las abstinencias son dolorosas, es dolor físico, mental y emocional. Son el nerviosismo, los temblores, los sudores, los dolores extraños en lugares extraños, la niebla mental que sentimos al dejar el porno y la forma que tiene nuestro cerebro de decirnos que todo ese malestar puede desaparecer con sólo una pequeña dosis inofensiva. Cuando estaba pasando por la abstinencia, sentí que tenía una sinusitis y que me dolían los dientes. No tenía sinusitis y mis dientes estaban bien, pero mi cerebro, en algún nivel, tenía que hacerme sentir mal para intentar hacerme sentir bien a través de un estreno porno. En todas las adicciones, la interrupción del consumo puede provocar eventos neuroquímicos muy reales. Suelen incluir una respuesta exagerada al estrés y una fuerte sensación de que el mundo es irremediablemente gris y carece de sentido en ausencia del estímulo perdido. Las dos primeras semanas suelen ser las más difíciles. Déjame decirte la verdad justo cuando decidas aceptar el reto. No podrás hacerlo. O, al menos, eso es lo que pensarás cada día y te parecerá tan cierto que no podrás soportarlo más. Pasarás por los altibajos emocionales de la abstinencia. Eres como un hombre que se dispone a escalar una montaña alta que nunca ha recorrido antes. Al principio, te parecerá imposible, pero, a medida que camines un poco más cada día, tus músculos, es decir, tu fuerza de voluntad, crecerán y será posible. Así que siempre afróntalo día a día. No veas lo que estás haciendo como pelear una guerra para dejarlo por X días o que te parece demasiado grande para asumirlo. Date cuenta de que lo que estás haciendo es simplemente decir no una vez. Cuando aparece ese impulso, dices no, gritas a una almohada, gritas internamente, desechas esos pensamientos, te distraes, te das cuenta de lo mucho que has mejorado sin el porno y de lo mucho que tienes que perder volviendo atrás y empezando de nuevo y quizás ni siquiera llegando tan lejos. No dejas que ese impulso vaya a ninguna parte. Ya está. No X días de fuerza de voluntad constante, solo un sutil cambio de estilo de vida, un no silencioso cada vez que el deseo aleatorio aparezca e intente arraigarse. Los cambios de humor suelen ser la primera señal de que algo está cambiando. Mi cerebro es como un balancín. Mi día puede pasar de ser estupendo a casi suicida en un periodo de unas pocas horas. Es difícil de soportar, pero me tranquiliza saber que algo está tratando de corregirse. Poco a poco, vuelven los colores, aumenta el entusiasmo y reina la estabilidad. En su charla TEDx, titulada La trampa del placer, el psicólogo Doug Lisley, da ejemplos de cómo las personas que comen en exceso revierten los deseos intensos por la comida con periodos de ayuno o solo zumos. El mismo principio de aumentar la sensibilidad eliminando la sobreestimulación se aplica a todas las recompensas naturales, incluida la masturbación o el porno en Internet. Algunos usuarios de porno informan poca angustia por la abstinencia. Otros manifiestan síntomas de abstinencia severos. Aquí hay un relato de un usuario de porno de muchos años que tiene 26 años. La primera semana tuve el peor tipo de insomnio imaginable. No recuerdo haberme dormido en absoluto durante los seis primeros días. En mi mente hizo que el entrenamiento de la semana del infierno de los Navy SEAL pareciera fácil. Durante las semanas siguientes las cosas empezaron a cambiar un poco, pero realmente se hizo evidente después de unos tres meses. De hecho, comencé a tener energía para hacer cosas. Algunas personas no tenían motivos para sospechar que la abstinencia sería tan angustiosa. Al no haber tenido un problema importante con el porno, supuse que los beneficios serían mínimos. Pero, si crees que no tienes una adicción, prueba dejándolo y mira a ver qué pasa. En mi caso, un periodo de síntomas de abstinencia bastante castigadores. Duraron al menos un mes. Estaba claro que algo me estaba afectando profundamente desde el punto de vista neuroquímico, ya que, en un periodo de 24 horas, podía experimentar los extremos de una especie de euforia exultante y brillante, seguida de una oscuridad moribunda y depresiva. Alrededor del mes, empecé a sentirme mucho mejor conmigo mismo y las cosas empezaron a encajar. La gente parecía más dispuesta hacia mí, mi lenguaje corporal mejoró, empecé a bromear en el trabajo y, en general, a ver el lado más alegre de la vida. Entre los síntomas de abstinencia más comunes se incluyen irritabilidad, ansiedad o incluso pánico, llantos inusuales, inquietud, letargo, dolores de cabeza, niebla mental, depresión, cambios de humor, deseo de aislarse, tensión muscular, insomnio y deseos muy intensos de consumir porno. Las emociones surgen con fuerza, depresión, ansiedades extrañas, inutilidad. Era todo con lo que había estado luchando, todo a la vez. Era como tener un día realmente malo multiplicado por 10. Y, por supuesto, la calentura. Empiezas a aprender a controlar tus fantasías, porque, si no lo haces, sientes el malestar. Entre los síntomas menos frecuentes, pero no inusuales, se incluyen micción frecuente, temblores, náuseas, tensión en el pecho, que crea dificultad para respirar, desesperación, sofocos o sensación de frío incluso frente al fuego, comer en exceso o pérdida de apetito, sueños húmedos inusuales, fugas de semen al ir al baño y pesadez, presión o dolor en los testículos. El agua fría ayuda. Cambios de humor como una niña embarazada de 13 años. Veo un árbol precioso y me pongo a llorar. Deseo fuerte e insaciable de contacto humano, pero un miedo terrible a conseguirlo. Antojos de comida insaciables. Casi me como un pastel entero en 24 horas. Tengo una mecha muy corta, idiota. Lon. Trato a la gente como basura cuando me siento así. Este es el peor síntoma. Otro aspecto frustrante de los síntomas de abstinencia es que la recuperación no es lineal. Tiene altibajos. Algunas personas solo experimentan síntomas agudos de abstinencia durante las primeras dos o tres semanas. Otras siguen teniendo síntomas de abstinencia esporádicos durante meses, lo que se conoce informalmente como Síndrome de Abstinencia Postagudo o PAWS por sus siglas en inglés. Solo quería dar un poco de esperanza a aquellos de ustedes que luchan con las dolencias mentales asociadas con esta mierda. Durante más de un año y medio no he sido capaz de encontrar alegría en casi nada. Ahora estoy empezando a sentir la música como antes. Puedo disfrutar de una conversación con un desconocido en lugar de luchar contra la ansiedad social asociada a ella. En pocas palabras, por mucho que me hayan hecho pasar estos dos últimos años, realmente estoy mejorando. Esto es, tan claramente, síndrome de abstinencia postagudo. Sin ninguna duda, la naturaleza de los altibajos, de los síntomas, la lentitud de la recuperación y los propios síntomas. Los días buenos se hacen gradualmente más frecuentes, pero los días malos continúan durante mucho tiempo antes de que el cerebro vuelva realmente a la normalidad. No es prudente medir tu progreso con el tiempo de recuperación de otra persona. Algunas personas necesitan más tiempo que otras para restablecer el equilibrio cerebral. Línea plana o flatline. Un joven describió la línea plana como el duro y misterioso inicio que uno sufre, pero del que nunca se habla. Es un síntoma de abstinencia habitual en hombres con disfunción eréctil inducida por el porno, pero también les ocurre a algunos que no tienen disfunción eréctil al momento de dejarlo. Ya me he referido a este efecto temporal, pero hay mucho más que decir. Aquí hay una descripción típica de la línea plana. Después de unos días de rabietas cerebrales, o sea, con deseos intensos, entré en una línea plana durante semanas. Básicamente, me sentía totalmente indiferente hacia las chicas, el sexo, todo. Una vocecita de la bestia del porno me daba la lata en el fondo de mi mente, pero, sobre todo, simplemente no me importaba. Y mi pene estaba muy pequeño y sin vida. Era como si alguien hubiera desconectado la máquina que me proporciona el deseo sexual. No tenía libido. No hace falta decir que, llegados a este punto, los chicos quieren abandonar la recuperación y volver corriendo al porno, temerosos de perderlo definitivamente si no lo consumen. Sin embargo, hace una década, un valiente australiano de 26 años siguió adelante y descubrió que, en torno a la séptima semana, su línea plana terminó y su libido y erecciones volvieron con fuerza. Desde entonces, muchos hombres se han enfrentado a la línea plana y han documentado sus recuperaciones. Nadie sabe aún cuál es la causa de la línea plana, pero he aquí la teoría de un tipo. Empezamos a masturbarnos con porno en internet muy jóvenes, seguimos haciéndolo como locos hasta que agotamos nuestra mente y cuerpo. Cuando uno se agota, el cerebro y el cuerpo entran en un modo de suspensión, que llamamos línea plana, para recuperarse y poder reaccionar de nuevo a la estimulación. Si lo hubiéramos dejado descansar, probablemente habría sido una línea plana de solo unos días antes de que las cosas volvieran a la normalidad. Pero no lo dejamos descansar. A pesar de estar en una línea plana, utilizamos el porno para continuar hasta tocar fondo. Así que, ahora, no se necesitan unos días para que las cosas se recuperen. Lleva unos meses o incluso más en algunos casos. Pero pasa. La línea plana de cada persona es única en términos de gravedad y duración. Algunos hombres recuperan la libido y las erecciones al mismo tiempo, ya sea gradualmente o de golpe. Para otros, la libido vuelve antes que las erecciones o viceversa. Sea cual sea su origen, la línea plana es, definitivamente, extraña. Antes del porno de alta velocidad, eliminar el uso de porno no se asociaba con una caída severa y temporal de la libido. Como dije en el capítulo 2, sospecho que los centros sexuales del cerebro están implicados porque otros tipos de adictos no pierden temporalmente la función sexual cuando dejan de consumir. Si tienes problemas de rendimiento sexual relacionados con el porno, ¿deberías decírselo a tu pareja? Muchos chicos reportan que es muy útil informar a la pareja sobre la línea plana y sus causas. Aquí tienes a una mujer de 23 años cuyo novio, de la misma edad, necesitó 130 días para volver a la normalidad. Díselo a tu novia. Te quitará presión y evitarás hacerle daño. La disfunción eréctil inducida por el porno no es algo por lo que debas sentirte mal. Hoy en día, el porno está muy extendido y casi todos los chicos consumen porno o lo han hecho alguna vez y todas las chicas lo saben. Le puede pasar a cualquiera, ya que no hace falta ser un consumidor excesivo de porno para que se te estropee el cerebro. Mi novio intentó explicármelo todo y le estoy muy agradecida. Se siente mucho mejor saber lo que está pasando. También los une más cuando tu pareja te incluye en algo así porque se convierte en algo que superan juntos. No todos los hombres que dejan el porno experimentan una pérdida temporal de la libido o línea plana durante la recuperación. Sin embargo, el porcentaje de aquellos que informan de esta línea plana parece ir en aumento, ya que los hombres que empezaron con el de alta velocidad constituyen una parte cada vez mayor de los que padecen disfunción eréctil. Como dijo uno de ellos, Algunos chicos se mantienen en la línea plana durante mucho tiempo, otros no, y a otros no les pasa nunca. Es difícil determinar algo porque este problema es muy nuevo. Con suerte, en un par de años empezaremos a ver algunas tendencias y podremos dar mejores consejos a los que acaban de dejarlo. Por desgracia, somos los pioneros en esto. Insomnio Es importante descansar bien, ya que la fatiga puede desencadenar el uso de porno. Sin embargo, muchos reiniciadores han confiado en su ritual porno como ayuda para dormir durante años. Sin él, el sueño es difícil de conciliar al principio. El insomnio es un síntoma habitual de la abstinencia de las adicciones. Encuentra lo que funciona para ti. Creía que solo podía dormir si me pajeaba, pero con solo 10 días, ya estoy durmiendo muy bien. Conciliar el sueño cuando mi cabeza toca la almohada es realmente asombroso. Evita sustituir el uso de porno por alcohol. Sí, te ayudará a conciliar el sueño, pero el alcohol puede despertarte muy temprano y no haber descansado del todo. Tampoco es buena idea sustituir una adicción por otra cosa potencialmente adictiva. Aquí tienes algunas sugerencias que funcionaron para otros. La primera semana fue bastante dura para mí en términos de calidad del sueño. Una de las cosas que hice para superarlo fue no utilizar el portátil ni leer en la cama. Lo puse en la mesa de la cocina y solo me tumbaba en la cama cuando me cansaba. Definitivamente consigue una lámpara de lectura. Hay algo en el hecho de tener solo esa luz encendida en la habitación que ilumina tu libro que te hará sentir muy somnoliento. Empecé a correr tarde por la noche. Cuando vuelvo me doy una ducha y me meto en la cama. Me duermo al instante. Pongo música que me gusta y en la que mi mente puede concentrarse. Me duermo casi siempre. La lectura me funciona bien si no puedo dormir. Es una conducta sustitutiva de la masturbación con pornografía. También me he esforzado mucho en decirme a mí mismo que no dormir una noche no es el fin del mundo. Eso me ayuda mucho. Mi estrategia consistía en hacer ejercicio con regularidad, tomar el sol el mayor tiempo posible para adquirir melatonina de forma natural y seguir la regla de usar la cama solo para dormir y para el sexo que, para un soltero como yo, se traducía en usar la cama solo para dormir. Si la inquietud empeora mucho, hago ejercicios de Kegel, o sea, ejercicios del suelo pélvico, incluso en mitad de la noche. Suelen aliviar el anhelo y la abstinencia redistribuyendo la energía o lo que sea. Los músculos reciben un poco de atención durante un rato con los ejercicios de Kegel y tienden a volver a dormirse. Levántate más temprano. También es el mejor momento para hacer ejercicio. Estarás cansado cuando llegue la hora de irte a dormir por la noche. Lo que a mí me funciona es levantarme y acostarme a horas regulares y evitar la actividad física intensa inmediatamente antes de dormir. Acuéstate boca arriba y haz una lista de todo aquello por lo que estás agradecido. Cuando empecé a hacer esto, mi lista de agradecimientos era larga. Ahora, apenas termino de dar las gracias por mis amigos y mi perro y estoy completamente dormido. Algunos hombres se han beneficiado de suplementos, infusiones de hierbas como la manzanilla y otros remedios caseros. Disparadores o triggers. Un hombre describió los disparadores como los factores externos que te hacen pensar en el porno. Entre los disparadores más habituales se encuentran la televisión y las películas de contenido erótico, los flashbacks pornográficos, la erección matutina, el consumo de drogas recreativas o alcohol, las palabras que te recuerdan a un sitio o actor porno y los anuncios provocativos. Dijo un chico. Lo único que se siente peor que una recaída es recaer porque te emborrachaste o drogaste demasiado como para controlarte. Pero, los estados de ánimo también pueden ser disparadores. El aburrimiento, la ansiedad, el estrés, la depresión, la soledad, el rechazo, la fatiga, la frustración, la ira, el fracaso, la lástima por uno mismo, el deseo de recompensarse por un logro, el exceso de confianza, los celos y tener resaca. La procrastinación también dispara muchas recaídas. El resultado se ha denominado procrasturbación. Lleva una lista de las cosas que quieres hacer y otra de actividades sin riesgo para esos momentos en los que no tienes motivación para hacer algo productivo. Obviamente, los disparadores son algo único para cada cerebro. He aquí algunos menos comunes. Duchas calientes, demasiada azúcar o demasiados carbohidratos, demasiada cafeína, anuncios de novias rusas, sitios web como StumbleUpon, YouTube, InGur y Reddit, acechar a viejos intereses románticos en Facebook, estar mucho tiempo en el ordenador, sin descansos de 15 minutos cada hora, videojuegos, vejiga llena, ensimismamiento, manoseo de los genitales y ropa que los roce, masturbación, smartphones y hambre. Los disparadores son, a la vez, problemas y soluciones. Pueden volverte loco durante el reinicio, al principio, pero también te indican cuándo debes estar en alerta máxima. Algunos reiniciadores toman la medida drástica de desconectarse de Internet durante uno o dos meses. La mala noticia es que las vías de los disparadores a veces permanecen durante mucho tiempo, incluso después de que hayas reiniciado por completo. Se debilitan. Por ejemplo, un alcohólico que lleva 20 años sobrio puede que ya no se sienta provocado por los anuncios de cerveza. Sin embargo, si bebiera una cerveza, sus vías sensibilizadas podrían encenderse y hacerle perder el control. A los exusuarios de porno les ocurre algo parecido. Se vuelven inmunes a las señales que antes suponían un riesgo, pero si vuelven a usar porno, pueden darse un atracón. Tendrás que estar atento a los disparadores durante mucho tiempo, así que vale la pena averiguar cuáles son y estar atento. También necesitas tener una respuesta predeterminada para cuando te enfrentes a uno. Estos hombres explican cómo utilizan los disparadores para su beneficio. Un día estoy navegando cuando mis padres deciden salir. Yo no quería ir, así que sigo haciendo mis cosas. Cuando cierran la puerta, algo hace clic en mi cabeza. De repente, un gran deseo por el porno aparece en mi mente. Me excitaba el cierre de una puerta. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que los padres se van de casa es un disparador para mí. Obvio, pero no me había dado cuenta. Ahora, cada vez que mis padres salen de casa, salgo a dar un paseo, llamo a un amigo o simplemente dejo de usar el ordenador y hago algo útil. Mi mayor problema era estar siempre tumbado en la cama con mi iPhone. Sin duda, un disparador de fácil acceso. También consumía porno casi exclusivamente por la noche. Ahora, a las 11 de la noche, apago todos los aparatos electrónicos, meto el portátil en el armario, pongo la alarma y la alejo de la cama. Me lavo la cara, me cepillo los dientes, etc. Luego, escribo en mi diario o leo hasta que me canso. Esto aleja todos los disparadores y tentaciones. En lugar de dejar que mi mente divague, leo un libro. Cuando sientas el impulso, pregúntate ¿qué emociones estoy sintiendo? ¿Qué hora es? ¿Quién más está por aquí? ¿Qué acabo de hacer? ¿Dónde estoy? ¿Qué podría hacer en su lugar para satisfacer mis necesidades? ¿Podría salir a correr, preparar un aperitivo saludable, aprender una palabra nueva en otro idioma, trabajar en esa novela que llevas tiempo queriendo escribir o llamar a un amigo? Elige una respuesta que te proporcione una sensación de logro, conexión o autocuidado. Una vez que haya identificado el disparador y decidido una recompensa alternativa para esa situación, anote su plan. Cuando ocurra X disparador, haré X rutina nueva porque me da X recompensa. Las recompensas pueden ser más energía, algo de lo que sentirse orgulloso, mejor salud, sentimientos de felicidad, la satisfacción de ocuparse de los negocios, mayor confianza en uno mismo, mejor estado de ánimo, mejor memoria, menor depresión, ganas de socializar, mejores erecciones, etc. Si enfrentas y reemplazas con regularidad, tu nueva conducta acabará siendo automática. Si por alguna razón no puedes poner en práctica tu nueva rutina, haz lo que hacen los atletas olímpicos y visualízate a ti mismo poniéndola en práctica con todo lujo de detalles. Emociones Las personas que dejan el porno suelen comentar que sienten más emociones. ¿Por qué supone esto un reto? Porque las emociones desconocidas pueden resultar abrumadoras al principio, sobre todo si no son bienvenidas. Desde una felicidad inexplicable hasta una pena paralizante, ahora experimento emociones como nunca antes. La masturbación con el porno había adormecido estos extremos, dejándome apagado y complaciente. Te encontrarás con emociones que no habías sentido en años, quizá nunca. Chicas que antes no te importaban, serán, de repente, el centro de tu jodida vida. ¿Ese examen que suspendiste? No lo pasas por alto, te preocupas por tu nota, te preocupas por el final dentro de dos semanas. Y esto es bueno, diablos, es genial. Este es el sufrimiento del que aprendes que te permite crecer. Pero te dolerá. En algunos momentos te sentirás triste, confuso e incluso deprimido. No caigas en esa trampa. Las emociones pasan, los recuerdos se desvanecen y saldrás fortalecido. Recuerda que tienes años de crecimiento emocional y madurez por delante. Puede que no sea fácil, puede que no te sientas cómodo, pero merece la pena. Como señaló este tipo, no se pueden tener los saltos sin estar dispuesto a afrontar los bajos. En el fondo, el porno es como cualquier otra sustancia o conducta adictiva. Te adormece el dolor, pero ahí está el problema. Verás, no puedes adormecer selectivamente una emoción o sentimiento sin adormecer todas las emociones y sentimientos. Así que, aunque estas cosas alivian el dolor de la vulnerabilidad, la soledad, la tristeza, la decepción y el miedo, también alivian las emociones positivas como la felicidad, la esperanza, la alegría y el amor. Efecto perseguidor o chaser. El término perseguidor se utiliza a menudo para describir los deseos muy intensos que a veces acompañan al orgasmo. Al igual que los síntomas de abstinencia, el efecto perseguidor puede hacer descarrilar un reinicio en un santiamén. El efecto perseguidor es contraintuitivo, pero real. Tuve pocas ganas de pajearme mientras mi novia estaba fuera del país, pero en cuanto volvimos a tener relaciones sexuales, mis ganas de consumir porno aumentaron. A veces me siento más caliente en los días posteriores al orgasmo. En esos momentos, también tengo fuertes sentimientos de atracción por otras mujeres. Algunos chicos también notan un efecto perseguidor después de un sueño húmedo. Otros no. En cualquier caso, estos deseos muy intensos y a menudo inesperados después del orgasmo pueden llevar a un reiniciador desprevenido a un atracón. Después de reiniciar me enrollé. Nos dirigimos a la cama. Empiezo a arrancarme la ropa y me pongo duro al instante. ¡Woohoo! Tuvimos sexo durante aproximadamente dos horas y media, lo que tiene que ser un récord para mí. Pero experimenté el temido efecto perseguidor. A la mañana siguiente estaba tan caliente que me masturbé mientras ella estaba en la ducha. Ese mismo día me sentí muy deprimido. De hecho, me masturbé varias veces. Después de tres meses sin porno, mi nueva novia y yo nos hemos corrido y ahora, uno o dos días después, noto sin duda poderosas ganas de masturbarme y mirar porno de nuevo. Parece tan contradictorio, pero está ocurriendo. Me masturbo más e incluso ayer miré porno casero. Me he dado cuenta de que después de un atracón de porno, tienes que esforzarte mucho para volver a la normalidad porque el orgasmo te pone más caliente. Los tres primeros días son difíciles. El efecto perseguidor es, probablemente, una versión amplificada de los cambios neuroquímicos naturales que pueden acompañar a cualquier clímax. Afortunadamente, a veces el efecto perseguidor puede ayudar a reactivar la libido tras una larga línea plana. La mañana del día 68 ocurrió algo muy extraño que nunca había experimentado de adolescente, un sueño húmedo. Recordando este suceso ahora desde el día 91, siento que fue el punto de cambio para mí, casi como un renacimiento. Desde entonces, he empezado a notar los beneficios del reinicio. Tengo más energía y mi disfunción eréctil parece haber desaparecido. A veces, las personas informan de que el efecto perseguidor disminuye con el tiempo. De hecho, la desaparición del efecto perseguidor extremo puede ser una señal de que el proceso de reinicio está progresando. Desde que me masturbé el domingo por la noche con mi primera erección completa utilizando una estimulación mínima, sin fantasías y con una sorprendente resistencia hasta el orgasmo, me he sentido un poco más enérgico y caliente. Con la cabeza despejada, sin ningún tipo de efecto perseguidor. Es seguro decir que estoy en la fase ascendente. Este marido encontró un uso especialmente bueno para su efecto perseguidor. Como acabábamos de hacer el amor anoche, mi mujer decidió ir de puntillas por el pasillo y ver lo que estaba mirando esta mañana. Ella conoce sobre el efecto perseguidor. Así que hice lo que cualquier guerrero haría. Le mostré exactamente lo que es el efecto perseguidor. La perseguí hasta el dormitorio para demostrarle que ahora solo la persigo a ella. Me fui tarde al trabajo. Valió la pena. Sueños perturbadores Flashbacks La gente suele comentar que recuerda mejor sus sueños después de dejarlo. Esto puede ser agradable o no. He notado que mis sueños han vuelto. Cuando me pajeaba como un loco durante los últimos 10 años, sinceramente no tenía ni un solo sueño o solo unos pocos. Los sueños vívidos parecen ser una parte normal del proceso de limpieza mental del desenganche. A menudo, las personas sueñan que recaen, ya que el cerebro intenta activar circuitos cerebrales conocidos, pero, eventualmente, esos sueños desaparecen. He estado teniendo los sueños más jodidos, el tipo de mierda que no me siento cómodo contando a nadie. Entiendo que es solo mi mente trabajando para superar la abstinencia, pero espero que termine pronto. Me vendría muy bien una buena noche de sueño. Los flashbacks pornográficos también son frecuentes y pueden causar angustia. Hay tantas veces en las que no puedo ver a un extraño o a un amigo por lo que son. Solo veo destellos de ellos desnudos, chicas o chicos. Entiendo perfectamente que la gente normal fantasee con alguien que realmente le guste. Por ejemplo, un adolescente que no puede prestar atención en clase porque está pensando en cómo se ve desnuda su profesora. Así que no es el hecho de que desnude mentalmente a la gente lo que me molesta. Es el hecho de que ocurra tan a menudo y en respuesta a sucesos tan aleatorios, disparadores y disparadores no deseados. Incluso cuando la persona no me resulta atractiva o no quiero que me resulte atractiva. Por ejemplo, personas mayores o niños pequeños. Mi mente anda mal. Puedo lidiar con ello si me cruzo con alguien por la calle y puedo reaccionar rápidamente y olvidarme de ello. Pero si se trata de alguien con quien estoy manteniendo una conversación, casi se convierte en un ataque de pánico. Termino la conversación rápidamente y busco un lugar tranquilo para calmarme. Lo mejor es tratar los flashbacks como sueños. Es decir, consideralos una limpieza mental y no una prueba de que el reinicio no está funcionando. Reconócelos y déjalos pasar sin asignarles ningún significado. Sintoniza con tus sentidos y presta atención a lo que ocurre a tu alrededor. Relájate y respira profundamente. Nota, a las personas con tendencias TOC les puede resultar más difícil ignorar los flashbacks. Atribuyen significado donde no lo hay. Es posible que necesiten ayuda profesional. Ciclo de vergüenza. Muchos de los usuarios actuales de pornografía en Internet crecieron con la erótica en línea y son bastante indiferentes a su uso. Si sienten vergüenza, es por su incapacidad para controlar el uso, no por el contenido o el uso del porno. Su vergüenza se evapora cuando recuperan el control. Sin embargo, si el uso de porno está asociado en tu mente con la vergüenza, las amenazas o el castigo de los padres, el cónyuge o la religión, o estás enredado con ideas rígidas sobre la masturbación, es posible que necesites ayuda para replantearte el uso de porno y la imagen que tienes de ti mismo. La dopamina aumenta bruscamente, especialmente en la adolescencia, cuando se prevé hacer algo novedoso o asumir un riesgo, incluso hacer algo prohibido. Este estímulo neuroquímico impulsó a nuestros antepasados adolescentes a arriesgarse a embarcarse hacia nuevos territorios y evitar la endogamia. Esto hace que la fruta prohibida sepa más dulce. Una vez más, las investigaciones demuestran que la ansiedad en realidad aumenta la excitación. Con toda esa dopamina extra gritando, sí, es fácil que el primitivo circuito de recompensa del cerebro sobrevalore las actividades condenadas. Se registran como hiper excitantes, lo que significa que también ofrecen un olvido temporal reconfortante cuando aparece la vergüenza. Esto explica cómo algunos usuarios caen en un ciclo de vergüenza, atracón y vergüenza. Sería imprudente afirmar que se conoce toda la historia en lo que respecta a la química cerebral de la adicción. Pero este marco biológico de la neuroplasticidad y la analogía informática de la idea de reiniciar se acerca mucho más a los hechos que la conservadora angustia ante los estímulos sexuales visuales per se o la complacencia liberal sobre la inocuidad del porno. Curiosamente, las personas, incluidas las religiosas, de los foros que supervisamos, suelen progresar rápidamente en el reinicio después de replantear su reto porno en términos biológicos. Ya no veo mi adicción como la influencia de demonios o la expresión natural de mi malvado corazón pecador, sino como un deseo muy humano y muy natural, aunque fuera de lugar, de intimidad sexual. Era un mal hábito, reforzado por neuroquímicos, pero nada misterioso ni etéreo. Me di cuenta de que ya tenía el poder de controlar mis acciones. Y así lo hice. Me di cuenta de que la vida que quería llevar era incompatible con el uso de porno, así que tomé esa decisión. Simplemente no significa fácilmente, por supuesto. El éxito en este ámbito me ha dado confianza para afrontar otros retos. Desde que empecé esta racha de 90 días, he perdido más de 10 kilos, he empezado a bailar swing, me he unido a una banda y estoy saliendo con una chica. No estoy hablando de superpoderes. Todo este potencial ya estaba dentro de mí, atrapado detrás de mi hábito pornográfico. Me miro al espejo y no me arrepiento. Creo que así es como se siente la gente normal. Odio la cantidad de tiempo que he perdido sintiéndome culpable y avergonzado, pero ahora miro hacia adelante con la conciencia tranquila. Adoro mi vida. La clave parece estar en canalizar mucha energía hacia la acción constructiva y la autocompasión y alejarla de las insoportables, aunque excitantes, batallas internas. Uso intermitente. Los riesgos del uso muy frecuente de porno son conocidos por muchos usuarios. Menos conocido es el hecho de que el uso intermitente, por ejemplo, dos horas de atracones de porno, seguidas de unas semanas de abstinencia y de vuelta a empezar, puede aumentar la compulsión por el uso. Las razones son biológicas y hay mucha investigación sobre adicciones en el uso intermitente, incluidos estudios sobre el consumo de drogas y comida chatarra. Los periodos de abstinencia de dos a cuatro semanas provocan cambios neuroplásticos que no se producen en otros usuarios. Estas alteraciones aumentan los deseos intensos, intensifican las respuestas al estrés y pueden producir síntomas de abstinencia severos. Por lo tanto, darte atracones después de periodos intermedios de abstinencia pueden afectarte más, quizá debido a la mayor intensidad de la experiencia. En resumen, los atracones intermitentes pueden hacer lo mismo que el uso continuo y, en algunos casos, más. Es importante que cualquier persona que intente dejar el porno comprenda este fenómeno y reconozca por qué la constancia, incluso con el ocasional lapso de un solo uso, hace que dejar el porno sea mucho más fácil que los atracones intermitentes. Este fenómeno también puede explicar por qué los usuarios que declaran consumir menos porno, por ejemplo, usuarios religiosos que pueden ser usuarios intermitentes, también pueden presentar puntuaciones más altas de lo esperado en las pruebas de adicción y compulsividad al porno. Errores comunes Bordear o aging El aging es masturbarse hasta el borde del orgasmo, repetidamente, sin llegar al clímax, a menudo mientras se ve porno. Esta práctica no es infrecuente en los foros de NOFAP, donde la gente a veces se convence a sí misma de que el problema es evitar la eyaculación y no el uso de porno. Un reiniciador explica por qué no es aconsejable hacer aging. En lugar de alcanzar el orgasmo y ponerle fin, entrenas a tu cerebro para que esté bañándose en excitantes neuroquímicos durante horas. Es lo peor que puedes hacer, sin excepción. Lo peor. Creo que la mayoría de nosotros no éramos adictos al porno, sino más bien al aging con porno. En los hombres, el aging tensiona la próstata. Además, no te prepara bien para el sexo con una persona real, ya que suele estar ligado a la estimulación visual prolongada, a la novedad rápida, a hacer clic de una escena a otra y a tu propia mano o juguete sexual. La dopamina alcanza su pico máximo al borde del orgasmo. Por lo tanto, el aging también mantiene la dopamina tan alta como puede llegar de forma natural, quizás durante horas. El cerebro recibe fuertes señales para reforzar las asociaciones entre la excitación y lo que sea que el espectador esté viendo, ya sea un fetiche o simplemente una pantalla. La dopamina elevada de forma crónica también corre el riesgo de provocar cambios cerebrales relacionados con la adicción, como la disminución de la sensibilidad al placer. Antes de Internet, generalmente los hombres se masturbaban, llegaban al clímax y acababan en cuestión de minutos. El orgasmo provoca cambios neuroquímicos que inhiben la dopamina durante un tiempo. Esto suele aliviar la frustración sexual. Pero pisar el acelerador de la dopamina sin pisar nunca el freno provoca un estado continuo de deseos intensos sin satisfacción. Lo que realmente me llevó por el camino mortal del porno fue cuando cambié mi hábito de hacerlo por el orgasmo a hacerlo por la sensación previa al orgasmo. Ten en cuenta que, al principio, puede que no encuentres satisfactorio un solo clímax sin porno, al igual que puede que no encuentres la masturbación sin porno lo suficientemente estimulante como para llegar al clímax. Esto se debe a que tu cerebro no está sintiendo las recompensas con normalidad. No es necesario que te fuerces a alcanzar el clímax. Ten paciencia. Fantasear Las investigaciones sobre imágenes mentales indican que fantasear o imaginar una experiencia activa muchos de los mismos circuitos neuronales que llevarla a cabo. La mayoría de las personas afirman que evitar las fantasías al principio del reinicio es muy útil, incluso durante las relaciones sexuales con una pareja, porque reduce los deseos intensos. Sin embargo, si una persona tiene poca experiencia sexual, eventualmente puede resultar útil tener fantasías realistas con posibles parejas reales para ayudar a reconfigurar el cerebro hacia personas reales en lugar de pantallas. Al fin y al cabo, los seres humanos han tenido fantasías sexuales durante eones. Sin embargo, evita poner a personas reales en tus escenarios porno favoritos. La fantasía se considera algo arriesgado porque al principio nuestras fantasías no son más que versiones modificadas de escenas porno. El hecho de que tu cerebro esté algo adormecido ante el placer y la creatividad hace que no puedas imaginar con claridad cómo sería esa chica tan sexy desnuda. O cómo sería el sexo amoroso y cariñoso. ¿La solución? Recordemos aquella escena porno que nos mantuvo haciendo edging durante horas. Ahí está el peligro. Una persona sana que tiene fantasías naturales con alguien no se meterá en problemas, mientras que un adicto al porno que sigue fantaseando basándose en su pasado porno solo empeorará las cosas. Mi opinión es que una vez que empiezas a recuperarte, si tu mente empieza a fantasear por sí sola, sin ser extrema ni irreal, deberías permitirlo. No refuerces necesariamente la fantasía, pero permítela. Si una fantasía se parece remotamente a la pornografía, debería estar fuera de la mesa durante un reinicio. Por dos razones. Uno, las fantasías pornográficas pueden provocar recaídas. Dos, pueden reforzar los circuitos neuronales dañados que intentamos deshacer reiniciando. El cerebro no distingue entre las imágenes que provienen de una pantalla de ordenador o del interior de la propia mente, por lo que, hacer pasar imágenes similares a las pornográficas por el cerebro no difiere mucho de ver porno. Dicho esto, no creo que todas las fantasías sean malas y contraproducentes. He descubierto que, durante el reinicio, prácticamente por primera vez en mi vida, he empezado a tener espontáneamente otro tipo de fantasías que implican intimidad, pero no sexo, cosas como intercambiar sonrisas, tomarse de la mano, dar masajes en la espalda o en los pies. Sé que puede sonar cursi, pero estas fantasías son realmente muy vívidas y placenteras. Por cierto, nunca llego a bordear ni me masturbo durante esas fantasías, si lo hiciera, probablemente se convertirían en sexuales. Utilizar sustitutos del porno. Esta es otra manera fácil de descarrilar tu reinicio. Si estás intentando dejar el porno, es fácil racionalizar el hecho de mirar, por ejemplo, fotos de modelos en tanga. Después de todo, eso no es porno, ¿verdad? En realidad, la parte primitiva de tu cerebro no sabe lo que es el porno, simplemente sabe si algo es excitante para ti o no. Tu cerebro está en buena compañía. En 1964, el juez Potter Stewart, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, afirmó célebremente que, aunque no podía definir la pornografía, la reconocía cuando la veía. Las opiniones sobre si las fotos en bikini constituyen porno son irrelevantes. Lo que realmente importa son los picos de dopamina del circuito de recompensa. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tipo de entrenamiento cerebral me ha llevado a los problemas que estoy experimentando y estoy repitiendo? Navegar por Imgur, porque te resulta excitante, activaría vías de adicción sensibilizadas y reforzaría tu problema con el porno. Claro que sí. Haces clic y navegas en busca de la novedad sexual bidimensional, porque tu cerebro está hambriento de estímulos. Puede ralentizar tu recuperación. Por otro lado, toparte con imágenes hardcore y cerrar la página inmediatamente fortalece tu fuerza de voluntad. Recuerda, el objetivo es reiniciar el cerebro para que se excite con lo auténtico. La adicción al porno en Internet no es una adicción a lo desnudo o a lo erótico. Es una adicción a la novedad de la pantalla. Un tipo resumió lo que aprendió. ¿Por qué estás buscando videos de YouTube de chicas bailando en shorts? ¿Cuál es el punto del sexting, las webcams, el sexo telefónico, fantasear constantemente, los relatos eróticos, navegar por aplicaciones de citas, sin intención de contactar con ellas, teclear nombres de estrellas porno en el buscador de imágenes, revisar las redes sociales, etc. Todas estas actividades refuerzan las mismas vías que estás tratando de debilitar. Mantienen tu mente ocupada con pensamientos sexuales, tetas, culos, follar, correrse, chicas calientes, etc. Hacen que el reinicio sea más difícil y doloroso. Intenta tener sexo por medio de acercarte a parejas potenciales, concertar citas, coquetear, contactar con amigos, salir o hacer algo que no tenga nada que ver con el sexo, como trabajar, estudiar, hacer ejercicio, pasar el rato. Forzar el rendimiento sexual prematuramente en casos de disfunción eréctil. Tradicionalmente, tanto hombres como mujeres han dado por sentado que elevar el calor es la solución a la lentitud sexual de la pareja. Sin embargo, quienes padecen disfunciones sexuales relacionadas con el porno, a menudo descubren que se curan más rápido si permiten que su libido se despierte de nuevo de forma natural, sin exigencias de rendimiento sexual. Un hombre describió el apoyo de su novia. Ha sido increíble. Le conté que de vez en cuando utilizaba fantasías porno para mantenerme duro y ella me dijo que prefería que se me ablandara antes que usar porno. Saber eso me facilitó las cosas y ni siquiera he pensado en el porno desde que tuvimos esa conversación hace unas semanas. También se negó a que tomara cualquier tipo de medicamento para la disfunción eréctil ya que quería que lo solucionara de forma natural. Este es mi consejo. 1. Habla con tu pareja. Es, con diferencia, la mayor ayuda. 2. Tómate tu tiempo y anda a un ritmo con el que te sientas cómodo. 3. Los suplementos no tuvieron ningún efecto. 4. No caigas en la trampa de mirar porno incluso si no planeas darte un atracón. Curiosamente, mi novia pasó por una fase parecida hace un tiempo en la que veía demasiado porno y acabó descubriendo que solo el acto de chica con chica la mojaba, a pesar de que no es lesbiana. Así que ella también tuvo que dejar el porno y entendió perfectamente por lo que yo estaba pasando. Claro, hemos tenido algunos bajones. Ella ha tenido algunos sentimientos de inseguridad. Yo he pasado noches terribles en las que me sentí insuficiente e inútil, pero al final, lo hemos hablado y hemos salido fortalecidos. El fin de semana pasado, conseguí que se me pusiera y mantuviera lo suficientemente dura para tener sexo. Es un gran paso adelante para mí, el comienzo de una nueva aventura sexual y es fantástico. Si el orgasmo desencadena ondas neuroquímicas perceptibles, el llamado efecto chaser, o te lleva a un atracón, no te presiones para terminar durante un tiempo. Mantén una actividad sexual suave y discreta, es decir, libre de toda presión de rendimiento, mientras tu sensibilidad al placer vuelve de forma natural. Es mejor quedarse con ganas de más que agotar el deseo sexual. Si es necesario, pídele a tu pareja que no juegue a ser una estrella del porno para calentarte antes de tiempo. Podrás recuperar el tiempo perdido cuando vuelvas a ser el mismo semental que antes. Hace solo unas semanas, casi me había resignado a no poder alcanzar nunca el clímax durante las relaciones sexuales con penetración. Anoche tuve sexo con mi pareja dos veces y llegué al clímax las dos veces. En cuanto empezamos a besarnos y a tocarnos, no pude contener las ganas de penetrarla. Se sentía tan natural. La sensibilidad de mi pene definitivamente ha vuelto y además, siento que hay más por venir. Asumir que un fetiche es permanente la creencia de que no puedo evitar mis fetiches. Así soy yo. Puede convertirse en un serio obstáculo para dejar el porno en Internet porque puedes sentir que estás abandonando tu única esperanza de satisfacción sexual. El hecho es que, solo mediante un proceso de eliminación, sabrás si te enfrentas a un fetiche superficial inducido por el porno o a un fetiche que surge del núcleo de tu identidad sexual. Obviamente, si un fetiche desaparece durante los meses posteriores a dejar el porno, entonces no formaba parte integral de tu identidad sexual. Mientras tanto, los deseos intensos por un subidón pueden engañarte sobre dónde está la felicidad. Dijo un joven. En el verano de 2011 desarrollé un nuevo fetiche y, oh Dios, podía sentir la dopamina en mi cerebro. Estaba tan feliz y excitado cuando veía este nuevo tipo de porno que mi cuerpo temblaba. Desde entonces, he sido mucho menos feliz y nunca he vuelto a la normalidad. Confundidos por la combinación de emociones pasadas e insatisfacción presente, algunos usuarios de porno escalan a través de una serie de géneros cada vez más extremos. Otros se preguntan si su orientación sexual ha cambiado, ya que encuentran las cosas nuevas intensamente excitantes y las cosas anteriores menos excitantes. Algunos buscan desesperadamente la certeza masturbándose furiosamente con distintos tipos de porno en un esfuerzo por resolver las cosas. La verificación compulsiva puede llevarlos a una adicción profunda o a una conducta similar al TOC sin aclarar nada. Otros intentan poner en práctica sus fetiches con poca satisfacción. Consejo Si estás en un agujero, deja de cavar. Descarta primero el uso excesivo de porno como causa. Descansa, no pruebes. Deja el porno y las fantasías porno durante unos meses. Ten cuidado, porque la incomodidad de la abstinencia o estar en la línea plana pueden persuadirte de que necesitas escenarios más extremos para encontrar satisfacción, aunque, en realidad, la satisfacción reside en un cerebro equilibrado, o sea, en la dirección opuesta. La actividad adictiva tiende a impulsar más actividad en lugar de saciarla. La pornografía me hacía capaz de excitarme solo cuando imaginaba imágenes extremas. Hice muchas cosas extremas con prostitutas, pero quedé totalmente insatisfecho. Incluso con damas de compañía transexuales, nada de lo que hacían me excitaba. Tenía que forzarme a excitarme pensando en porno extremo. Además, cambiaba de actividad sexual cada pocos minutos, igual que cambiaba entre vídeos en casa. Durante mi consumo de porno, era incapaz de excitarme simplemente estando cerca de una mujer desnuda, algo que antes me encantaba más que nada y ahora amo nuevamente. Hoy, cuando tengo intimidad con una mujer, es una conexión real, una sensación excepcional e increíble. Nada de fantasías forzadas. Los usuarios de porno en internet de hoy están demostrando que la sexualidad humana es mucho más maleable de lo que nadie pensaba. Los espectadores pueden utilizar el contenido hiperestimulante actual para producir estados de excitación supernormales y mantenerlos durante horas. A medida que el consumo excesivo conduce a la desensibilización, el cerebro busca más dopamina a través de la novedad, el shock, el contenido prohibido, la perversión, etc. Es entonces cuando los gustos pornográficos previos ya no pueden funcionar. Evidentemente, hay ventanas tempranas de desarrollo en las que las asociaciones profundas pueden conectarse de manera más o menos permanente. Y, por supuesto, durante la pubertad, todos los recuerdos eróticos cobran fuerza y se refuerzan con la excitación. El ávido uso de porno en adolescentes, cuyos cerebros son muy plásticos, puede hacer que los gustos sexuales cambien con sorprendente rapidez. Las investigaciones muestran que cuanto más joven se empieza a consumir porno, más probabilidades hay de que se vea zoofilia o pornografía infantil. En una encuesta informal de 2012 entre personas, en su mayoría jóvenes, en Reddit barra nofab, el 63% estaba de acuerdo en que mis gustos se volvieron cada vez más extremos o desviados. La mitad estaba preocupada, la otra mitad no. En cualquier caso, los fetiches adquiridos por el porno suelen desaparecer después de dejarlo. El impulso malo. El momento ideal para enfrentarse a un impulso malo es antes de que aparezca. Cuando dejes el porno por primera vez, planifícalo con antelación. Intenta estar en casa lo menos posible. Si no se te ocurre nada que programar para los primeros días, vete a una biblioteca, a una librería o al parque a leer. No estar en casa o en un lugar donde sueles pajearte será increíblemente útil para superar los primeros días de angustia por la abstinencia. Haz una lista, ahora ya, de las razones por las que evitas el porno y consúltala cuando te venga el impulso. Mejor aún, escríbete una nota que puedas leer cuando llegue el impulso. Empiezas a hacer algo de edging. Ahora ya no hay vuelta atrás. Un poco más, luego un poco más y ya está. Lo más probable es que el orgasmo no sea muy intenso. Sentirás más una sensación de alivio que otra cosa. Ahora puedo volver al trabajo, dirás. No ha estado tan mal. No siento vergüenza. No tiene sentido negarse a uno mismo hasta tal extremo. En aproximadamente una hora empezarás a sentir la caída de la energía, el inicio de una niebla mental. Esto se convertirá en ansiedad. La ansiedad no es por haberte pajeado. Es tu respuesta natural a la caída de la energía. No te ha pasado nada malo. Nadie te ha regañado. No tuviste malos pensamientos. Todo iba bien hasta hace una hora. Ahora te sientes un poco mal. No puedes concentrarte tan bien. Desearías no tener que trabajar. Te apetece sentarte a ver la tele. Al final del día, no habrás completado tus tareas del día. Tus mecanismos de defensa contra la procrastinación se activarán. Tu estado mental está ahora completamente a merced de factores externos. ¿Cuánto trabajo podrás realizar al día siguiente? ¿Te encontrarás con algún obstáculo? Aparece la depresión. Tu mente no quiere comprometerse con nada por si empeoran las cosas. No quieres quedar con nadie. Tu cerebro está en modo apagado. Decides no volver a ceder. A continuación, haz una lista de lo que harás en su lugar cuando surja el impulso. Algunas personas utilizan la técnica de la X roja. Hace unas cuatro semanas dejé de fantasear con el porno por completo. Cada vez que me viene a la mente un flashback porno, visualizo una gran X roja sobre él e imagino una sirena de ambulancia a todo volumen. Si la imagen porno insiste, visualizo cómo la hago explotar en mi cabeza. La clave es hacerlo inmediatamente. La técnica se vuelve más automática con el tiempo. Si no sabes qué más hacer, espera y no hagas nada. Piensa, aquí están los deseos intensos. Han surgido de la nada y no tienen ningún poder real sobre mí. Yo no soy mis pensamientos, yo no los he invocado, yo no los quiero y no tengo por qué actuar en consecuencia. Lo normal es que el pensamiento desaparezca sin dejar rastro durante un tiempo. Todos los impulsos desaparecen, normalmente en un cuarto de hora. Una vez que aprendas que eres más grande que tu impulso y que siempre pasa, estarás bien encaminado para librarte del uso de porno. En mis intentos anteriores, siempre cedía al primer impulso malo. Una vez que por fin luché contra él, me di cuenta de que podía vencer cualquier impulso malo que me viniera. En ese preciso momento en el que te sientes más débil, cuando sientes que el impulso te va a vencer, es cuando tienes que mantenerte fuerte. Al otro lado de ese impulso está tu avance. Aquí tienes otros consejos que funcionan para algunas personas. Tu cerebro intentará racionalizar el uso de porno porque lo quiere desesperadamente. La clave aquí es no discutir con tu cerebro. Simplemente reconoce que estás teniendo ese pensamiento o responde, no. Simplemente colgué mis genitales en el lavamanos y les eché agua fría con las manos. Definitivamente mata los deseos intensos. También ayuda con las bolas azules. Trato de concentrarme en atraer la energía sexual hacia arriba, hacia el pecho y la parte superior de mi cuerpo para aliviar la presión en mis pantalones. Me hace sentir muy poderoso. Alivia la necesidad de masturbarme y me da la sensación de estar listo para la acción. Como si pudiera derribar una casa si fuera necesario o lanzar a una chica y hacer lo que quiera con ella de forma consentida y juguetona, por supuesto. Me gusta. Sigues poniéndote excusas como lo haré por última vez u hoy es la última vez. Cámbiala por hoy no lo voy a hacer. Vive como si el porno no existiera. Olvídate por completo de él. No te pases el día luchando contra los impulsos. No te esfuerces. Acepta la idea de que no volverás a ver porno en tu vida. Cuando aparezca el impulso y sientas que no tienes control, apaga el dispositivo y piensa bien las cosas antes de actuar. Aunque actúes después, lo harás conscientemente y ese es el primer paso para cambiar la conducta. Nunca te rindas. No me importa si reinicias cada dos días, durante un mes entero o dos. Si eso es lo mejor que puedes hacer, ahora estás usando porno la mitad de veces que antes. La historia más inspiradora que he visto fue la de un chico que tuvo una racha de 15 días después de tres años intentándolo. Mientras sigas volviendo, porque sabes que es importante por tu propio bien, no puedes fracasar. Es solo cuestión de tiempo hasta que restablezcas tus vías neuronales y te liberes. Preguntas frecuentes ¿Cuánto tiempo debo reiniciar? Muchos sitios web que enlazan con yourbrainonporn.com dicen que prescriben 60 o 90 días u 8 semanas, etc. De hecho, Your Brain on Porn no sugiere ningún periodo determinado, ya que el tiempo necesario depende de la gravedad de tus problemas relacionados con el porno, de cómo responda tu cerebro y de tus objetivos. Los plazos en los relatos de los reiniciadores varían mucho porque los cerebros son diferentes y algunos hombres tienen disfunción eréctil inducida por el porno o eyaculación retardada. Piensa en el reinicio como un descubrimiento de lo que realmente eres tú y de lo que estaba relacionado con el porno, ya sean disfunciones sexuales, ansiedad social, calentura desenfrenada, déficit de atención, depresión o lo que sea. Una vez que tengas una idea clara de cómo te afectó el porno, podrás dirigir tu propio barco. ¿Puedo tener sexo durante mi reinicio? Tú decides. Algunas personas consideran que una interrupción temporal de toda estimulación sexual proporciona al cerebro un descanso muy necesario y acelera la recuperación. Por otro lado, el contacto afectivo diario siempre es beneficioso, con o sin sexo. Si sientes que el efecto perseguidor te está desequilibrando después del sexo, puedes probar a hacer el amor suavemente sin el objetivo del orgasmo durante un tiempo. Así disfrutarás de los beneficios de la intimidad y permitirás que tu cerebro descanse de la intensa estimulación sexual. Sin embargo, si el reinicio está llevando mucho tiempo, el sexo en pareja a veces ayuda a que la libido vuelva a la normalidad. Una vez más, si crees que padeces de disfunción eréctil inducida por el porno, es posible que obtengas mejores resultados si no fuerzas ninguna relación sexual hasta que sientas que tus erecciones surgen espontáneamente con tu pareja. ¿Debo eliminar la masturbación mientras reinicio? No necesariamente. Primero puedes probar a eliminar el porno, las fantasías pornográficas y los sustitutos del porno. A algunas personas les basta con eso para recuperar el equilibrio. Otras descubren que la masturbación es un potente disparador para la activación de las vías del porno, por lo que les va mejor si le dan un descanso durante un tiempo. Siempre que me decía a mí mismo que solo me masturbaría y que nunca volvería al porno, no pasaba mucho tiempo antes de que la masturbación se volviera algo aburrida. Al principio fantaseaba con recuerdos de la vida real, pero mi cerebro saltaba rápidamente a recuerdos de escenas porno y fantasías irreales. De ahí pasaba a la ficción erótica, a las imágenes amateur y luego directamente de vuelta al hardcore. Por otro lado, cuando la disfunción eréctil inducida por el porno está presente, la mayoría de los reiniciadores descubren que necesitan reducir drásticamente la masturbación y el orgasmo, eso sí, temporalmente. Cuando se tiene una patología, normalmente hay que hacer algo más que eliminar la causa, en este caso, usar porno. Por ejemplo, generalmente no te rompes una pierna poniendo peso sobre ella, sin embargo, una vez rota, hay que enyesarla, usar muletas y dejar de caminar mientras se cura. Lo mismo ocurre con la disfunción eréctil inducida por el porno. No tienes que usar un yeso, pero necesitas darle tiempo a tu cerebro para curarse, libre de estimulación sexual intensa. Dicho esto, más tiempo no es necesariamente mejor, y a algunos les ayuda a reintroducir la masturbación ocasional sin porno después de haberse tomado un largo descanso. Nota, no conviene que te fuerces a masturbarte utilizando fantasías u otros medios si aún no está sucediendo espontáneamente. ¿Cómo sé cuándo he vuelto a la normalidad? Obviamente, no hay una respuesta sencilla a esta pregunta, ya que los objetivos difieren de una persona a otra. Entre los objetivos comunes se incluyen recuperación de erecciones sanas, facilidad para alcanzar el orgasmo durante las relaciones sexuales en pareja, normalización de la libido, disminución de los gustos fetichistas inducidos por el porno, control de los deseos intensos, etc. No es infrecuente que las personas experimenten mejoras continuas mucho después de finalizar el reinicio. Estos son algunos signos alentadores. Tienes ganas de coquetear con posibles parejas que se ven mucho más atractivas. Tienes erecciones matutinas o semis con frecuencia. Puedes tener un orgasmo sin un efecto perseguidor intenso. Las relaciones sexuales con una pareja son fantásticas. Nota, es posible que al principio sufra un poco de eyaculación precoz o retardada. La práctica hace al maestro. Tu libido cambia. Mi libido desapareció de forma intermitente durante seis meses. Sin embargo, cuando volvió, era una libido más sana. El deseo de pervertirme con porno y de mirar sexualmente a las mujeres había desaparecido. ¿Cómo sé que no solo tengo una libido alta? Abandona el porno y las fantasías pornográficas y comprueba cómo está tu libido unas semanas después. Ha sido sorprendente ver que a la mayoría de los reiniciadores les resulta más fácil eliminar la masturbación que el porno. Para muchos chicos, la masturbación simplemente no es tan interesante sin el porno y se sorprenden al descubrir que el porno y no la libido alta estaba impulsando su constante búsqueda de alivio. Ciertamente, si no puedes masturbarte sin porno en internet o tienes el pene parcialmente erecto cuando lo haces, no estás caliente ni necesitas liberarte. Tu cerebro está buscando una solución, el alivio de un subidón neuroquímico temporal. La confusión entre los deseos intensos de usar porno, existiendo evidencia de los cambios cerebrales y del aprendizaje patológico, y el llamado deseo sexual elevado, da lugar a animados debates en la prensa popular. Sin embargo, los científicos han demostrado que los deseos intensos y la libido alta natural son cosas distintas. Los estudios apenas detectan coincidencias entre las personas que alcanzan el umbral de la conducta sexual problemática y las que tienen una libido genuinamente alta. La primera es una disfunción diagnosticada como una preocupación que implica una hiperreactividad a las señales, o sea, sensibilización y una falta de control inhibitorio, conocida como hipofrontalidad. En el caso de los usuarios de porno, estos síntomas suelen ir acompañados de una falta de deseo de mantener relaciones sexuales en pareja. En cambio, el deseo elevado es simplemente entusiasmo por la actividad sexual, incluida la actividad en pareja. Reflexiones finales Nada se vuelve real hasta que se experimenta. John Keats Si sospechas que tu consumo de porno puede estar afectándote negativamente, no dudes en hacer un sencillo experimento. Déjalo por un tiempo y ve por ti mismo lo que notas. No hace falta esperar a que los expertos lleguen a un consenso. Dejar el porno no es como someterse a un procedimiento médico no probado o ingerir un fármaco riesgoso, situaciones en las que la investigación definitiva no solo es posible, sino necesaria. Si lo intentas y luego experimentas malestar, es posible que tengas la tentación de preguntarte si la adicción al porno es un mito. Siendo Internet lo que es, podrás encontrar gente plausible que diga precisamente eso. Incluso tu médico podría desestimar tus preocupaciones. Cualquier escepticismo parecerá más creíble si abstenerse del porno provoca efectos negativos, como ansiedad o disminución de la libido. Por si sirve de algo, esos síntomas y tu deseo de mirar porno y de encontrar una justificación para hacerlo, podrían estar diciéndote algo importante sobre cómo has llegado a utilizar los omnipresentes estímulos de Internet para controlar tu estado de ánimo. Si no estás seguro de si el porno es un problema para ti, simplemente deja de verlo y presta atención a lo que te ocurre. Dejar el porno en Internet es el equivalente a eliminar la azúcar refinada o las grasas trans de la dieta. Es simplemente la eliminación de una forma de entretenimiento que nadie tenía hasta hace poco y sin la cual todo el mundo se las arreglaba. Dejar el porno es una especie de recreación histórica donde puedes vivir como casi todo el mundo ha vivido en la historia. Como dijo un usuario de porno. Este es el esquema. 1. Se introduce una conducta excitante pero mala a largo plazo a cambio de dinero. 2. La gente se engancha. 3. La investigación precisa y científicamente respaldada tarda décadas en ponerse en marcha. 4. La gente enganchada comienza a educarse. 5. Comienzan a eliminar la conducta. El problema es que todo este ciclo es muy dañino. Los cigarrillos se introdujeron ampliamente a principios del siglo XX y se tardó décadas en regularlos. Ahora sabemos que ciertos tipos de alimentos son dañinos. Sin embargo, con los alimentos todavía estamos en la fase 2 a 3. Adivina dónde estamos con la pornografía. La investigación científica útil apenas tiene unos años. Un consenso sobre los riesgos del porno en Internet de alta velocidad podría tardar un tiempo, independientemente de los esfuerzos de los urólogos que han hecho pública su preocupación por el porno y las disfunciones sexuales en los congresos anuales de la Asociación Americana de Urología, entre ellos un equipo de la Marina de los Estados Unidos. Y ello, a pesar de las advertencias de cientos de expertos en salud sexual, como el médico británico Anand Patel, quien advierte que, Aunque es difícil abstenerse de la pornografía, la recuperación de la excitación sexual normal y de la función eréctil es totalmente posible sin medicación. Lamentablemente, los sexólogos que insisten en que el porno es exclusivamente pro-sexo necesitarán más tiempo para ponerse al día. Un joven psiquiatra, el mismo recién recuperado de una disfunción sexual inducida por el porno, señaló que el fenómeno del porno en Internet solo tiene 10 o 15 años y va muy por delante de la investigación. Señala. La investigación médica trabaja a paso de tortuga. Con suerte, estaremos abordando esto en 20 o 30 años cuando la mitad de la población masculina esté incapacitada. Las compañías farmacéuticas no pueden vender ningún medicamento a alguien que deja la pornografía. Quizá no tengamos que ser tan pesimistas. Ya hay unas tres docenas de estudios cerebrales y 12 revisiones de expertos en neurociencia de la adicción. Por no mencionar docenas y docenas de otros estudios que relacionan el uso de porno y el uso problemático de porno con disfunciones sexuales, menor excitación al estar con parejas reales, hiperreactividad a las señales del porno y menor satisfacción sexual y en las relaciones. Coinciden perfectamente con los autoinformes que he estado siguiendo durante años. Sin duda, aún queda mucho por aprender sobre los efectos del porno en Internet. Pero mientras la investigación sigue su curso, confía en tu propia experiencia. Como escribió un exusuario. Una vez que has experimentado la verdad sobre el porno por ti mismo, ya no puedes dejarte engañar por la propaganda sobre el porno. Ya venga de los religiosos, de los liberales o de los productores de porno. Todos tienen sus agendas, pero tú tienes conocimiento y puedes crear tu propia opinión basada en lo que es mejor para ti. Comprender la ciencia de la desinformación Si te preguntas por qué aún no hay consenso sobre los efectos del porno en Internet, a pesar de la oleada de advertencias de los afectados y sus profesionales sanitarios, quizá te resulte instructiva la historia de la guerra del tabaco. Hace años, casi todo el mundo fumaba, incluidas las estrellas de cine en la pantalla. A la gente le encantaba fumar. Calmaba los nervios, ofrecía un subidón predecible y se veía sofisticado. ¿Cómo podría una actividad tan maravillosa ser realmente perjudicial? ¿Era la nicotina realmente adictiva? Cuando apareció alquitrán en los pulmones de los cadáveres, los fumadores incrédulos prefirieron culpar al asfalto. Los estudios de causalidad no se podían hacer porque habrían implicado crear dos grupos aleatorios de personas y pedir a uno que fumara durante años mientras el otro se abstenía. Definitivamente poco ético. Mientras tanto, se acumulaban otros tipos de pruebas de que fumar estaba causando problemas de salud y que la gente tenía grandes dificultades para dejarlo. Estudios de correlación, informes anecdóticos de médicos y pacientes, etc. Los estudios prospectivos que comparan un grupo de sujetos similares cuyos hábitos de fumar difieren tardaron décadas. Durante este tiempo, los estudios promovidos por la industria tabacalera no encontraron evidencia de daño o adicción. Como era de esperar, cada vez que aparecía nueva evidencia de daño, la industria sacaba a relucir sus estudios desacreditadores para crear la impresión de que las autoridades estaban en conflicto y que era demasiado pronto para dejar de fumar. El director del Comité de Investigación de la Industria Tabacalera dijo, Si el humo en los pulmones fuera una causa segura de cáncer, todos lo tendríamos. Todos lo tendríamos desde hace mucho tiempo. La causa es mucho más complicada que eso. También descartó las conexiones estadísticas por no probar la causalidad. Al final, sin embargo, no se pudo negar la realidad. El tabaquismo se cobraba cada vez más víctimas. Al mismo tiempo, la investigación sobre la adicción se hizo más sofisticada y reveló la fisiología de cómo la nicotina produce adicción. Al final, se rompió el hechizo de la industria tabacalera. Hoy en día, la gente sigue fumando, pero lo hace conociendo los riesgos. Los esfuerzos por pintar una imagen falsa sobre la inocuidad del tabaco han cesado. Mientras tanto, se había hecho mucho daño innecesario. La información sanitaria de importancia crítica, que debería haber tardado unos pocos años en ser de dominio público, tomó décadas, mientras que la incertidumbre inventada protegía las ganancias del tabaco. La campaña de las grandes tabacaleras para poner en duda la relación entre fumar y la enfermedad es ahora un estudio de caso clásico en una ciencia llamada agnotología, el estudio de la producción cultural de la ignorancia. La agnotología investiga la siembra deliberada de desinformación pública y de dudas en un ámbito científico. En palabras de Brian McDougall, autor de Porned Out, Es difícil imaginar que toda una generación fumara cigarrillos en cadena sin tener ni idea de lo dañinos que son, pero lo mismo ocurre hoy con la pornografía en línea. ¿Es el porno en internet el nuevo hábito de fumar? Casi todos los hombres jóvenes con acceso a internet ven porno y los porcentajes de mujeres espectadoras van en aumento. Siempre que algo se convierte en la norma, existe la suposición no examinada de que debe ser inofensivo o normal, es decir, que no puede producir resultados fisiológicos anormales. Sin embargo, se demostró que no fue así con el tabaquismo. Y, al igual que con el tabaquismo, no se pueden hacer estudios de causalidad. No sería ético crear dos grupos de niños y mantener a un grupo como vírgenes del porno mientras se deja libre al otro grupo en el porno de internet actual durante años para ver qué porcentaje pierde la atracción por parejas reales. No puede dejarlo, se vuelve socialmente ansioso o desarrolla disfunciones sexuales inducidas por el porno y gustos fetichistas extremos. Es posible que nunca se lleven a cabo estudios de seguimiento de usuarios y no usuarios de porno durante años, especialmente en menores de 18 años. Incluso encontrar un grupo que no use porno y otro grupo que informe con exactitud su uso sería todo un reto. En cambio, estudiar el tabaquismo fue fácil. O fumabas o no fumabas y estabas perfectamente feliz de decir qué marca de cigarrillos, cuántos al día y cuándo empezaste. Mientras tanto, se acumulan otros tipos de pruebas, formales e informales, de que algunos usuarios de porno en internet experimentan problemas graves, como se relata a lo largo de este libro. Investigadores acreditados informan de asociaciones entre el uso de porno en internet y la depresión, la ansiedad, la incomodidad social, la adicción o compulsión, los gustos fetichistas y crecientes, la insatisfacción sexual y en las relaciones y el escaso deseo de tener parejas reales, así como una mayor preocupación por el rendimiento sexual y la imagen corporal. Afortunadamente, hay personas que se recuperan sorprendentemente de diversos síntomas tras dejar el porno. Sin embargo, los centros de tratamiento de adicciones observan un aumento en la adicción facilitada por el porno en internet. Los abogados están notando un aumento de los divorcios en los que el uso de porno en internet es un factor, una afirmación respaldada por investigaciones recientes sobre el uso de porno y el aumento de la probabilidad de divorcio. Y un metaanálisis de 2016 ha correlacionado el uso de porno con la agresión sexual. La correlación no equivale a causalidad. Pero, queremos ignorar los posibles efectos secundarios en pos de una actividad no esencial como el clímax inducido por la pantalla. La retaguardia contraataca. Como siempre ocurre con un nuevo campo de la ciencia, el progreso también ha suscitado cierto grado de resistencia ruidosa en la retaguardia. Los medios de comunicación y los sexólogos suelen calificar los esfuerzos por comprender y explicar los posibles efectos de la pornografía en Internet sobre los usuarios como intentos de patologizar la diversidad de conductas sexuales o la vergüenza sexual, afirmaciones que nos distraen a todos de la evidencia científica. Estas personas tampoco han aceptado la preponderancia de la investigación neurocientífica sobre el cerebro de los usuarios de porno. Echemos un vistazo a una de las corrientes de oposición más generalizadas con el objetivo de ayudarte a convertirte en un consumidor más informado de las afirmaciones neurocientíficas sobre los efectos del porno en Internet. Dos de los 37 estudios sobre el cerebro a los que se hace referencia anteriormente se citan a menudo como completamente desacreditadores del modelo de adicción a la pornografía, el de Steel y otros del año 2013 y el de Prowse y otros del año 2015. Sin embargo, sus hallazgos reales cuentan una historia diferente. De hecho, los expertos sugieren que los resultados de estos dos estudios en realidad se alinean con el modelo de adicción. Ambos eran estudios de electroencefalograma que miden la actividad eléctrica u ondas cerebrales en el cuero cabelludo. Aunque la tecnología de electroencefalograma existe desde hace 100 años, se sigue debatiendo qué causa realmente las ondas cerebrales o qué significan realmente las lecturas específicas del electroencefalograma. Aún así, por enigmáticas que sean, nos dicen algo sobre los niveles de actividad cerebral. La sexóloga, formada en Quincy, Nikki Prowse, ha actuado como portavoz de estos dos estudios de electroencefalograma. Ha afirmado, en repetidas ocasiones, que los estudios de 2013 y 2015 desacreditan tanto la adicción a la pornografía como al sexo. Sus audaces afirmaciones han sido ampliamente difundidas en artículos que, a menudo, carecen de cualquier otra perspectiva sobre la ciencia. Al parecer, la propia Prowse ya no está afiliada a ninguna institución académica. Pero, ¿qué demuestran realmente estos estudios? ¿Y hasta qué punto justifican las afirmaciones hechas por ellos? Antes de responder a eso, debemos tener en cuenta que, cada uno, era sólo una fase de un único experimento. El estudio de 2013 midió las ondas cerebrales de individuos que experimentaban problemas para regular su visualización de porno. El estudio de 2015 midió las respuestas del electroencefalograma de un grupo de control y luego comparó los resultados con los datos de los sujetos de 2013. En otras palabras, el primer estudio no contaba con un grupo de control cuando se publicó. En cuanto al artículo científico de 2013, se hicieron dos afirmaciones que acapararon titulares, en oposición directa a los hallazgos reales del equipo. En primer lugar, la portavoz afirmó que, los cerebros de los sujetos no respondían a las imágenes como otros adictos a su droga. También afirmó que sus hallazgos respaldaban la opinión de que la adicción al porno no era más que un deseo sexual elevado. Ambos estudios midieron las lecturas del electroencefalograma mientras los participantes veían imágenes. De ellas, 38 eran sexuales, en las que participaban una mujer y un hombre. Las otras 187 imágenes no sexuales se clasificaron como agradables, por ejemplo, de paracaidismo, neutras, por ejemplo, retratos, o desagradables, por ejemplo, un cuerpo mutilado. Las lecturas del electroencefalograma solo evaluaron la atención a las imágenes, no la excitación sexual, ni la activación del sistema de recompensa. El estudio de 2013 de Steele y otros informó de dos hallazgos principales del electroencefalograma. En primer lugar, los sujetos tenían lecturas de electroencefalograma más altas para las fotos pornográficas que para cualquier otro tipo de imagen. No es de extrañar, ya que es típico que los sujetos, adictos o no, presten más atención a una pareja desnuda teniendo sexo que a una foto de alguien comiéndose un sándwich. Aunque no está claro cuáles de estos sujetos, si es que había alguno, eran adictos al porno, los estudios muestran consistentemente que se produce un P300 elevado, siendo esta una medición del electroencefalograma cuando los adictos están expuestos a señales asociadas con su adicción, o sea, reactividad a las señales. En resumen, la atención de estos sujetos a las imágenes eróticas no era incompatible con su adicción. Sin embargo, en su afán por desacreditar la adicción al porno, la portavoz Prausy afirmó en su comunicado de prensa y en entrevistas que los cerebros de los sujetos no parecían adictos. Esto no es cierto. Los cerebros de los sujetos se parecían mucho a los de los adictos. Es decir, mostraron un aumento de la atención en respuesta a las imágenes asociadas con su conducta compulsiva. No hay nada en el estudio de 2013 que respalde tal afirmación, y el equipo de investigación aún tiene que divulgar la diferencia cerebral que se afirma que existe entre sus sujetos y los drogadictos. ¿Y el segundo hallazgo del estudio de 2013? Los usuarios problemáticos de porno con mayor activación cerebral hacia el porno tenían un menor deseo de mantener relaciones sexuales con una pareja, pero no un menor deseo de masturbarse en comparación con los usuarios problemáticos con menor activación cerebral. Dicho de otro modo, los individuos con mayor activación cerebral y deseos intensos de consumir porno preferían masturbarse viendo porno que tener sexo con una persona real. Sin duda, esto concuerda con la idea de que algunas de estas personas podrían ser realmente adictas. Muchas personas que se preocupan por su uso de porno informan que se masturban con frecuencia, pero que el sexo en pareja no les resulta tan excitante como el uso de porno. Sin embargo, la portavoz declaró públicamente lo contrario de lo que había descubierto su equipo, afirmando que los usuarios de porno simplemente tenían la libido alta. Pero, repito, el deseo de los sujetos por mantener relaciones sexuales en pareja disminuía a medida que aumentaban sus deseos intensos por consumir porno. No menos de cinco artículos revisados por pares han señalado que los hallazgos del estudio son consistentes con el modelo de adicción al porno. Dos años después, en 2015, Prowsey y su equipo compararon un grupo de control real con los sujetos de 2013 y generaron un segundo estudio, el de Prowsey y otros. Los sujetos de control mostraron picos predecibles en las lecturas del electroencefalograma cuando vieron imágenes de porno convencional y estos picos fueron ligeramente superiores a los de los usuarios problemáticos de porno de 2013. En otras palabras, tanto los controles como los usuarios problemáticos de porno registraron picos de electroencefalograma en respuesta al porno, pero los usuarios problemáticos de porno prestaron un poco menos de atención que los controles. Esto sugiere que sus cerebros no encontraron las imágenes sexuales tan interesantes como los espectadores del grupo control. La última vez, la portavoz del equipo dijo que el pico en las lecturas del electroencefalograma de los usuarios problemáticos significaba que no eran adictos. Ahora dice que las lecturas comparativamente más bajas de los usuarios problemáticos de porno desacreditan de algún modo la adicción al porno. Sin embargo, de hecho, las lecturas más bajas del electroencefalograma significan que los usuarios problemáticos prestaban menos atención a las imágenes en comparación con los sujetos de control sanos. En pocas palabras, sus usuarios frecuentes de porno parecían estar insensibilizados, o sea, aburridos, habituados, a las imágenes estáticas del porno convencional. Este hallazgo concuerda perfectamente con otros estudios cerebrales sobre usuarios de porno en Internet que los expertos consideran coherentes con el modelo de adicción. Por ejemplo, Kuhn y Gallinat también descubrieron que un mayor uso de porno se correlacionaba con una menor activación cerebral en respuesta a imágenes de porno convencional. Y Banca y otros descubrieron que los adictos al porno se habitúan más rápido a las imágenes sexuales. Los autores de Banca advirtieron de que una respuesta cerebral lenta puede conducir a una escalada hacia material más extremo. Esto puede ser un indicio de adicción. La fuente de parte de la confusión es que, superficialmente, parece ser que el estudio de 2013 informó de picos de electroencefalograma más altos para los usuarios problemáticos de porno, mientras que el estudio de 2015 informó de picos de electroencefalograma más bajos para los usuarios problemáticos de porno. La distinción clave es, los picos de electroencefalograma se comparan con los de quién. El estudio de 2013 solo midió a los usuarios problemáticos de porno y comparó sus picos de electroencefalograma por el porno con los picos sin porno. Los picos por el porno eran más altos que los de cualquier otro tipo de imagen. En cambio, el estudio de 2015 comparó los picos de electroencefalograma de 2013 de los usuarios problemáticos de porno con los picos de electroencefalograma del grupo de control recién formado. Los picos altos de los usuarios problemáticos de porno eran un poco más bajos que los picos altos de los controles. Los estudios sobre el porno en Internet y sus interpretaciones se complican por el hecho de que ver imágenes pornográficas, fijas o vídeos es la conducta adictiva y no solo una señal. En comparación, ver imágenes de botellas de vodka es una señal para un alcohólico porque no se puede sorber una foto. Si bien, esa señal puede encender más el cerebro de un alcohólico que el de un control, el alcohólico necesita beber más alcohol para conseguir el mismo subidón que un no alcohólico. Del mismo modo, los usuarios más frecuentes de porno de los estudios de Kuhn y Prowsey necesitaban, aparentemente, una mayor estimulación para exhibir su subidón. No respondían con normalidad a meras imágenes fijas. Los expertos lo consideran una prueba de tolerancia y de cambios cerebrales subyacentes relacionados con la adicción. Hasta el momento, seis artículos revisados por pares no están de acuerdo con la interpretación de la portavoz del segundo artículo científico de su equipo. Todos sugieren que el estudio de su equipo de 2015 encontró desensibilización y habituación consistente con las predicciones del modelo de adicción en usuarios frecuentes de porno. Sin embargo, Prowsey sigue afirmando que sus equipos han falsado el modelo de adicción. Algunas de las críticas revisadas por pares también señalan graves fallas metodológicas en los dos estudios. En primer lugar, el estudio de electroencefalograma de 2013 no tenía un grupo de control de no adictos para la comparación. Sin embargo, un grupo de control era indispensable para hacer el tipo de afirmaciones realizadas. En segundo lugar, muchos de los usuarios problemáticos de porno del experimento no eran en realidad adictos al porno. En los estudios que comparan los patrones de activación cerebral de adictos frente a no adictos, hay que establecer quién está usando porno compulsivamente y quién no. A diferencia de otros estudios cerebrales sobre la adicción al porno, estos investigadores no evaluaron previamente a los sujetos con una herramienta de evaluación del uso de porno en Internet. En lugar de ello, los sujetos fueron reclutados de Pacatela, Idaho, a través de anuncios en Internet que buscaban personas que tuvieran problemas para regular la visualización de imágenes sexuales. En una entrevista de 2013, la portavoz del equipo admitió que varios de los sujetos solo experimentaban problemas menores, es decir, no eran adictos. ¿Cómo se puede falsar el modelo de adicción sin reclutar e investigar a sujetos que serían considerados adictos? En tercer lugar, los investigadores no evaluaron a los sujetos en busca de trastornos mentales, conductas compulsivas u otras adicciones. Esto es de vital importancia para cualquier estudio cerebral sobre la adicción, para que los investigadores puedan estar seguros de que están midiendo los efectos, si los hay, de la adicción y no los efectos de algún otro trastorno. En cuarto lugar, y quizás lo más grave, los sujetos del estudio no eran heterogéneos. Eran hombres y mujeres, incluidos siete no heterosexuales, pero a todos se les mostró porno estándar, posiblemente poco interesante, de hombres y mujeres. Esto, por sí solo, descarta cualquier hallazgo. ¿Por qué? Estudios tras estudios confirman que los hombres y las mujeres tienen respuestas cerebrales significativamente diferentes a las imágenes o películas sexuales. Esta es la razón por la que los investigadores serios en adicciones emparejan cuidadosamente a los sujetos. Estas fallas, que hacen que los resultados no se puedan interpretar, pueden explicar por qué algunos neurocientíficos omitieron estos artículos científicos en recientes revisiones de la bibliografía. Es fácil encontrar artículos en Internet que se basen en las afirmaciones de Prausy de que la adicción al porno ha sido desacreditada o falsada por estos dos estudios de electroencefalograma. Pero sus afirmaciones son incorrectas. La información generada por los estudios no respalda las conclusiones que ella extrae de estos. Peor aún, los problemas con la metodología hacen que la información no respalde de forma confiable ninguna conclusión. Otro de los temas de conversación de Prausy, ampliamente difundido, es que la adicción no existe. Solo existe una tendencia cultural a etiquetar la vergüenza sexual en torno a las conductas sexuales como trastornos adictivos. También ha calificado a los foros de recuperación en línea como foros de la vergüenza. La afirmación de la vergüenza es común entre algunos de los blogueros e investigadores más expresivos, algunos de los cuales parecen ser exreligiosos o reaccionar a una educación conservadora. Sin embargo, es una afirmación desconcertante, ya que la mayoría de los miembros de los foros en línea más populares de recuperación del porno parecen ser agnósticos o ateos y seguirían usando porno felizmente si no les preocuparan los síntomas graves. Cualquier vergüenza que sienten se debe a su incapacidad temporal para controlar el uso, no a la vergüenza sexual. Tampoco hay mucha evidencia de que las personas que postean en los foros estén interesadas en avergonzarse unas a otras. Los visitantes de sitios como Reddit, barra, a menudo se maravillan de los solidarios y bondadosos que son sus miembros. Además, no hay evidencia de que la vergüenza de ningún tipo induzca los cambios cerebrales bien establecidos relacionados con la adicción que los neurocientíficos de renombre están detectando en los cerebros de los usuarios de porno. De hecho, hay muchas razones para suponer que son los mismos cambios que están detrás de los autoinformes de adicción y condicionamiento sexual no deseado. Los sexólogos ruidosos no son los únicos que insisten en que el uso de porno es inofensivo o incluso beneficioso y, a menudo, basándose exclusivamente en sus propios artículos científicos. Tampoco es raro que los consejeros sexuales desestimen estudios correlacionales, longitudinales o de otro tipo que contradicen sus puntos de vista. Otros piden estudios doble ciego antes de tomarse en serio los supuestos daños. Aunque suene rigurosamente científico quien, después de todo, podría estar en contra de algo tan respetable desde el punto de vista científico como lo es el doble ciego. En realidad, es una profunda tontería. Doble ciego significa que ni el investigador ni el sujeto saben que se ha alterado una variable. Por ejemplo, ninguno de los dos sabe quién recibe el fármaco o el placebo. Simple ciego significa que el investigador lo sabe, pero el sujeto no. Debería ser evidente que ninguno de los dos tipos de estudio es posible en el caso del uso de porno. El sujeto siempre sabrá que ha dejado de consumir porno. Si oyes a alguien pedir estudios doble ciego, en este contexto, puedes estar seguro de una cosa, no saben de lo que están hablando. Como digo, el experimento de causalidad más esclarecedor posible en la actualidad, lo están realizando ahora mismo miles de personas en varios foros en línea. Los usuarios de porno están removiendo una única variable que todos tienen en común, el uso de porno. Este estudio no es perfecto. En sus vidas también intervienen otras variables. Pero eso sería igualmente cierto en un estudio formal que probara los efectos de, digamos, antidepresivos. Los sujetos siempre tendrán diferentes dietas, situaciones sentimentales, infancias, etc. Ya es hora de que los investigadores académicos objetivos sigan el ejemplo de los pioneros en línea y diseñen investigaciones que revelen una dirección causal que no esté abierta a interpretaciones politizadas. Algunos expertos creen que los negacionistas de la adicción al porno no son muy distintos de los cómplices de la industria tabacalera. La diferencia es que sus motivaciones, a menudo, parecen provenir de un positivismo sexual acrítico. Educación. ¿Pero de qué tipo? ¿Y quién la imparte? ¿Qué ocurrió cuando los investigadores formularon preguntas basadas en la realidad de los adolescentes, en lugar de en las teorías de los investigadores? Los datos rápidamente se alinearon con las anécdotas de este libro. Un estudio sobre sexo anal, realizado con hombres y mujeres de entre 16 y 18 años, analizó una amplia muestra cualitativa de tres lugares distintos de Inglaterra. En palabras de los investigadores, Pocos hombres o mujeres jóvenes declararon encontrar placentero el sexo anal y ambos esperaban que el sexo anal fuera doloroso para las mujeres. ¿Por qué las parejas practicaban sexo anal si ninguna de las partes lo encontraba placentero? Las principales razones dadas por los jóvenes para practicar sexo anal eran que los hombres querían copiar lo que veían en la pornografía y que está más estrecho. Y, a la gente le debe gustar si lo hacen, dicho junto a la expectativa, aparentemente contradictoria, de que será doloroso para las mujeres. Esto parece un ejemplo perfecto de entrenamiento cerebral adolescente. Así es como se hace. Esto es lo que debo hacer. También en el trabajo está el deseo de presumir ante los compañeros de ser capaz de duplicar los actos que se ven en el porno. Sin embargo, es posible que los consumidores de porno también busquen prácticas sexuales más atrevidas y una estimulación más intensa o estrecha debido a la sensibilidad debilitada al placer o de sensibilización que los investigadores señalan en los usuarios de porno de hoy en día. Si es así, los adolescentes necesitan algo más que debates sobre el placer, el dolor, el consentimiento y la coerción, recomendado por los investigadores del sexo anal. Los consumidores jóvenes también necesitan aprender cómo la sobreestimulación crónica puede alterar sus cerebros e impulsar una búsqueda progresiva de una estimulación más intensa. Los adolescentes ya se están dando cuenta de que el porno tiene efectos no deseados en sus vidas. Una encuesta realizada en 2014 a jóvenes de 18 años de todo el Reino Unido encontró lo siguiente. La pornografía puede ser adictiva. De acuerdo, un 67%. En desacuerdo, un 8%. La pornografía puede tener un impacto perjudicial en las opiniones de los jóvenes sobre el sexo o las relaciones. De acuerdo, un 70%. En desacuerdo, un 9%. La pornografía ha ejercido presión sobre las niñas o las jóvenes para que actúen de una determinada manera. De acuerdo, un 66%. En desacuerdo, un 10%. La pornografía conduce a actitudes poco realistas hacia el sexo. De acuerdo, un 72%. En desacuerdo, un 7%. No hay nada malo en ver pornografía. De acuerdo, un 47%. En desacuerdo, un 19%. ¿Es posible que los adolescentes que han crecido con el porno en streaming y han observado los efectos en sus compañeros sepan más sobre su impacto que los sexólogos que se esfuerzan en educarlos? Solo el 19% de los adolescentes vieron algo malo en ver pornografía, pero más de dos tercios percibían los efectos nocivos del porno. Estos resultados sugieren que muchos jóvenes no encajan en la narrativa sexológica sobre el porno. No creen que esté mal ver pornografía. Es decir, presumiblemente, no la rechazan por motivos puritanos o por vergüenza a causa de un negativismo sexual. Sin embargo, muchos de los que no se oponen a la pornografía como tal creen que puede causar serios problemas. Dada la evidencia, tenemos que escuchar a los usuarios actuales y a sus pares porque el fenómeno avanza muy deprisa. Parece inútil tratar de mantener a los adolescentes alejados por completo del material explícito y, descuidadamente irresponsable, no informarles adecuadamente sobre su potencial dañino. Entonces, ¿qué hacemos para preparar a los potenciales usuarios de porno para que, al igual que los fumadores, puedan elegir con conocimiento de causa? Quizás hayas oído que la educación es la solución. Estoy de acuerdo, pero dicha educación debe ser impartida por expertos formados en la neurociencia relevante. Los consumidores deben ser conscientes de los síntomas que presentan los usuarios actuales de porno en Internet, así como de cómo aprende el cerebro, cómo el consumo excesivo crónico puede empeorarlo, llevando a un condicionamiento sexual, adicción, y qué implica revertir los cambios cerebrales no deseados. Además, todas las edades pueden beneficiarse del conocimiento de cómo el primitivo mecanismo de apetito del cerebro, el circuito de recompensa, tiene prioridades establecidas por la evolución, promover la supervivencia y el éxito genético. Él vota, sí, por más calorías o más oportunidades de fecundación, independientemente de las posibles consecuencias. La gente también necesita saber que el equilibrio del circuito de recompensa es indispensable para el bienestar emocional, físico y mental a lo largo de toda la vida, debido a su poder para dar forma a nuestras percepciones y prioridades sin que seamos conscientes de ello. Y estar informados de los métodos que ayudan a los seres humanos a buscar el equilibrio del circuito de recompensa, ejercicio y otros factores estresantes beneficiosos, tiempo en la naturaleza, compañerismo, relaciones sanas, meditación, etc. Una vez que comenzamos a pensar con claridad sobre la neuroplasticidad, inevitablemente nos vemos atraídos por la pregunta sobre qué queremos de la vida, qué consideramos que es una buena vida. Cada uno de nosotros debe responder eso por sí mismo. Pero podremos hacerlo mejor cuando comprendamos las amenazas que algunas sustancias y conductas suponen para nuestra capacidad de elegir la vida que queremos. La autodeterminación requiere que nos comprendamos a nosotros mismos lo mejor que podamos. Cuando tratamos con jóvenes, tenemos una responsabilidad aún mayor de comprender los riesgos que puede presentar el material sexual explícito. Los adolescentes no pueden decidir con seguridad por sí mismos lo que constituye una buena vida y hay motivos para pensar que la alteración de sus circuitos de recompensa puede pasarles más la factura que a los adultos. Por tanto, también me gustaría ver una educación generalizada sobre las vulnerabilidades únicas del cerebro adolescente con respecto al condicionamiento sexual y la adicción. Los cerebros de los adolescentes son más plásticos que los cerebros de los adultos y, evolutivamente hablando, su trabajo más importante es adaptarse a su entorno sexual para que pueda reproducirse con éxito. Lleva a los niños al campo y pídeles que miran los efectos fisiológicos que tiene en ellos. Ayúdalos a apreciar las posibilidades de conexión y realización que no necesitan acceso al Wi-Fi. Anímalos a tomar un descanso de las pantallas. Sabemos mucho más sobre el funcionamiento del cerebro que hace unos años. Le debemos compartir a los jóvenes ese conocimiento y ayudarlos a prosperar en una cultura en la que se pueden hacer fortunas con la soledad y la adicción. En cambio, a veces se oye que las escuelas solo tienen que enseñar a los niños sobre el consentimiento, el bullying a los que son diferentes, los riesgos de la vergüenza sexual y cómo distinguir el porno bueno del porno malo. Por ejemplo, en 2013, el Daily Mail proclamaba Los profesores deberían dar clases de pornografía y decir a los alumnos que no todo es malo, según los expertos. El argumento es que todo lo que uno necesita saber para disfrutar del porno es la diferencia entre la fantasía y la realidad. Lamentablemente, no hay ni una sola evidencia científica que respalde la idea de que dirigir a los niños hacia el porno bueno les evitará problemas o los preparará para el entorno hiperestimulante actual. De hecho, esta idea va en contra de cientos de estudios científicos del cerebro sobre la adicción a Internet, así como investigaciones sobre los usuarios de pornografía en Internet. Todos sugieren que el Internet en sí mismo, es decir, la entrega bajo demanda de un sinfín de estímulos atractivos, es el principal peligro. Incluso si los usuarios de porno limitan sus excursiones al porno bueno, aún corren el riesgo de perder la atracción por parejas reales si, sin darse cuenta, condicionan su respuesta sexual a las pantallas, el boyerismo, el aislamiento y la capacidad de hacer clic para obtener más estimulación a voluntad. Solo uso imágenes fijas de mujeres atléticas, pero estoy buscando a esa chica o imagen adecuada que me excite, así que veo cientos por sesión. Mi novia actual en realidad encaja con lo que me masturbaría. Aunque me siento muy atraído por ella, estoy notando erecciones débiles. Creo que mi cerebro se ha reconfigurado al aspecto de búsqueda, así como a la variedad y la comodidad de no tener que complacer a nadie más que a mí mismo. Ver porno bueno no erradicará los riesgos, como tampoco lo hará el dejar a los espectadores en la ignorancia de la ciencia detrás de los daños potenciales, por miedo a avergonzarlos. Para los usuarios, cuyos cerebros se adaptan fácilmente en respuesta a la sobreestimulación y se desequilibran como consecuencia y en un mundo en el que se puede acceder a imágenes sexualmente excitantes de forma instantánea e interminable, ¿existe algo así como el porno digital bueno? Una sola imagen explícita no va a causar problemas, como tampoco una cucharada de azúcar va a provocar diabetes. Pero en Internet hay azúcar por todas partes. Para los usuarios religiosos, exreligiosos o no religiosos, la incesante novedad erótica de Internet es un arriesgado estímulo supernormal. También debería ser evidente que enseñar sexo realista no impide que los adolescentes accedan a contenidos extremos cuando se les deja, literalmente, a su suerte. Los cerebros de los adolescentes evolucionaron con una inclinación por lo extraño y lo maravilloso. Se sienten poderosamente atraídos por la novedad y la sorpresa. Una política tan ingenua sería como darle a un adolescente una edición vieja de Playboy y decirle que el único contenido adecuado está en las páginas 5 a 8. Como adolescente, ¿qué páginas habrías consultado primero? Ya que estamos hablando de esto, las hipótesis del porno bueno, el porno malo y la vergüenza sexual pueden surgir de una intención poco noble. Sientan las bases para un debate interminable sobre los valores. Invitan a los periodistas más ruidosos y dedicados a hacer lobby en favor de la idoneidad de sus tipos de porno preferidos, al mismo tiempo que sostienen que los críticos intentan imponer sus arbitrarios estándares de vergüenza. Pero, francamente, como demuestra la investigación, el contenido del porno y la orientación del espectador pueden tener poca importancia en comparación con el método de entrega. Desde la llegada de los clips de videos porno en streaming, la escalada y transformación de los gustos sexuales, una serie de disfunciones sexuales, y la pérdida de atracción por parejas reales parecen estar afectando a un porcentaje de todos los grupos homosexuales, heterosexuales y bisexuales. Lo que parece crear problemas es la forma en que los usuarios pueden sobreestimularse. Hablando de ese peligro, nadie sabe aún qué traerá consigo el porno de realidad virtual, pero los informes, tanto del laboratorio como de la vida real, son siniestros. La reacción de todas las personas a las que se lo he mostrado es la misma. Mierda. Esa mierda es intensa. Esto lo cambiará todo. Fui uno de los primeros usuarios de la realidad virtual y durante 2015 las cosas empezaron a despegar de verdad, pero también lo hizo mi adicción. Por primera vez en mi vida, pagué por ver porno porque no quería esperar a que los torrents estuvieran disponibles. Tengo 42 años y he sido un PMO, hero, o sea, un porno masturbación orgasmero, prácticamente todos los días desde que tenía unos 12 años. Nunca he tenido problemas con la disfunción eréctil inducida por el porno. Solo he estado expuesto al porno de realidad virtual durante unos pocos meses, quizá dos veces al mes. Pero, solo esa exposición limitada ha desencadenado algunos problemas con la disfunción eréctil inducida por el porno. No vale la pena. Tenemos que hacer algo para combatir esta mierda. Los niños que crecen en un mundo de porno con realidad virtual van a pasar por un infierno. Para la industria del porno serán peces en un barril. Depende de nosotros, los que tenemos el conocimiento, la experiencia y los medios ayudar a la futura generación. Podríamos ser la generación que acabe con el porno si unimos nuestras energías. Pero si al menos dejamos nuestro mensaje tan claro como un par de tetas de píxeles, podríamos darle a la próxima generación de hombres una oportunidad de luchar. Por ahora, alejemos el debate de las distracciones no científicas y volvamos a los efectos en los usuarios de porno y a la ciencia sólida que ayuda a explicar lo que están experimentando. En el proceso, todos podemos aprender mucho sobre la sexualidad humana. Al final, este enfoque también servirá a los usuarios de porno. Al igual que los fumadores, podrán tomar decisiones informadas sobre el consumo de pornografía con pleno conocimiento de sus riesgos para cerebros plásticos como el nuestro. Somos lo que hacemos repetidamente. Aristóteles. Lecturas complementarias. Mean Genes. From Sex to Money to Food. Taming our Primal Instincts. Autores, Bornham y Fellan. Año, 2000. Libro divertido e informativo sobre cómo los circuitos de recompensa del cerebro nos llevan a hacer cosas que no siempre nos benefician. Love you. Hate the Porn. Healing a Relationship Damaged by Virtual Infidelity. Autores, Chamberlain y Steurer. Año, 2011. Guía práctica para parejas casadas, en la que un miembro de la pareja se sintió profundamente molesto por el uso de porno de la otra pareja. Wack. Addicted to Internet Porn. Autor, Noah Church. Año, 2014. Año, 2014. Cuatro años que se recuperó de una disfunción sexual relacionada con el porno. The Brain that Changes Itself. Autor, Norman Deutsch. Año, 2007. Libro fascinante sobre la plasticidad cerebral, con un capítulo sobre sexo y porno. The New Naked, The Ultimate Sex Education for Grown Ups. Autor, Harry Fish. Año, 2014. Libro de autoayuda estándar para parejas con problemas relacionados con el porno. The Porn Myth. Exposing the Reality Behind the Fantasy of Pornography. Autor, Matt Fratt. Año, 2017. Fratt se enfrenta a los argumentos habituales de los detractores de la adicción al porno. Understanding and Treating Sex Addiction. A comprehensive guide for people who struggle with sex addiction and those who want to help them. Autora, Paula Hall. Año, 2013. Guía práctica para terapeutas y afectados por el porno por una terapeuta británica. Porned out. Erectile dysfunction, depresión, and seven more selfish reasons to quit porn. Autor, Brian McDougall. Año, 2012. Libro breve y útil escrito por un usuario de porno recuperado. The Porn Trap. The Essential Guide to Overcoming Problems Caused by Pornography. Autores, Wendy y Larry Maltz. Año, 2010. Guía práctica para terapeutas y afectados por la pornografía, escrita por terapeutas estadounidenses. Cupid's Poisoned Arrow. From Habit to Harmony in Sexual Relationships. Autora, Marnia Robinson. Año, 2011. Analiza los efectos del sexo en el cerebro y las relaciones, con un capítulo sobre el porno. How Sexual Desire Works, The Enigmatic Urge. Autor, Frederick Toetz. Año, 2014. Toetz, catedrático emérito de psicología biológica en la Open University, describe la relevancia de la neuroplasticidad para casi todos los aspectos de la sexualidad humana, incluida la adicción.